de información para poderle brindar el desarrollo de una etapa más, etapa que tiene todos los ingredientes de ser definitiva de la carrera. Regularmente se dice que el último día es el pasado. Hola, qué tal amigos de Biciclifos, sean todos ustedes muy pero muy bienvenidos a esta la transmisión en vivo. Tenemos una nueva etapa, etapa número 7 de la vuelta Altachira 2024. Así que un saludito muy especial para todos ahí que se empiezan a unir. Por acá ya tenemos varias personas que se han conectado, 16 personas que están ahí conectadas y subiendo, así que muchas pero muchas gracias a todos porque nos han permitido llegar a sus hogares, a la oficina, a donde quiera que estén ahí pegaditos a Biciclifos. Y ya somos 30, así que muchas gracias. Ahí se van uniendo más personas. Ir saludando a María Eugenia, a Audias Cabrera, a Mel Quinsalas, a Ovidio, a Michael Rodríguez, que se acaba de suscribir también. Buenos días desde Cúcuta, esperando los corredores. Guillermo Durán, Manuel Silva. Ahí empiezan a llegar. Muchas pero muchas gracias entonces a todos los que empiezan ahí a estar pendientes de la transmisión de Biciclifos. Y bueno, pues contarles que hoy es la penúltima jornada de ciclismo que vamos a tener en la vuelta Altachira. En contados instantes vamos a tener entonces la alargada. Las imágenes que están viendo en ese momento son en diferido de lo ocurrido el día de ayer. Etapa donde Jurgen Ramírez llegó en esa primera posición y sorprendió a muchos, aunque bastante lo estaban esperando, pero allí un caicedo también que se defendió hoy a escasos pues 33 segundos tiene Juan Ruiz. Así que una etapa como la de hoy está servida para que sea un etapón de ciclismo que podamos tener el mejor desempeño y sobre todo un muy buen espectáculo de lo que nos gusta, ¿no? Del ciclismo grande como es esta, la grande de América. 140.9 kilómetros con salida desde Ureña y llegada en Cerro del Cristo será entonces el perfil de la etapa del día de hoy. En breve los vamos a tener acá ya disponibles para que lo vean y sobre todo pues una llegada en Cerro del Cristo, pero antes una incursión en territorio nacional, en territorio colombiano. La vuelta Altachira sale de Venezuela y va a entrarse en territorio colombiano en Cúcuta en un circuito allí que van a hacer por el malecón, así que pendientes porque vamos a tener también la vuelta Altachira saliendo de Venezuela y entrando a Cúcuta. Así que muchas gracias y vamos a ir saludando a más personas que se acaban de unir mientras los dejo con el enlace de Tama Estéreo 103.9 FM que ahí están ya conectados y llevándonos siempre la mejor información los amigos de Tama Estéreo. Entonces vamos a ir saludando. Por acá tenemos a Guillermo Durán desde Punto Fijo, Manuel Silva también. Dice buen día, saludos camarada, compañero William y demás integrantes de este prestigioso grupo de chat activo desde Barquisimeto, Venezuela para el desarrollo de esta vuelta. Gracias Manuel. En Mango también desde Cartagena de Indias. Un saludo muy especial a Delmo Sánchez. Julián Casanova nos está saludando desde Ciudad del Carmen en Campeche, México. Un saludo para Julián en la distancia. Muchas gracias y creo que debes estar siguiendo también a Isaac del Toro, ¿no? El Toro mexicano, el de Ensenada, Baja California. Allí que está dando mucho de qué hablar en el Santos Tour Down Under, que si no han visto el resumen vayan a verlo también en el canal. José Ramírez dice hola, buenos días. Un miembro más. Saludos. Gracias José. José Ramírez. También Ender Antonio Aguilar está ahí. Nos dice cómo va la clasificación general. Vamos a escuchar un momentico los amigos de Tamay. Ya te digo la clasificación general. Último sprint kilómetro 107 en el aeropuerto de la ciudad de San Antonio. Posteriormente vendrá el premio de montaña de los cacaos que es de segunda categoría en el kilómetro 125. Ese es el menú que por ahora tenemos preparado para ustedes y al cual les estamos invitando en nuestro desarrollo informativo de contarles exactamente de lo que pasa con él. Bueno, la clasificación general, mientras recuperamos el audio de Tamá Estéreo, Jonathan Caicedo está entonces liderándolo con 18 horas 59 minutos y 51 segundos. Juan Ruiz está en la segunda posición a 33 segundos. Este corredor que es del gobierno de Trujillo. Corredor venezolano tercero está Nelson Camargo, también del gobierno de Trujillo a 102. Cuarta posición para Luis Pinto de Mutrain Plus a 109. El top número 4, top número 5 con Jonathan Monsalve. La selección de Venezuela a 1'46". Sexto, Edgar Pinzón. Está allí Edgar Pinzón entonces este corredor que es del GW Erco Chimano. Entonces está ahí en la posición número 6. Séptimo para Pedro Sequera. Ojo ahí. Atentos a lo que dice Tamá Estéreo que nos está diciendo también información importante. La etapa de ayer tiene 17 puntos. El cuarto, Juan Ruiz del gobierno bolivariano de Trujillo, 15 puntos. Y luego está Luis Mora de la Fundación Ángeles Hernández Ríategui Deportes con 12 puntos. A propósito de Luis Mora, yo diría que es un corredor que por coraje está terminando la vuelta al Táchira. Estuve observando las heridas, las laceraciones en el pequeñito corredor del municipio Uribante de Pregonero que llegó con serias pretensiones de pelear la carrera. Que de igual manera en la etapa que fue hacia Mérida fue uno de los grandes protagonistas. Pero que producto de la caída en la etapa que nos condujo hacia la grita justo cuando se transitaba por la autopista de la Fría se llegó al sector de San Félix. Ya en el retorno en la autopista ahí se presentó la caída donde estuvo involucrado Luis Mora llevando la peor parte. Así se está comportando esto de los premios de montaña. Ya estamos listos para partir. Ya está listo también Jesús Emilio el Chuy Pineda con el Pipo Quintero porque esto va a comenzar a rodar. Sí señores punto de partida con Chuy Pineda. El hombre que pone a cancanear, el hombre que pone a timbrar a la gente de Tu Parley. Bueno entonces en contados instantes vamos a tener entonces esa salida. Atentos van compartiendo esa transmisión en vivo con más personas. Denle un like si no le han dado un like. Suscríbanse al canal. Es importante que se suscriban para que no se pierdan todos esos contenidos. Además cuando se suscriben al canal y están muy pendientes de los resúmenes que hacemos van a tener la posibilidad de ganarse en una espectacular bicicleta. Y aprovecho para lanzar la promoción de esta bicicleta para que ustedes la vean. También quiero contarte que en este 2024 estaré entregando esta espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek totalmente gratis. Para participar solamente ve darle un like a este vídeo, suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejarme un comentario. Para mayor información en la descripción de este vídeo encontrarás las bases legales del concurso. Continuamos con el resumen. Bueno y es que entonces ustedes se preguntan William cómo me puedo ganar esa bicicleta. Es muy fácil. Mire, durante... Nosotros llevamos acá en YouTube alrededor de unos siete años. De los cuales en los últimos cuatro años empezamos a entregar premios y esto ha sido un éxito total. Hemos entregado jersey, ciclo computadores, dinero en efectivo. También hemos entregado ya una bicicleta de ruta también. Y este año decidí... El año pasado fueron dos premios de 250 dólares y este año decidí entregar una bicicleta. ¿Cómo se la pueden ganar? Muy fácil. Aparte de las transmisiones en vivo, nosotros hacemos acá en YouTube resúmenes. Resúmenes de todas las competencias. Nos vemos las competencias de cuatro o cinco horas y lo resumimos en un vídeo de ocho o diez minutos. Y esos resúmenes es importante que ustedes los vean. En el canal están. Ahí los buscan en los vídeos. Ahí están. Y le dan un like al resumen. Se suscriben al canal si no lo han hecho. Activan la campana de notificaciones y dejan un comentario. Con esas cosas es lo básico que deben hacer. Ya con eso empiezan a participar. Solo es necesario que dejen un comentario en cada resumen. Y con mucho gusto en diciembre estaré entonces anunciando mediante un sorteo quiénes fueron los ganadores. Más o menos hago unos 300 vídeos al año. Entonces vamos a sacar 300 preseleccionados. Un preseleccionado o preseleccionada por vídeo y en diciembre se sortea entre todos y ese va a ser el ganador. Más información en la descripción de los resúmenes. Ahí lo van a tener. Y pues me acompañan en las transmisiones en vivo como la vuelta al Táchira. Así que es pendientes y ya seguir creciendo esa familia ciclística que ya somos 83 mil 428 personas. Así que vamos a continuar. Mientras vemos acá en diferido las imágenes del día de ayer. La etapa número 6. Con la victoria de Jürgen Ramírez y la defensa de Jonathan Caicedo en esa clasificación general. Juan Ruiz también ahí muy pegadito a 33 segundos en la general. Así que vamos a ver qué ocurre. En las imágenes que vemos en el vídeo aquí a la parte derecha de la pantalla de ustedes. Esta parte acá. Aquí. Aquí. Acá en esta parte. Eso es las imágenes en diferido de Benet Televisión. Por el momento no tenemos imágenes en directo. Todavía Benet no transmite. Así que estas son las imágenes en diferido de lo acontecido el día de ayer. Y entonces en breve, tan pronto las tengamos, lanzamos la transmisión de ellos y la retransmitimos. Debajo de ese vídeo está información de Radar Ciclismo y de Jenser Barona, que los estamos siguiendo a través de su cuenta de Twitter, que nos dan información muy puntual acerca de esta a la vuelta al Táchira y el enlace de Tama Estéreo 103.9 FM. Así que ya ahorita va a salir en esta pantalla los perfiles para que lo vean y ya esa subida hoy al Cerro del Cristo. Así que nos vamos a ir al enlace de Tama Estéreo. Creo que lo más cercano a Jonathan Caicedo. Así que mucha suerte, Leo, que todo salga bien y bueno, que al final se pueda dar lo que ustedes han planificado para esta mañana y en una carrera que seguramente nos va a entregar muchas emociones desde que se dé el primer pedalazo. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes y verdaderamente alegre y contento. Y ojalá que se nos dé el objetivo que es ganar la etapa y ganar la vuelta. Muchas gracias. Leonardo Sierra, el técnico del equipo Gobierno Trujillo. Y Carlito Maya, aquí está nuestro comentarista, don Pipo Quintero, William. Esto está para arrancar, esto está listo, a punto de caramelo para dar inicio a la etapa. Saludamos a la gente del CENIAP que llega por acá. Saludos para todos ellos y que pagan los impuestos. Sí, señor, estaremos ya entrando en territorio de Tropicana, la más bacana de Cúcuta. La número uno, un abrazo para Iván Barrios, el director de Tropicana, para Andrés Guzmán, el gerente de Caracol. Hoy el malecón es de Tropicana, como siempre, como toda la vida, de Tropicana, 980M y 89.7 con la mejor música para toda Cúcuta. Así que alertamos a todos los oyentes del ciclismo en el malecón de Cúcuta. Hoy con Tamá, 103.9 y Tropicana, la más bacana. Bueno, ya tenemos imágenes en directo de Benet, así que vamos a ir de una vez a Benet, que ya tenemos las imágenes en directo, pendientes. Ya se las vamos a colocar y se viene entonces la salida aquí ya de la etapa número 7777. Etapa espectacular, así que pendientes porque vamos a tener la llegada en Cerro del Cristo el día de hoy. Muchos me decían, William, ¿y no van a subir a la Casa del Padre este año? No, no van a subir a la Casa del Padre, subida entonces al Cristo el día de hoy. Entonces ahí ya tenemos imágenes en directo, imágenes en directos de Benet Televisión. Muchas gracias a ellos por esta transmisión que nos están haciendo pendientes. Vamos a ver si este año, perdón, si esta etapa, porque hallamos cuatro etapas que Benet no nos muestra la salida. Pero bueno, lo importante es que tenemos imágenes de la llegada y la espectacular transmisión de Tamá. Sí, señor, todo listo, preparado, se está despejando para la salida de la partida, para los que no tienen nada, los que nada tienen que ver con la carrera, así que poco a poco, mucho público aquí, mucho público. La verdad que ha venido, como siempre, Nureña, le dan ese respaldo multitudinario a la vuelta más importante de América, la vuelta al Táchira en bicicleta. Estamos viviendo por todos los honores la penúltima etapa de la vuelta al Táchira en bicicleta desde Nureña. Tendremos cuál va a ser el recorrido, mi estimado Pippo, que nos va a conducir hasta Capacho, al Cerro del Cristo. Sí, señor, arrancamos aquí en Nureña e iremos a buscar el cruce, el sector izquierdo, para buscar la vía San Antonio. Después del central a Superhéroe Ureña, iremos sobre Tienditas Cruce, al puente Atanasio Girardot, para ir tomando el paso por el Escobal, por la Reoma de San Luis, buscar el puente Guadua, y buscar el malecón de la ciudad de Cúcuta, para las nueve circunvalaciones, y el registro de los tres esprim en la ciudad de Cúcuta. Ahora, permítame saludar a los amigos de la Fiscalía en Cúcuta, del CTI, a Martín Villavizar, y al director del CTI en la ciudad de Cúcuta, el fiscal de Fiscales. Un abrazo, doctor, para usted, para todos ellos, para el doctor Martín Baez, y para toda la gente de la Fiscalía, que está conectada con Tropicana 980M, don Jonathan Torres, don José Román Rodríguez, Cieguito, todos los oyentes del ciclismo en la capital del norte de Santander. Nos vamos a Flamenco Restaurante, que bueno comer comida española en la feria, antes o después, no importa cuándo, vámonos al parador turístico El Mirador, allí está Flamenco Restaurante, y hoy el gran concierto Alex Manga en la cantina, en Como en Casa, esto en la avenida 19 de Abril, allí está, en el centro comercial, hoy gran concierto de Alex Manga, Máfres Seguros, tenemos 80 años cuidando lo que te importa, amplia gama de cobertura, seguros para tu familia, patrimonio y vehículo, Máfres Seguros, arroba Máfres, guión bajo B, y en Azogata estamos listos para que disfrutes de San Sebastián, con exposiciones, concursos, música y gastronomía, este hoy, este 20, sí señor, espectáculo artístico musical, no se lo pueden perder en Azogata, visita la cántara, el sitio más bello, más exclusivo de Azogata, Chuy Pineda. Sí señor, va a partir entonces, la séptima etapa de la vuelta, el taxi en bicicleta, ya son las 10 de la mañana, 0 minutos, aquí no tenemos correctamente la visual, ahí nos apoya Miguelito, nuestro conductor del 2, Miguel, el hombre de confites, sepas, ahí está, muy pendiente, para cantar la zona, por supuesto, para entregar toda la cobertura, en el momento que salte, y parta esta etapa, claro, esto es una calle muy angosta, en un sitio, pero bueno, siempre se busca el tema comercial, y por ello, no, no importa la calle como esté, pero siempre hay que buscar. Bueno, en contados instantes, vamos a tener la salida, ya va a salir, la etapa número 7, con salida de Ureña, y llegada en Cerro del Cristo, sale la etapa, sale la etapa, no tenemos imágenes de Benet, pero ya salió la etapa. Partió cronómetros en cero, se activan los cronómetros aquí en este preciso momento. Cronómetros en cero, que Dios les bendiga a todos los corredores, y mucha suerte para todos, vamos a ver hoy la batalla entre Caicedo y el señor Juan Ruiz, vamos a ver si Jürgen Ramírez también hoy sorprende. Atentos, bienvenidos al resumen, y esto ha iniciado. La penúltima de la vuelta, el tache de edición número 59, la del 20-24, se empieza a rodar los primeros metros, los primeros kilómetros, con el pedalista Jonathan Caicedo, líder de la carrera del equipo Petrolike de México, el ecuatoriano que ha hecho una gran carrera, como también aparece Juancito Ruiz, el muchacho del gobierno de Trujillo, donde está también el pedalista Jimmy Briseño, donde está Nelson Camargo, hombre es importante en la clasificación general individual, ya empieza a rodar la carrera, el rugir de la sirena, ahí está la emoción de la afición despidiendo a esta séptima vuelta del tache en la partida, aquí en Nuriña, Franklin. Así es, con leche a vita, leche en tera vita, leche en polvo, tipo la campiña, producto tachinense, leche en tera vita, un producto de primera calidad, la consigues en todos los supermercados y abastos del Táchira, hoy nos vamos a Flamenco, sí señor, ambiente de feria, comida española, qué delicia en el parador turístico, el mirador, allí está Flamenco, y hoy Alex Manga está en la cantina y en como en casa, en la avenida 19 de Abril Centro Comercial, Alex Manga en concierto, nos vemos bien temprano, Suerolito, sabías que Suerolito favorece la reposición de líquidos de forma inmediata, evitando la deshidratación durante el ejercicio físico, contiene sales de sodio, potasio, cloro, citrato, además de glucosa, pídalo en Farma Oncológica, Farma Todo Locatel y todas las farmacias, es Suerolito, y el 26 de enero en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, el sentimiento y el pañanato, sí señor, Juntos por primera vez, Giancarlo Centeno, Eber Vargas, Daniel Velázquez, Emerson Plata y Esteban Mijía, entradas a la venta de los campos tácticas, el FR Móvil, Technology, Perahorro, La Gran Cosecha, Garzón y Baguelo, el evento bañanato, el corto Abena, Chuy Pineda. Sí señor, lote compacto en este momento, en las principales calles de Ureña, dejando Ureña en ese instante, la caravana multicolor de la vuelta al taxi de bicicleta, en esta edición número 59, la del 2024, en la séptima etapa, gracias a Ureña por todo el respaldo que le brindan a la carrera, a la caravana de la vuelta al taxi de bicicleta, a través de Tamaeserio, una 103.9 FM, la radio de la vuelta, la número uno, Tamaeserio.com en la señalita. Mami, ¿dónde viene? Atención, estamos tomando rumbo hacia el central Azucarero, después tomaremos el sector de Tienditas, y posteriormente el viraje hacia el puente Atanasio Girardot, ahí entrará ya la carrera a territorio colombiano, saludos para la gente que tendrá el manejo de la carrera en Colombia, y a los jueces y cronometistas, a los comisarios, un saludo para Ricardo Cano, veterano de mil batallas, comisario colombiano que tendrá también participación en el manejo del territorio colombiano, y a la autoridad de tránsito de Villa del Rosario. Bueno, 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 entonces vamos ya, mientras empiezan a rodar esos primeros kilómetros, vamos a escondernos por aquí, un momentico para que ustedes vean lo siguiente, son los perfiles, la etapa entonces que sale de Ureña, y nos llevarás a Cerro del Cristo, tendrá 140.9 kilómetros de recorrido, esa es la planimetría, vamos a ver el primer premio montaña del día, vamos a ver, ella va a cambiar la transición, para que ustedes vean el alto de los cacaos, es un premio de segunda, 8.1 kilómetros al 7.4 por ciento de inclinación, subida, todo está en rojo, porque todo está sobre el 7 por ciento, así que está buenísimo este alto de los cacaos, premio de segunda categoría, luego vamos a tener la subida al Cerro del Cristo Rey, premio de segunda, 4.6 kilómetros al 6.2 por ciento de pendiente media, pero mucha atención, porque entre el kilómetro 3 y el kilómetro 4, ya para coronarlo, tenemos una rampa del 11.9 por ciento, así que un kilómetro ahí duro de 11.9, será entonces ese plato fuerte, y así es el último kilómetro, que pica totalmente todo, todito, todo hacia arriba, entonces no hay duda de que hoy la etapa va a ser definitiva, va a ser una etapa donde la decisión la tienen los hombres de la general, para atacarse, y para medirse las fuerzas, y sobre todo esas piernas, a ver qué es lo que les va a pasar el día de hoy, así que pendientes, esa es la altimetría entonces de este día, con el paso de cuatro sprint allí, que en realidad van a ser ese circuito, que vamos a tener tres, de los cuales sprint que tenemos, serán en el circuito en Cúcuta, porque tendrán que dar allí hasta ocho vueltas, en ese circuito en Cúcuta, por el malecón, y salen, ingresan a San Antonio, y suben hasta el Alto de los Cacaos, que es durísimo, así que pendientes, y quiero ir saludando a más personas que se unen, por ejemplo, está por acá Don Boris James Cardona, que es miembro del canal, al igual que Don César Rodríguez, que nos ve de Chile, Don Boris aquí es de Colombia, y Don César desde Chile, ellos son miembros exclusivos, miembros VIP del canal, que tienen accesos, aparte de ser suscriptores, tienen acceso a algunas cosas premium, como el grupo de WhatsApp de biciclifos, el número de teléfono personal, para que me llamen, para que me escriban, si lo desean hacer, información puntual, que ellos reciben primero, antes que lo que se publica en el canal, y videos exclusivos y transmisiones, que en su momento los estaré haciendo, así que, ellos son miembros del canal, que se han hecho miembros, con el pago mensual de un dólar, ahí en el botoncito que dice unirse, si lo desean hacer, lo pueden hacer las personas, que estén escuchando esto, y pues bueno, un saludo también para, Vehículos Trujillo, nos está sintonizando, también Jeffrey Rodolfo Medina, nos dice que hoy gana, el capachero Nelson Camargo, Pedro Gómez, saludos desde Caracas, también José Carvajal, nos está saludando desde Caracas, Edgar Hernández, nos está saludando, dice que, felicitaciones a todos los, organizadores de la Vuelta Grande de América, y que a la Vuelta del Táchira, Marisela Marín, nos está saludando también, Dióxides Carmona, dice Oscar Antonio, excelente transmisión de Tamá, Estéreo 103.9, felicitaciones al pie del cañón, con la Vuelta del Táchira, saludos desde Valencia, Estado Carabobo, Venezuela, Ángel Albornoz, buenos días, que Dios bendiga a todos los ciclistas, saludos desde Perú, Gustavo Mendoza, dice transmisiones como la de Ecos del Torbe, no creo que volvamos a ver, si Ecos del Torbe, emisora histórica, legendaria, espectacular, que tenía una gran cobertura, Ecos del Torbe, Carlos Padrón, desde Barranquilla, Colombia, muy buenos días, William, y gracias por la transmisión de la Vuelta del Táchira, séptima etapa, Irma, nos está saludando, nos dice, hola, buenos días, hoy será una etapa decisiva, habrán algunas fugas importantes, y saludamos también a Daniel Segovia, desde La Fría, nos está saludando también, Oscar Antonio, y demás personas, así que vayan dejando su mensaje, para que los podamos leer, y nos vamos a conectar con Tama, mire, ya tenemos las imágenes, de lo que había acontecido, la salida, ya salieron, pero esas son imágenes, en diferido de la salida, que nos proporcionan los amigos, de Benet Televisión, nos conectamos nuevamente, con Tama Estéreo, el día de hoy, Franklin, reiterado saludo, desde la escotilla, del 2, con nuestro conductor, Miguel El Gordo, Jacome, nuestro técnico, Nelsito Gámez, nuestro comentarista, Julián El Pipo, Quintero, el de Tropicana, de Colombia, Caracol, Franklin, Pineda, el primo, aquí nuestra voz comercial, el relato, un amigo, Jesús Emilio, el Chuy Pineda, nos vamos al 1, entra a informar la 1, prevención de cambio, con sella tu parlay.com, somos la página deportiva, número 1 en Venezuela, sella tu parlay.com, vamos a los toros, la mejor corrida, jueves 25, viernes 26, sábado 27, con las figuras del toreo, ya está aquí, en la avenida 4 y centenaria, Fiat, el mejor carro del mundo, en auto, Andes, y Bioglass, me siento con energía, y vitalidad, gracias al kit multivitamínico, y Bioglass Pharmaceuticals, oígame Alfredo Castro, el narrador de las Américas, el maestro Alfredo Castro, Iván Alirio Ramírez, el primer comentarista, y ciclismo de Venezuela, John Freddy Carrascal, Don Richard de Pablo, oígame Alfredo, conecte, acciones, al aire, ¡Ay, a mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! ...uno, nueve minutos, cincuenta segundos de recorrido, tiempo de Isiguache, es el édito del tiempo, aquí estamos señoras y señores, listos para pasar la frontera, el señor gobernador del estado Táchira, está esperando aquí, con una gran comitiva, realmente lo rodea, una gran comitiva aquí, lo que va a ser la recepción, de la caravana, y naturalmente, la entrega, a la gobernación de Norte, de Santander, de toda esta gran caravana ciclística, de la vuelta al Táchira, en contado segundo, después de cara atrás, a Tiendita, nos ha prestado entonces, para pasar, el doble puente establecido aquí, en este que es precisamente, la Tanasio Girardot, puente y frontera, realmente importante, de dos países que se unen, así que mi estimado flaco, todo preparado, para pasar la frontera, escucho a Iván Alirio Ramírez, es que un biotex laboratorio, elige bien, elige calidad, elige biotex, ya estamos rodando, esta penúltima etapa, de la vuelta al Táchira, en bicicleta, que ha partido, hace escasamente, unos diez minutos, en Ureña, ya nosotros, buscando el puente, a Tanasio Girardot, para ingresar, a la ciudad, de Cúcuta, donde estaremos, cumpliendo, con el circuito, de nueve vueltas, ya Alfredo, les estará explicando, con esta, los lugares, que estaremos, tocando, en el circuito, en Cúcuta, luego, retornaremos, después del circuito, de las nueve vueltas, hacia el puente, a Tanasio Girardot, para ir, a San Antonio del Táchira, buscar el ascenso, desde Peracala, hasta Los Cacaos, luego, Capacho Libertada, ahora que digo, Los Cacaos, recuerdo, también a Nicolás, Reitler, ha sido, el máximo, ganador, de ese premio, de montaña, de Los Cacaos, Nicolás, en la historia, de la vuelta al Táchira, en bicicleta, siempre, que se pasaba, Los Cacaos, en esa época, de los, setenta, estaba, Nicolás Reitler, ahí adelante, después, de coronar, Alto de Los Cacaos, iremos, a Capacho Libertad, Capacho Independencia, y luego, nos, adentraremos, hacia el Cerro, el Cristo, ciento, cuarenta, punto, nueve, kilómetros, en el recorrido, de esta, etapa, la número, siete, de la vuelta, penúltima, de la edición, cincuenta y nueve, preparo la moto, para el protocolo, respectivo, nos aprestamos, señoras y señores, bienvenida a Colombia, bienvenida a Colombia, a la unión, a la hermandad, que se hace de dos países hermanos, históricamente, de un solo hombre de la patria, Simón Bolívar, que alguna vez, creó ese gran Colombia, que se fue haciendo pedazos, poco a poco, a medida que pasaba el tiempo, diga mi Iván. Una cosita por acotar, Alfredo, ahora que estamos ingresando, ya a Colombia, extraordinaria, la seguridad, el despliegue, de seguridad, que estamos observando, aquí, en la capital del norte, de Santander, impresionante, una movilización militar, para brindarle, todo el apoyo, de seguridad, a la vuelta al Táchira, en bicicleta, aplaudible, bajo todo punto de vista, Alfredo Castro, nos encontramos, ahora, de ida, la caravana, nosotros, de vuelta, Alfredo. Eso es correcto, y es la caravana publicitaria, sí, señores, que va haciendo tránsito, en este momento, miremos a ver, dónde termina este barco, como dijo un amigo mío, entramos, flaco, entonces, al portón, de la frontera. Nacional, entrando ya, territorio nacional, esta vuelta al Táchira, ingresan ya, amigos, mucha atención, a la perla del norte colombiano, estamos hablando de Cúcuta, están ingresando ya, la vuelta al Táchira, 2024, así que, atentos para los amigos, que están allá en Cúcuta, que van a poder, tener un circuito, de ocho vueltas, así que pendientes, se van a disfrutar allí, tres sprint, así que atentos, en el malecón, que van a poder, tener, ese, gran, momento, de ver pasar los ciclistas, de la vuelta al Táchira, así que, pendientes, porque se viene, ese ingreso, y ya regresamos, con Tama Estéreo, que están en un corte, musical, y ya, está ahí, entramos, entramos a Cúcuta, la perla norte, de Colombia, de segunda vez, como fue el año, inmediatamente anterior, la gran caravana, de la vuelta, gracias a todo, este país, gracias a todos, estos paisanos, norte, santandereano, naturalmente, y este servidor, está en casa, claro, que estando en San Cristóbal, estando en Venezuela, me siento en casa también, así que, eso es, unión naturalmente, porque la tierra es una sola, se dividieron temas políticos de la vida, pero así son las cosas, por ahora, hay que decir, entrando poco a poco, a la capital norte, santandereana, Iván, bueno, vamos a comenzar, dentro de poco, Alfredo, este circuito, serán nueve vueltas, un circuito que no es largo, Alfredo, unos 7,5 kilómetros, para cada circunvalación, va a ser rápido, pero la temperatura, en este momento, como siempre, en Cúcuta, elevada, con una humedad, elevadísima, también, una sensación térmica, que ya sentimos, que nos quema, los brazos, las manos, que tenemos expuestas aquí, al radiante sol, que nos encontramos, también, en la capital, del departamento norte, de Santander, ya nosotros, comenzamos a hacer, el primer giro, aquí, Alfredito, para buscar, la ubicación, vamos a buscar, entonces, la ubicación, aquí, donde estaremos, para reseñar, el paso, de los corredores, en cada una, de los, de las circunstancias, que tendrá, este circuito, aquí, en Cúcuta, ya comenzamos, a observar, también, buena cantidad, de público, a pesar, de que los sorprendimos, porque, porque veníamos, anunciando, Alfredo, veníamos, anunciando, que la carrera, iba a partir, a las once, de la mañana, hora de Venezuela, diez de la mañana, hora de Colombia, pero, se determinó, mantener, el horario, de las diez, de la mañana, para la partida, de cada una de las etapas Sí señor, escucho a Iman Alivio con Mafre, seguro tenemos 80 años cuidando lo que te importa Profe Richard de Le Camino Flamenco restaurant, lo mejor de la rica comida española en el parador turístico El Mirador, hoy sábado Alex Manga, en la cantina como en casa, hoy el gran concierto de Alex Manga, hoy es el día en la avenida 19 de abril estamos en Quality Park, la marca de confianza pilas de gasolina para cualquier vehículo y también la bujía, 0276 391 8716 Emilia T, la solución en uniformes para la empresa equipo deportivo, todo embordado, sublimación textil serigrafía, vinil textil personalizado en la calle principal de Santa Teresa en la avenida 504 24733 8741 arroba emiliates.sc con nuestra marca deportiva Shoknabel, Emilia T somos todos, Aguatachi de aquí tengo la vía, Aguapuro de Marantial en todas las presentaciones la vas a encontrar en todos los establecimientos del Táchira ellos son Aguatachira Kiwa Café que buen café gourmet de Venezuela se siembra, se selecciona en rubio el mejor aroma de café mmm Kiwa Café el auténtico café gourmet para iniciar tus días darle a tus tardes como en gusto para cualquier ocasión con Kiwa Café siempre es muy mejor con Bio Bio Glass estoy con funerología aquí tengo mi kit multivitamínico de Bio Glass Pharmaceutical seguimos trabajando para innovar el mercado farmacéutico de todo el país con productos asequibles y de calidad nuestra línea inyectable automológica y oral cómpralo en la farmacia de confianza productos Bio Glass vive una vida activa piensa en tu cuerpo y elige Venu Complex Venu Complex P12 Venu Complex Euro Building Tamá anunciamos que ya abre sus puertas el hotel de feria Euro Building Tamá el mejor hotel del occidente del país con mejor confort comodidad y buena atención piscina, casino, restaurante y salones de reuniones pide y centro comercial Euro Building Tamá con BioTex Laboratorio con Orocina encuentre el alivio que usted necesita Alfredo para esos síntomas de indigestión y pesaveza estomacal Orocina no contiene azúcar un producto de BioTex Laboratorio se elige elige bien elige calidad Alfredo si señor preparando entonces nuestra unidad motorizada con Miguelito vamos a ir con Miguelito vive la feria de San Sebastián con Digital el mundo se hizo digital y lo digital es Digital Alcaldía de San Cristóbal declara y paga en línea sus impuestos voy con Miguelito Álvarez con naturalmente Edgar Chacón con Kikua Café el mejor café gourmet de Venezuela se siembra y se selecciona en rubio el mejor aroma de café Kikua Café en ciertos días tarde a tus tardes como el gusto para cualquier ocasión Kikua Café siempre es muy frío en el aire informa la moto con los buenos días buenos días ya en carretera y en movimiento que es lo importante presentando el saludo como siempre nuestro conductor Edgar Chacón y este servidor y amigo de todos ustedes Miguel Álvarez buenos días buenos días aquí está la moto de Tamaesterio 103.9 la número 1 y de Tropicana en los 980M en toda Cúcuta la más bacala de Caracol Radio aquí estamos acompañando en plenas calles de Cúcuta al pedalista una guacamaya anda suelta se trata de Fernando Briseño dorsal 84 es el que le coloca el pecho a la poca brisa aquí en esta linda población de Cúcuta ahí está Briseño agarrado fuerte de su manilar el pedalista Briseño lleva un 54 plato grande para el pedalista Briseño en su bicicleta de marca Toppa Pignarelo ahí está talla 52 para el pedalista Briseño agarrado fuerte camiseta azul del equipo Team La Guacamaya diferencia 25 segundos la diferencia que está manejando Briseño el pedalista Truquillano al servicio de Team La Guacamaya el lote a 25 segundos en la situación de carrera en la situación de México en cabeza también haciendo la segunda posición ubicación en el lote la gente de WR Cochimano de Colombia más atrás colocándose también la gente del equipo Team Politachira el líder que tiene la vuelta el ecuatoriano Caicedo el que viste de amarillo ahí tranquilo pasiéndose por las calles de Cúcuta el pedalista el líder Caicedo voy esa es la información que tenemos un pedalista en solitario Fernando Briseño que está animando le está colocando el colopo aquí en esta linda población de Cúcuta voy a ir con ustedes comandante Alfredo Castro con su erolito solución de hidratación para toda la familia supermercado barata todo en un solo lugar en la feria de San Sebastián comercializadora Pia Inco distribuidores oficiales de la harina de trigo Marca Beiro a ver Alfredo comandante Iván Alirio Ramírez el jefe de la orquesta con Kiwa Café el mejor café gourmet de Venezuela se siembra y se selecciona en rubio el mejor aroma de café lo tiene Kiwa Café conecte conecte acciones al aire aquí la uno aquí está más 103.9 originando con Tropicana 98.980 0 AM exactamente 980 en la frecuencia en AM admirable 106.1 armonía estéreo 102.5 en Capacho romántica 98.7 fiesta 105.5 en San Antonio transitando ya sobre las principales calles de la capital norte santandereana de la ciudad de Cúcuta aquí Cúcuta transitamos la Libertadores transitamos el malecón es la primera vuelta expectativa en el segundo giro cuando se vendrá el primer sprint exactamente en el sector de las pescadas porque se varió naturalmente por protocolo lo lo indicaba Raúl Saavedra el ex ciclista ahora entrenador y con equipo de ciclismo Raúl Saavedra es el hombre que prácticamente organizó todo esto que está por ahora perfecto en cuanto a seguridad se refiere y cuidado en cada una de las salientes del circuito Iván correctamente Alfredo en fuga Fernando Briseño fue líder ganador de etapa también va a pasar nos servirá de punto de cronometraje Fernando Briseño pasa en este momento el grupo atrás muy cerca unos 20 segundos se está partiendo la carrera hay 2 4 6 8 9 corredores 9 corredores Alfredo que le hacen persecución a unos 9 segundos están sacudiendo la carrera y seguramente va a aparecer el grupo dominado en su totalidad por los corredores del equipo mexicano Petrolai viene el grupo incluso había un Petrolai que había partido lo mandaron a parar 1 2 3 4 5 el quinto es el líder y están los 6 del Petrolai trabajando porque se les está desordenando la carrera Alfredo si señor carrera rota en la parte frontal un hombre 9 que navegan sobre la parte frontal del lote quien mareja ese abanico lo relata John Carrasquillón venga mi estimado Alfredo muy buenos días informando la móvil número 1 la de Toma Estéreo 103.9 aquí Toma aquí Cucuta aquí en el malecón controlando la carrera el abanico del grupo y la reseña de la móvil número 1 si señor controlando ahí la carrera observamos la quinta de Petrolai observamos al dorsal número 12 se trata de Diego Camargo observamos al dorsal número 16 se trata también del corredor Omar Mendoza observamos al agente de gobernación de Trujillo al dorsal número 23 se trata de John Nava gobernación bolivariana de Trujillo observamos a Edgar Pinzono también observamos al dorsal número 32 se trata de el corredor Pinzón sí señor perfectamente el dorsal número 35 Brando Roja trabajando la gente de la gobernación bolivariana de Trujillo trabajando Petrolai el equipo mexicano trabaja aquí el W Shimano ahí observamos trabajando también el equipo de Rujano a Daniel Bonilla el costarricense el tico ahí trabaja Jason Rujano el hijo de Rujanito trabaja la gente de la Guacamaya trabaja Germán Fuente Ricardo Zurita trabajando en esta penúltima etapa de la Vuelta al Tachir en bicicleta acá en el malecón de Cúcuta qué cantidad de público el que ha salido a la verivera del camino a observar este circuito de nueve circunvalaciones que tendremos acá en esta hermosa población norte santanderaña santandereana como lo es Cúcuta mi estimado profesor Richard de Pablo con Flamenco Flamenco restauran lo mejor de la comida rica española en el parador turístico El Mirador hoy sábado Alex Manga en la cantina y como en casa hoy el gran concierto de Alex Manga como en casa en la avenida 19 de abril visita Digitel en Azogata disfruta todo lo que Digital tiene para ti planes inteligentes con 50% en descuento en el precio del Giga larga distancia internacional con 20% en descuento en el precio del minuto y con servicio de roaming datos Digitel Fiat regresó Venezuela y el Tachira regresó de la mano de Autonde con la confianza que nos ha caracterizado por más de 40 años en la avenida 4 y Centenaria ahí, ahí ahí está Fiat con Autonde Sí señor aquí saludo a mi primo Aurel vaya el abrazo para la familia Carrascar acá en el malecón de Cúcuta aquí haciendo el recibimiento como siempre cuando estamos en este cumplimiento en el desarrollo de esta séptima etapa etapa que perdió a las 10 de la mañana ahora venezolana a las 9 horas de Colombia en la población de Ureña y que nos llevará a lo más alto de Capacho exactamente al Cerro de Cristo saludos primo un abrazo aquí escucha el relator de las Américas Alfredo Castro dale camino Alfredito Sí señor pues esperando naturalmente el paso de la primera circunvalación tránsito que hacen en este momento por el sector de la cascada está el puente Elías Eme Soto Sí señores hombre de punta que mantiene la parte principal estoy hablando del pedalista Fernando Briseño el dorsal número 84 es el que viene haciendo la primera posición del equipo de la guacamaya por tercer primer lugar nueve que van navegando y que ya le vamos a destacar los números precisamente los nombres de los nueve corredores que están precisamente navegando Profe Richard de Le Camino Sella Sella en lo mejor en lo mejor de la comida española antes y después de la feria en el parador turístico El Mirador hoy sábado hoy sábado ya llegó Alex Manga a la cantina y como en casa hoy sábado el gran concierto con Alex Manga y toda su banda con Alex Manga en la avenida 19 de abril SellaTuParley.com apoyando la vuelta y todos los eventos de nuestra feria gigante de América con la candidata Rolmielis y todas las bellas candidatas Sella SellaTuParley.com en Maderera San Vicente en este año arrancando con todo buena atención a todos los amantes de la madera y el diseño en la prolongación de la quinta avenida y diagonal a la plaza Miranda Maderera San Vicente Suerolito sabías que Suerolito favorece la reposición de líquidos de forma inmediata evita la deshidratación durante el ejercicio físico contiene sale de sodio potasio, cloro el citrato además de la glucosa pídalo en farmacológica farmacodolocatel y en todas las farmacias ellos son Suerolito vuelve el relato de Alfredo Castro desde el móvil número uno aquí en Tamar sí señores pedalazo a pedalazo jugándose la etapa desde muy temprano el protagonismo mismo del pedalista de la guacamaya Fernando Briseño hace precisamente la parte de frontal acaba de pasar aquí por el punto de la cascada estamos tomando diferencia sobre los nueve hombres que perseguían miro la distancia no los veo son nueve pedalistas que vienen navegando Briseño hace la punta pasaron los nueve también cuál es la diferencia mi estimado Iván escasamente Alfredo escasamente 14 segundos pude observar allí tratando de organizar esa persecución sobre Fernando Briseño que saltó por los sprint no por la general pero sí por los sprint a 14 segundos pasó el corredor marcado con el número 152 encabezando ese grupo Daniel Abreu y detrás de él el chacarito Luis Mora gran grupo que se está armando aquí adelante ya vamos a tratar de tomar los números con la moto pero ya el cronómetro nos marca en este momento un minuto cinco segundos y no pasa el grupo del líder sí señores vamos a esperar estamos detenidos aquí en la cascada vamos a esperar el pase precisamente del grupo ese comentario de Iván lo escuché con agua linda una experiencia única en la mesa y el paladar de los venezolanos Euroville de Intama el mejor hotel de occidente venezolano ya abrió su puerta el hotel de la feria temperatura agradabilísima una mañana tradicional cucuteña para salir a hacer footing para salir a ser naturalmente atletismo el deporte que usted practique aquí sobre el malecón sobre la avenida Libertadores no pasa el grupo todavía y se está aumentando la diferencia Iván todavía no pasa el grupo ya estamos prácticamente sobre los dos minutos Alfredo uno con cincuenta desde que pasó Fernando Briseño pero ahí mismo a catorce segundos pasó el grupeto de los nueve corredores ahora sí aparece todo el Petrolay al frente en este momento tratando de organizar persecución el grupo estiradito en este instante Alfredo señores once hombres que van llevando la parte frontal en este momento haciendo la oposición séptima el propio líder de la carrera el ecuatoriano que está marcando la penúltima etapa en esta oportunidad defendiendo el liderato que obtuvo en la ciudad de Mérida por ahora sigue llevando la camiseta amarilla voy a la moto con Miguelito Álvarez tenemos la numeración y los nombres de los nueve pedalistas diferencia Iván dos minutos diez segundos amplia la diferencia amplia se comienza a determinar quienes están adelante porque también para los directores deportivos no es fácil Alfredo determinar digamos a priori quienes son los corredores que aparecen en ese grupo de avanzada mientras eso ocurre mientras se gira la instrucción hasta donde debe perseguir a fondo el petro lo hay o si por el contrario pueden perfectamente de alguna manera relajarse un poquito permitir la fuga ahí está metidito el corredor Luisito Mora de la fundación Ángeles Hernández pero ya aparece muy lejos en la general individual a más de veinte minutos si señores conecto nuestra unidad motorizada número uno con Miguelito vive la feria de San Sebastián con digital el mundo hizo digital y lo digital en digital la alcaldía de San Cristóbal declara y paga en línea tus impuestos estamos en nuestra unidad motorizada con la voz moto Miguelito Álvarez con Kiwa Café el mejor café gourmet de Venezuela se siembra y se selecciona en rubio el mejor aroma de café Kiwa Café para en ciertos días darle a tus tardes un buen gusto para cualquier ocasión Kiwa Café siempre es mejor en el aire en el aire entra a informar la moto de esta maisterio 103.9 la número uno junto con los amigos la radio de Tropicana 980M de Caracol 910 hombres ahora en punta de carrera en punta de carrera le han dado captura también al pedalista que marchaba en solitario Fernando Briseño ahora 910 pedalistas en punta de carrera el lote donde marcha el líder a 30 segundos vamos a comenzar a desglosar vamos a desglosar los pedalistas que marchan en punta dorsal 84 hablamos del pedalista Fernando Briseño luego el 185 se trata del pedalista Brian Reverde Delfina Ross está también el dorsal 4 Luis Bora el chacarito de Ángeles Hernández está también el número 82 Julio Blanco Junior de Team La Guacamaya lo acompaña también el pedalista dorsal 46 Reinaldo El Cuneguaro Arocha de Bander La Guaira 152 se trata del pedalista Daniel Abreo del equipo Carbo Mac ahí está Abreo el orgullo del llano corque está casi que jugando de local está también el pedalista marcado con el 143 se trata de Nectalí Jiménez del equipo Real Frontera aparece también el 101 en Manuel Viloria del equipo Lotería del Táchira está también el pedalista 55 Diego Benavides del equipo Vigma y cerrando los 10 pedalistas las dos manitas que aparecen aquí Selección Venezuela y Saad Yaguaro de la Selección Venezuela Osorio Group Triple Gordo son los 10 pedalistas que están animando estas primeras de cambio diferencia 30 segundos en plenas calles y avenidas de esta linda ciudad de Cúcuta Cúcuta hermosa voy voy a ir de nuevo a la móvil número uno ahí está Iván Alirio Ramírez con su erolito solución de hidratación para toda la familia supermercado barata todo en un solo lugar en la feria de San Sebastián comercializadora vía Inco distribuidores oficiales de la harina de trigo Marcabeiro a ver comandante Alfredo Castro con Kiwa Café el mejor café gourmet de Venezuela se siembra y se selecciona en rubio el mejor aroma del café lo tiene Kiwa Café al aire aquí la uno escucho al profe Richard dale camino en el parador turístico El Mirador ahí está Flamenco restaurant antes y después de la feria estamos hoy sábado viene el gran concierto de Aves Manga hoy sábado en la cantina y como en casa hoy el gran concierto en la 19 de abril Aves Manga con las mejores tortas que rica torta la de tortas anita chocolate piña de equipe torta fría en la calle 16 con carrera 12 en la romera que buena torta arroba tortas anita tortas anita con el hogar salud con el hogar salud ofreciendo el mejor servicio de buena atención médica domicilio en su hogar afilia a la familia no hay límites de edad y todo el año lo vas a encontrar con médicos profesionales en su casa hay una información 0424 502 79 41 service fraseca en el unicentro el ángel cuarto piso arroba tu hogar salud y con supermercado barata orgulloso de lo nuestro te invita a disfrutar consumir y querer lo nuestro en barata todo en un solo lugar en bar para millo barata en barrio obrero barata en la ferrero tamaño barata barata fácil ahora nunca fue tan fácil comprar en barata te invita a consumir lo nuestro y a celebrar con orgullo la emoción de ser venezolano barata cerca de ti estupendo vamos a conectar con nuestra unidad número 2 con Chuy Pineda sellatuparley.com somos la página es por número 1 en Venezuela sellatuparley.com que me dice Iván aguantemos un poquitito el cambio Alfredo permítame primero indicarle lo siguiente estamos ya nosotros aquí ubicados ya pasaron en la primera vuelta quiere decir que en esta circunvalación vamos a tener lo que es el sprint ya segunda vuelta a este circuito tendremos entonces el sprint en esta o en la siguiente en esta vuelta vamos a tener el cumplimiento del sprint pero no veo movimientos allí de banderola ni nada por el estilo los corredores están haciendo el tránsito en este momento hacia San Rafael correcto donde estará el retorno donde está el retorno antes de buscar entonces el paso del sprint el sprint está ubicado alrededor del kilómetro 40 porque ha sido modificado de sitio de lugar para darle quizá un poquito más de interés a este público que también está presente aquí donde ubicaron la tarima pero como dice usted estoy de acuerdo no veo ningún movimiento de los jueces ahí y esta es la segunda vuelta la segunda vez que se va a pasar por la cascada ahí tendría que estar naturalmente lo establecido en cuanto hace a los sprints y por ahora no pasó absolutamente nada a ver banderola que adresar arriba listo listo atención que ha ganado el sprint el pedalista dorsal número 185 se trata de revete Brian revete ha sido el hombre que metió la rueda como primera posición ya Miguelito nos estará entregando el segundo y tercero porque atención marcó el primero viva banderola que adresada en lo alto es correcto hay alguna modificación con el hecho de que revete gane la principal puntuación del sprint lo marcamos con Gerardo Márquez en truquillo llegó el progreso confitería en la guacamaya en valera estado truquillo el confite estrella trululú les informa sprints especiales Iván correctamente entonces Alfredo se ha cumplido este sprint primero de los tres que se estarán disputando aquí en la ciudad de Cúcuta ha ganado el corredor Fernando Rebete fue primero Brian pero también vi por ahí a Fernando Briseño segunda posición así que estuvieron disputando el embalaje Rebete y Briseño dos corredores interesados por esta modalidad Alfredo si señor información que les presentamos desde Cúcuta en lo que corresponde a esta la penúltima etapa de la vuelta Profe Richard de Camino Profe en la cantina y como en casa hoy el gran concierto como en casa en la avenida 19 de abril Alex Vanga y antes y después de la feria todos vamos a flamenco restaurar lo mejor de la rica comida española en el parador turístico El Mirador Alcaldía de San Cristóbal le invita a declarar y pagar los impuestos declara y paga ingresa a nuestra página triple www.sumacete.net usted hace su parte y la alcaldía en San Cristóbal la gestión de Silfredo Zambrano va a ser lo suyo para nuestra ciudad la que todos merecemos el gran evento es el sábado 27 de hoy en 8 en el estadio un polideportivo de Pueblo Nuevo el artista más escuchado de la música popular Luis Alfonso y junto a él el binomio de oro los chiches del vallenato y el grupo caliche mil producciones eventos de primera te invita Agualinda aquí tengo la vía Agualinda una experiencia única en la mesa y el paladar de los venezolanos la vas a encontrar en Abasto Panaderías y Supermercados en nuestra ciudad dos cuadras arriba del centro comercial Santa Teresa arroba productos Agualinda con Garzón 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 nosotros somos Precios Bajos todos los días hoy sábado vive siente la feria en Garzón Precios Bajos todos los días Uber Roy traslado de forma rápida y segura Uber Roy servicio a nivel nacional Uber Roy Tachiramerina Marinas la Gran Valencia Baracay Punto Fico Uber Roy arroba Uber Roy traslado yo también hacemos tu vida más fácil Uber Roy con DC Watch con las prestigiosas marcas de relojes en todo el mundo en la calle 14 Barrio Obrero DC Watch la élite del tiempo tic tac tic tac en la vuelta al Tachira los mejores relojes del mundo en la calle 14 entre carrera 20 y 21 en Barrio Obrero síguenos arroba DC Watch DC Piso Watch aquí está el relato de Alfredo Castro sí señor va pasando el grupo va pasando el grupo en este momento por el punto que hemos denominado punto de los sprints especiales ya pasó el primer grupo donde precisamente se dio el sprint segundo grupo diferencia dos minutos dos minutos cincuenta y dos segundos dos cincuenta y dos ya nos montamos prácticamente en los tres minutos Miguel prácticamente en los tres minutos la diferencia que lleva el grupeto de la punta con respecto al lote que siempre es tirado por el equipo del Petrolai donde marcha el líder de la general individual grupeto de punta que conforman los pedalistas dorsal número ochenta y cuatro se trata de Fernando Briseño el pedalista ciento ochenta y cinco metido en esa fuga sí señor que es Brian Rebete el hombre que ganó el sprint de Fina Rosa está el pedalista número cuatro Luisito Mora aparece Julito Blanco también Julio Blanco el dorsal número ochenta y dos de la Guacamaya está el número cuarenta y seis Reinaldo Aroche Reinaldo Arocha Arocha el dorsal número ciento cincuenta y dos metido también en la fuga Daniel Abreu del equipo Caminpe está el número ciento cuarenta y tres se trata de Neftalí Jiménez corredor del equipo de Untalete Real Frontera está el pedalista número ciento uno Emanuel Viloria de la Lotería del Táchira el número cincuenta y cinco se trata de Diego Benavides de Abinal Big Mac y el pedalista doscientos treinta y cuatro Isaac Laguaro son los hombres que en este momento están haciendo la punta de la carrera por encima de los dos minutos la diferencia correcto dos minutos cincuenta y dos segundos me marcó el cronómetro justo en el momento en que hicieron el primer toque con línea de meta fue de prácticamente dos minutos Alfredo recordarás ahora prácticamente se ha ido a los tres lo que quiere decir que el grupo no se ha inmutado por los corredores de la fuga y es una fuga que lleva corredores que muy bien pudieran apuntar a la victoria de la etapa lleva escaladores lleva rodadores al igual que la fuga de ayer que se sostuvo hasta el final y que definió para la representación del multimarcas la victoria de la etapa así que hoy pudiera estar ocurriendo lo mismo los corredores de la punta algunos de ellos se juegan las clasificaciones intermedias y otros se están jugando también la posibilidad de victoria de etapa Alfredo si señor paso de los tres hombres atención oficialmente entregan atención como ganador a Fernando Briseño del sprint segundo lugar para Brian Rebete y tercera posición para el pedalista dorsal número cuarenta y seis Reinaldo Arocha son primeros segundo y tercero oficialmente ya en el sprint especial correcto que Iván correcto yo había visto entrar al Fernando pero él se abre él se abre justo cuando cruza y quizá fue la confusión pero yo vi a Fernando entrando por el lado derecho buscando esos puntos que lo acomodan también en la clasificación de la modalidad muy bien estupendo lo informamos con Gerardo Márquez en Truquillo llegó el progreso confitería la guacamaya en Valera estado Truquillo el confite estrella turululú me voy a nuestra móvil número dos con el Chil Pineda sellatuparlay.com somos la página deportiva número uno en Venezuela sellatuparlay.com vamos a los toros las mejores corridas jueves 25 viernes 26 sábado 27 con las figuras del toreo ya está aquí en la avenida cuatricentenaria FIA el mejor carro del mundo en Autolos Andes vamos con Bioglas me siento con energía y vitalidad gracias al kit multivitamínico de Bioglas Chuy Pineda me gusta 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 en el aire la señal internacional de Tabas Serios 103.9 FM la radio de la vuelta aquí el 2 en Cúcuta en este momento en este circuito binacional en este instante reportando el equipo de va a tener que trabajar fuertemente hoy Petro Light porque le empiezan a mover la carrera ya 2 minutos 52 cerca los 3 minutos y apenas 2 circunvalaciones pero bueno por ahora los más importantes lo están marcando tanto al pedalista Camargo por supuesto como a Juan Ruiz sin embargo todavía queda mucho de etapa mi estimado William el Pipo Quintero William si señor apenas se ha producido el primer sprint en la segunda circunvalación cuando ya el grupo va por el tercer giro la tercera circunvalación aquí en el sitio de las cascadas donde están los premios intermedios 3 sprints tendrán la etapa el día de hoy en Cúcuta y el cuarto será ya en territorio venezolano en la vuelta en la circunvalación número 5 será el segundo sprint en el kilómetro 61 aquí en el malecón de Cúcuta después tendremos en la octava circunvalación ya enrumbándonos al cumplimiento de la novena para irnos a territorio venezolano será el último sprint aquí en Cúcuta en el kilómetro 84 ya le vamos a entregar como queda la clasificación de general de los sprints cumplido el primero de la mañana del día de hoy en esta señal espectacular de Tropicana 980M un saludo para André Guzmán para Iván Barrios y para el ingeniero John Deiro Berrío aquí juega de local Don Pipo Quintero Don Checo Amayo un abrazo para este excelente relator de fútbol de los deportes en la cadena Caracol en Tropicana la más bacana Pipo Quintero con leche entera Pita producto Tachivense leche en polvo de primera calidad Biotex laboratorio elige bien elige calidad elige Biotex hoy se presenta Alex Menga en la cantina allá vamos esta noche a degustar a disfrutar y por supuesto de las grandes canciones de ese vallenato cortavena Franklin las de Alex Menga esta noche en la cantina y en la 19 de abril si señor y luego nos vamos a Flamenco Restaurante Comida Española la mejor comida española antes después de la feria siempre Flamenco Restaurante allí en el parador turístico El Mirador está Flamenco Restaurante hoy estoy con full energía tengo mi kit multivitamínico de Bioglas farmacéutical seguimos trabajando para innovar el mercado farmacéutico venezolano con productos asequibles y de calidad nuestra línea inyectable oftalmológica sionales cómpralo en tu farmacia de confianza es de Bioglas vive una vida activa piensa en tu cuerpo y elige Benucomplex 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 el mejor café gourmet de Venezuela se siembra y se selecciona en rubio el mejor aroma de café quigua café el auténtico café gourmet agropecuaria nutravícola hacienda somos distribuidores exclusivos de pollitos bebétodo de la encubadora puro lomo para todo el occidente del país y con supercauchos Robert un saludo para Beto Díaz en Sartabárbar de Varina en la avenida Froilans Lobos Sosa cauchos y rindes para todo tipo de carros y maquinaria agrícola lubricantes baterías alineación y balanceo computarizado y allí consigue el rincón Febeco Chuy Pineda si señor estamos aquí en Cúcuta en este momento cumplimiento de la tercera circunvalación en ese instante nueve en total aquí viene la gente que persigue el lote compacto en este momento los que persigan los diez de punta de carrera vamos a ver cuánto es la última diferencia mi estimado Pipo Quintero eran dos cincuenta y dos en ese instante en ese punto de intervención donde estamos ubicados pasa entonces el lote esperamos por el grupo el lote del líder del pedalista Jonathan Caicedo donde viene Jimmy Briseño donde aparece Nelson Camargo donde viene el pedalista Juancito Ruiz Carta importante del equipo gobierno bolivariano esta es la señal de Tamaesterio ciento tres punto nueve FM Pipo Quintero con DC Watches la élite del tiempo presenta tiempo de carrera Pipo tomamos la diferencia todavía no aparece el grupo pero va el tiempo de carrera mi estimado Chubi cincuenta y dos minutos cincuenta y dos minutos desde que partió en la población del municipio Pedro María Ureña correcto cincuenta y dos minutos de carrera en esa penúltima etapa de la vuelta al Tachina etapa que ha comenzado movida en ese instante con diez hombres en punta de carrera el lote que empieza a trabajar en la parte posterior por ahora no incomodan al líder de la carrera de los diez que están en punta de la misma etapa número siete atención todavía tomamos la diferencia no aparece el grupo uno cero diez y todavía no aparece el grupo ritmo fuerte el del grupo que está en cabeza de carrera en la punta de carrera ahí está ahora sobre el malecón de la ciudad de Cúcuta saludo para todos los amigos que están aquí a lo largo y ancho de la calzada en el malecón veo muchas camisetas del Cúcuta deportivo y del deportivo Táchila camisetas de los dos equipos acá en la ciudad de Cúcuta saludo para todos los hinchas del Cúcuta deportivo y el deportivo Táchila que están hoy aquí volcados en el malecón de la ciudad de Cúcuta con este sonido espectacular de Tropicana 980M caracol sí señor abrazo saludo a la gente de Lácteos Casa Blanca del Emporio Casa Blanca en Coloncito a su presidenta don Nicolás Montoya a su vicepresidenta la señora Aide de Montoya y por supuesto a nuestro amigo gerente general Joel Montoya y a su esposa Giselle Carrillo ahí en sintonía todo el equipo que amplifiquen la señal a través de Éxito 102.3 con la señal matriz de Tamae Serio la radio de la vuelta don Cheo García y elice el cumpleañero de hoy don Robert Vivas ahí en Coloncito aquí esperamos el paso del otro en ese momento cuánto es la diferencia en ese punto de crometraje en el punto intermedio mi estimado Pipo está marcando 2.30 2.30 la diferencia y todavía no aparece el grupo todavía no aparece el grupo que persigue a los de punta 2.40 marca el cronómetro y no veo la distancia todavía que aparezca el grupo que persigue un saludo para los amigos del Ureña Sport Club que avisa por acá recién ascendido a la primera edición del fútbol venezolano el señor se prepara para la primera edición del regreso del equipo del Ureña Sport Club así que esperemos que le vaya súper bien en ese torneo que arrancará en los próximos días la primera fecha fue postergada pero bueno ya habrá tiempo para hablar del fútbol profesional de Venezuela así que la diferencia va a estar por encima de los tres minutos en ese instante primero escucha Franklin de Le Camino con Flamenco restaurante sí señor comida española la mejor comida española en el parador turístico El Mirador en la curva al pasar los peluches está Flamenco y hoy Alex Manga allí en la cantina y en como en casa en la avenida 19 de abril que buen concierto Vallenato cortavenas allí nos vemos Alex Manga recuerda que el gobernador Freddy Bernal apoyando el deporte apoyando la vuelta Venezuela toda vive la vuelta a Táchira en bicicleta con Freddy Bernal el gobernador de todos los táchirenses bueno después de la etapa nos vemos a ver dónde el restaurante Flamenco sí señor ¿dónde está Flamenco en la curva el pasar los peluches qué tipo de comida vamos a gustar allí de platos comida española chuy deliciosa en ese preciso momento la visual 150 metros está observando el lote en ese instante por ahora la diferencia Pipo va a estar por encima de los 3 minutos viene el lote viene la gente de Petro Light trabajando con el líder el pedalista Jonathan Caizado el ecuatoriano de los colores del equipo mexicano pasa los de Petro Light ahí alando el grupo por ahora cuánto es la diferencia de los punteros 10 con el lote diferencia amplia diferencia amplia 4 minutos 17 segundos 4 la diferencia sobre el grupo que va en punta pasó el grupo compacto el que persigue a 4 17 4 17 está por acá la gente la familia Martínez Torres un saludo de Valentín para la familia Martínez Torres en la grita le saluda Valentín aquí en la ciudad de Cúcuta Valentín Martínez está informando Tamás 103.9 FM y también Tropicana 980 M con el sonidazo un saludo para Iván Barrio director de Tropicana la más bacana la número 1 de Cúcuta conéctate a la máxima velocidad y pon con Servicable la red más segura y confiable en Socopoy pedraza arroba servicable punto sea Servicable con Spinning by tu cuerpo necesita movimiento acción, movimiento, energía y vitalidad solo con Spinning by tu cuerpo necesita movimiento tu cuerpo necesita más acción Spinning by saludo a Pablito Martínez de Corporación Servicable a la señora Gloria al señor Nelson Martínez ahí en Servicable Corporación Servicable en Socopoy siempre respaldando el ciclismo en la vuelta al touch en bicicleta Servicable seguridad estamos en Instagram servicable.ca Sí señor con Radio Premio 103.9 FM en Socopoy con Rodolfo Niño con el profe José Luis con toda la gente Radio Premio vaya nuestro saludo para la gente de Confite Sebas a Paola Vianexa a su esposo Jonathan a su querida madre la señora Aurora aquí va Miguelito el gordo Jócome la única manera de portarse bien es llevarlo aquí en la carrera a mi estimado Miguel que hace un gran trabajo en la 2 de Tamá Sebas Confite Sebas la mejor confitería del Táchira nuestro abrazo nuestro saludo para todos ellos gran respaldo a la transmisión de Tamá Estéreo 103.9 FM en el cumplimiento de este circuito binacional aquí en Cúcuta por supuesto ya en la tercera circunulación mi estimado Pipo Quintero lo vuelvo a escuchar aquí en la señal del 2 ritmo rápido fuerte el del grupo que persigue fuerte y sobre el paso aquí en el malecón sobre este sector del retorno donde hacen el viraje para ir cumpliendo cada una de las circunvalaciones en la 5 en la quinta tendrá nuevamente premio intermedio estamos con admirable 106.1 al licenciado Juan Duarte de admirable dice que un sonido espectacular en todo San Antonio del Táchira para recibir la caravana multicolor y el grupo de Tamá 103.9 y Tropicana 980M de Caracol saludamos también a Radio Hits en San Antonio del Táchira que está conectada con la señal nuestra Naida Durán nuestra periodista de la televisora regional del oriente del canal Tro en territorio de los dos Santanderes Santander de Sur y Norte de Santander en el cubrimiento de la vuelta al Táchira en bicicleta y desde la móvil 2 de Tamá Estéreo la número 1 un gran saludo para Carlos Dávila en sintonía de nuestra gran transmisión de la vuelta al Táchira en bicicleta Carlos Dávila un saludo inmenso Carlos hoy nos vemos en Flamenco restaurante el mejor comida española de toda la ciudad sí señor allí en el parador turístico El Mirador allí está Flamenco restaurante qué buena comida española y por supuesto Alex Manga hoy no dejen no se pierdan este gran concierto Vallenato Cortavena allí en la cantina en Comen Casa Avenida 19 de Abril Centro Comercial La O Alex Manga en concierto el mejor equipo de la vuelta sin duda algunas en la empresa Emporio Lácteos Casa Blanca líderes en productos de la mejor calidad Barca Pardito cuenta con su distribuidor oficial el Emporio Distribuidor de Lácteos y Embutidos para el occidente venezolano arroba el emporio guión bajo sea y arroba en la cap guión bajo sea con la guacamaya en Valera Estado Trujillo con su producto estrella Trululú confitería la guacamaya en Valera distribuidor de Trululú para el centro occidente del país la guacamaya de todo todo haga el cambio en Gema Cauchos distribuidor de Caucho Firestone de todos los bebidas también Cauchos Belka para motos y distribuidor lubricante número uno del mundo móvil cero cuatro catorce tres siete seis nueve ocho seis cuatro estamos en la organización Juan de Maldonado frente a la Grupa Escuaria de la Gran Parada allí está Gema Cauchos Grupo Gema líderes en la vuelta y con Ferroeléctricos Vizcaya toda la electricidad industrial residencial y comercial estamos en la Concordia atrás del estadio Táchira en el canal bajando de la avenida Carabobo y este año presentes en la Zogata Ferroeléctricos Vizcaya mil soluciones un solo lugar Chuy Pineda narrando en la número uno toma estéreo sí señor como todos los años la etapa en la grita nunca es infaltable siempre está inscrita como final de una de las etapas de la vuelta al Táchira debería institucionalizarse también venir a Cúcuta porque la verdad que la gente de Cúcuta goza por todo lo alto con un gran colorido de esa afición ciclística de Cúcuta fotos van fotos vienen videos van videos vienen y la gente se lo está disfrutando el paso de la caravana de la vuelta al Táchira bicicleta en esta edición número 59 Pipo bueno me había dicho nuestro alcalde de la ciudad de Cúcuta don Jorge Acevedo Jorgito Acevedo que para el otro año seguramente tendremos dos etapas en Cúcuta un circuito y una salida en la ciudad de Cúcuta el mundo alcalde deportista que le gusta el ciclismo que apoya el fútbol que le gustan todas las disciplinas y seguramente se estará capitalizando en la vuelta al Táchira el próximo año doble presencia dos días acá en la ciudad de Cúcuta nos vamos al uno con sella tu parlay punto com somos la página deportiva número uno en Venezuela sella tu parlay punto com vamos a los toros la mejor corrida jueves 25 viernes 26 sábado 27 con la figura del toreo ya está aquí en la avenida cuanta y centenaria fiada el mejor carro del mundo en auto andes y biogras me siento con energía y vitalidad gracias al kit multivitamírico y bioglas pharmaceuticals oígame Alfredo Castro el narrador de las américas Iván Alirio Ramírez el primer analista de ciclismo de Venezuela John Freddy Carrascal Richard de Pablo ya pasan los punteros 10 acá en ese punto intermedio pasan los pedalistas de punta de carrera en ese horizonte oígame Alfredo conecte acciones al aire aquí la uno en Cúcuta en la capital norte santandereana aquí Tamá 103.9 aquí Tropicana 980M admirable 106.1 armonía estéreo 102.5 en Capacho Romántica 98.7 y fiesta 105.5 en San Antonio del Táchira se ha cumplido atención tercera y cuarta circunvalación en la próxima tendremos el siguiente sprint en el recorrido quiere decir que marcaremos exactamente en el siguiente sprint kilómetro 61 quinta vuelta Iván no se inmuta el grupo con la fuga la diferencia ha aumentado notablemente hay que destacar que el mejor ubicado de los corredores que marchan en punta de carrera es el chacarito Luis Mora que ocupa el puesto 27 de la general individual a diferencia de 21 minutos 36 segundos por ende el equipo del Petrolai ha abierto la puerta las ventanas para que la fuga se consolide y pues de esa manera controlan un poco más fácil el grupo el desempeño del grupo los que quieran buscar victoria de etapa que están en la parte posterior tendrán entonces que colaborar y si no muestran ningún interés entonces pudiéramos estar diciendo incluso desde este momento que hasta el posible vencedor de la etapa pudiera estar en este grupo porque ya estoy tomando cronometraje para la cuarta circunvalación y en este momento tengo 3 minutos 15 segundos no me aparece el grupo creo que la diferencia pudiera estar sobre los 5 minutos Alfredo comentario que escuchamos con leche entera Vita producto tachirense leche en polvo de primera calidad marcó una hora 5 minutos de carrera tiempo DC Watches la élite del tiempo con un grupeto marchando al frente y que poco a poco va encreciendo en cuanto hace exactamente a la diferencia son ellos reiteramos el pedalista número 84 Fernando Briseño que fue el primero que intentó la fuga está metido el dorsal número 152 Daniel Abreu está metido también el número 4 Luisito Mora que le veo que tiene todavía un vendaje en la quijada Luisito Mora de la caída y vendaje también en el brazo derecho el ciclista número 4 del equipo de Ángeles Hernández está en ese grupeto el número 185 hablo precisamente del pedalista Brian Rebete de la fina del equipo fina ron solamente Alfredo sabe como le dirían en pregonero en lenguaje coloquial a Luisito Mora va todo remendado sabe usted como le dirían en Ocaña en mi tierra como le dirían está como Cristo Redentor más o menos y así por el estilo el argot en cada una de las regiones es muy particular Alfredo y por eso en mi pueblo pues dicen así va remendado cuando uno está así con los puntos como lo lleva Luisito Mora y de verdad que fue un golpe bastante bastante fuerte mucho coraje para el corredor de pregonero que en este momento pues se sostiene en la fuga que perdió toda posibilidad de pelear la carrera viene el grupo y señor viene el grupo para cerrar la cuarta vuelta y nos iremos porque suena la campana para la quinta donde tendremos sprint exactamente pero será sprint sin bonificación atención en la quinta vuelta kilómetro 61 les estaba contando los hombres de fuga complemento el pedalista número 82 Junito Blanco metido también el dorsal número 46 el representante Reinaldo Arocha del equipo Bandes Gobernación La Guaira también el pedalista número 143 el representante Nectalí Jiménez del equipo de Untalé de Real Frontera también el número 101 representante del equipo de Lotería del Táchira Emanuel Viloria 55 metido allí también hablo de Diego Benavides de Abinal Big Map Bay está el 234 y con esto cierro los hombres de fuga que se trata el 234 Isaac Yaguaro de la selección de Venezuela equipo Osorio Group exactamente los que van marchando en punta ya partieron aquí para la quinta vuelta no se avivó Miguel Chacona de la panadería Carabobo alcaldía de Paez con la fuga se quedó atrás Miguel Chacona y ahora tiene a Fernando Briseño allí igualándolo en puntos 17 en este momento muy seguramente ya en la otra circunvalación cuando se cumpla el Eprin Alfredo pues ya entonces tendremos nuevo líder de esta modalidad porque si no está Miguel Chacón en el grupo de avanzada no tendrá posibilidades de tomar puntos y otro que también incluso estaría poniendo en peligro tratando de asaltar incluso el segundo lugar que de manera virtual tiene en este momento Miguel Chacón es el corredor Brian Rebete Delfina Arroz Banco Plaza que tiene 11 puntos seguramente va a entrar al embalaje frente a Fernando Briseño que se van a disputar el primero y segundo lugar en el Eprin si señor preparo información en la moto voy a conectar con Miguelito en la moto de Tamá vive la feria de San Sebastián con digital el mundo se hizo digital y lo digital es digital alcaldía de San Cristóbal declara y paga en línea sus impuestos conecto la moto la voz moto de Miguelito Álvarez con Kiwa Café el mejor café gourmet de Venezuela se siembra y se selecciona en rubio el mejor aroma de café Kiwa Café en el aire informa la voz moto de Tamá Exterio 103.9 la número 1 también con los amigos de Tropicana del 980M la más bacana de Tropicana de Caracol acompañando los 9 hombres que le colocan el pecho la brisa el que más trabaja el pedalista de la Guacamaya ahí está el del team la Guacamaya Fernando Briseño el dorsal 84 está Briseño y está también el pedalista Luis el Chacarito Mora recordemos que en una oportunidad ya estuvo aquí con el equipo de Raúl Saavedra incluso trabajaba para este equipo y para Raúlito Saavedra el campeón Saavedra que hoy nos acompaña está jugando de local aquí en su tierra Raúl Saavedra y está haciendo honor el pedalista Luis el Chacarito Mora ahí colocándole el pecho como siempre tiene una sutura en su brazo derecho el pedalista Luis Mora el dorsal 4 del Tine Ángeles Hernández de la Fundación Ángeles Hernández otro que trabaja fuerte por momentos el pedalista 143 Nectalí Jiménez otro pedalista que le rinde y sigue y sigue aumentando la diferencia en la parte posterior del lote tranquilo la gente del equipo Petrolai que comenzaron a hacer ahí como una alianza entre los dos tanto Petrolai como el equipo de W Chimano Erco la gente del Erco Chimano que tiene también marcada con Erco su bicicleta de marca Chimano ahí está la gente porque los dos equipos aunque uno es mexicano el equipo Petrolai y el Chimano si es colombiano pero para el equipo Petrolai corren en su mayoría colombianos saben que los directores deportivos los equipos venezolanos no se van a quedar con esa y hoy van a venir este tipo de ataques que ya se están viendo ni Samuel Villamizar ni el Coneco Alexis Méndez ni Pumar ni Sierra ninguno se va a quedar y no le va a colocar la presa fácil al ecuatoriano Caicedo para que se lleve la vuelta al Táchira en bicicleta voy a ir de nuevo compañeros con ustedes saludo allá está Iván Alivio Ramírez también Alfredo Castro que hoy juega de local aquí con Tropicana la Papacana prevención de cambio con su erolito solución de hidratación para toda la familia supermercado barata todo en un solo lugar en la feria de San Sebastián comercializadora vía Inco distribuidores oficiales de la liga de trigo Marcabeiro tiempo de carrera una hora doce minutos desde que partió la etapa voy a ver Alfredo Castro el relator de las Américas con Kiwa Café el mejor café gourmet de Venezuela se siembra y se selecciona en rubio el mejor aroma de café lo tiene Kiwa Café al aire se ha cumplido señoras y señores el segundo sprint de la ruta kilómetro sesenta y uno atención gana Fernando Briseño gana Fernando Briseño el dorsal número ochenta y cuatro segundo lugar para Brian enrevece el ciclista del equipo fina no fueron primero y segundo ya vamos a ratificar el tercero se ha cumplido el sprint con Gerardo Márquez en Truquillo llegó el progreso y confitería la Guacamaya en Valera estado Truquillo con su confita estrella el Trululú perfectamente Alfredo entonces con este resultado del sprint de hecho el tercer lugar no tiene ninguna repercusión porque los dos corredores que se vinieron a asaltarle el primer lugar en esta modalidad a Miguel Chacón fueron precisamente Fernando Briseño y Brian Rebete los dos disputaron el primer sprint los dos disputaron el segundo sprint y en este momento está llegando a veintiún puntos el corredor Fernando Briseño del team La Guacamaya de Truquillo dejando con diecisiete puntos a Miguel Chacón en el segundo lugar a Miguel Chacón con diecisiete segundos en el segundo lugar la tercera casilla para otro corredor que tampoco se metió en la fuga Kevin Roa del Caminpec Carbomata que queda con un total de dieciséis puntos de momento Rebete con estos dos punticos llega a trece puntos a trece puntos se comienza a acomodar en la tabla de posiciones en la clasificación de los sprint que repito ahora comanda Fernando Briseño el que fuera líder y ganador de etapa en la tendida con un total de veintiún puntos y el segundo lugar para el ex líder Miguelito Chacón de la panadería Carabobo Alcaldía de Paes Restauran Boloña muy bien estupendo y ratificando la tercera posición el pedalista número 82 vamos a ver que precisamente se trata de Culito Blanco que venía también metido ahí entre este embalaje que se acaba de presentar todo lo hemos contado con Gerardo Márquez en Truquillo llegó el progreso y confetería la guacamaya en Valera estado Truquillo con el confita estrella una hora quince minutos de carrera dice Guaches la élite del tiempo profe Richard de Le Camino es tiempo de ir al flamenco restaurar lo mejor de la rica comida española en el parador turístico olvidador hoy sábado Alex Manga en la cantina hoy como en casa el gran concierto Alex Manga en la avenida 19 de abril hoy sábado con la comercializadora VIA INCO distribuidor oficial de la harina de trigo marca Aveiro la rica harina de trigo de todo el país y demás víveres lo tiene comercializadora VIA INCO llegando a todos los municipios del Tachira el 0414742 1226 APX publicidad exterior y digital APX publicidad imprimimos valor a tus ideas 0414 7069744 llame a Pocholo carrera 1 entre calle 2 y 3 en Barrio Azucre arroba APX piso publicidad TecnoSystem Díaz con la mejor tecnología en teléfonos de alta gama accesorios computación diseño y publicidad en el piñal carrera 1 centro comercial Santa Rosalía en la calle 2 y en la principal frente al hospital en la zona sur del estado Tachira y con Confite Sebas el más grande del occidente del país con las mejores chupetas Big Bono productos Jollies la rica barraneta más dulce más dulce y Dífer urbanización Juan Maldonado más arriba del terminal ahí está Confite Sebas en la quinta avenida Confite Sebas y en Barrio Obrero ahí, ahí, ahí está Compite Sebas Compite Sebas pendientes eh, ustedes vieron que me tocó volverme un 3 y bueno la cámara aquí está no está funcionando en ese momento pero el audio sí ¿por qué digo que me tocó volverme un 3? porque tenemos tres competencias al tiempo así es tenemos clásica de la comunidad valenciana tenemos el challenge de Mallorca femenino y tenemos también vuelta al Tachira 2024 así que seguimos con la transmisión con los amigos de Tamá estoy en otra pantalla viendo también este el challenge de Mallorca femenino que acaba de terminar espectacular en breve vamos a tener el resumen y también vamos a tener el resumen de la clásica de la comunidad valenciana así que pendientes de una masculina y una femenina y esta carrera masculina de la vuelta al Tachira entonces continuamos con mucho ciclismo acá en biciclifos con muchos resúmenes siempre pendientes de todo lo que ocurre en el mundo del ciclismo así que no se la pierdan porque lo que se viene es algo espectacular entonces seguimos ahí conectadísimos con el ciclismo que es lo que nos une vamos a dejar el audio de Tama Estéreo en el abanico del grupo GW Chimano trabajando trabajando GW Chimano ahí observamos al dorsal número 32 Edgar Pinzón observamos al dorsal número 34 Daniel Arroyave al dorsal número 35 Brandon Rojas también trabajando la gente de Petrolay Nelson Soto el colombiano con el dorsal número 13 Cristian Rico al dorsal número 14 trabaja GW Chimano trabaja Petrolay trabaja Gobernación Bolivariana de Trujillo trabaja el equipo de Rujano con Daniel Bonilla el tico también trabajando en este paso acá frente a la instalación donde estamos nosotros en el móvil número 1 en el malecón digame Alfredito si señor en el sector de la cascada donde estamos tomando diferencia de los hombres de punta se acorta o por el contrario se amplía de los 9 hombres que hacen la punta en relación con el grupo de Petrolay que traen al líder al ecuatoriano Jonathan Jonathan Caicedo que viene haciendo la primera posición exactamente dentro del grupo y marcando exactamente esa posibilidad de título hoy queda únicamente para que Ruiz ataque si es que quiere la vuelta hoy queda únicamente para que Camargo ataque si es que quiere la vuelta el equipo de la gobernación de Trujillo ¿cuál fue la última diferencia en la vuelta número 6 Iván? correcto 5 minutos 48 segundos unos por las clasificaciones intermedias de los sprint el caso de Fernando Briseño que ya está logrando el objetivo de convertirse en líder transitorio de la modalidad otros por los premios de montaña el chacarito Luis Mora que también estará de sostenerse la fuga y con esta diferencia me hace pensar que la fuga se va a sostener buscando los premios de montaña pero aquí hay un pequeño detalle Alfredo y es que en los premios de montaña el líder es Nelson Camargo tiene 29 puntos Camargo no está adelante si está Luis Mora pero Luis Mora es quinto de los premios de montaña tiene un total de 12 puntos hay 14 puntos en disputa es decir premio de montaña de segunda categoría que entrega 7 puntos al vencedor si Luis gana los dos premios de montaña serían 14 puntos más 12 que tiene llegaría a 26 no le alcanzaría para superar en el liderato de esta modalidad a Nelson Camargo así son las matemáticas y es que Iván usted cree que este grupo llegue hasta los cacaos yo creo que sí yo creo que va a llegar a los gana el grupo no el grupo no pero al menos parte de ese grupo va a llegar o sea que el posible ganador de la etapa puede estar en esta fuga de los 5 minutos ayer se lo dije Alfredito cuando se dio la fuga le dije esta fuga lleva corredores rodadores escaladores y se pudiera sostener hasta Borotá y la fuga cuando estábamos haciendo ese comentario apenas estábamos de ida hacia San Joaquín de Navay y se sostuvo porque el ganador de la etapa fue integrante de la fuga bueno como dice usted la matemática no falla dígame por favor cuál de este grupeto cree usted que puede quedarse arriba y cuáles pueden caer cuáles pudieran estar adelante cuáles pudieran disputar la etapa de sostenerse por supuesto que algún integrante de la fuga logre coronar el premio de montaña exactamente de los cacaos y por ende con posibilidades de victoria buscando el premio de montaña también de la llegada uno de ellos Luis Mora indiscutiblemente es un gran escalador está muy aporreado cargan el Cristo en las costillas cargando una cruz pesadísima este equipo de la fundación Ángeles Hernández que el año pasado disfrutó de las mieles del triunfo y que este año cargan el santo de espalda porque se fue José Alarcón porque de igual manera se fue Roniel Campos dos de los capos porque Luis Mora sufrió una aparatosa caída que lo marginó de cualquier posibilidad de pelear la carrera y que ahora dependen fundamentalmente de lo que pueda ser Edwin Becerra que no anda tampoco bien de salud entonces desbaratado el equipo de la fundación Ángeles Hernández en esta edición de la vuelta al Táchira cuando el año anterior nos mostraron un resultado prácticamente arrasador Profe Telecamino Con el Utepal inscripción es abierta administración de empresas contabilidad y finanza inicio del semestre próximo 19 de febrero Utepal un gran salto al futuro Flamenco restaurar lo mejor de la comida rica española en el parador turístico El Mirador hoy sábado Alex Manga en la cantina como en casa hoy el gran concierto como en casa Alex Manga en la avenida 19 de abril los productos Nona 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 Pepa endulzando la vuelta al Táchira aquí en Cúcuta con productos Nona Pepa prueba de exquisito irresistible e irresistible dulce de leche condensada los mejores para acompañar esos postres consíguelo en abasto supermercados charcuterías son los productos Nona 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 Pepa Nona Pepa es sabor y variedad con los mejores libros en la mesa del hogar comparte con Nona Pepa con el mejor sabor con Gemma Gemma Caucho saca el cambio a distribuidor de caucho en todas las medidas y mejores precios urbanización Juan Maldonado frente a la Grupa Ecuaria tú y la gran parada síguenos en Instagram arroba Gemma Caucho o sea somos el grupo Gemma líderes en la vuelta y ahora distribuidores de lubricante número uno del mundo lubricante móvil el 0414 376 9864 haz tu pedido y nuestro equipo de venta le va a estar visitando con todo el cariño con la confitería La Guacamaya en Valera estado Trujillo y los productos Trujillo Trujillo 8284 compitería La Guacamaya en Valera distribuidor de Trujillo para el centro occidente del país Agropecuaria Nutribida La Hacienda somos distribuidores exclusivos de pollitos bebés de la incubadora Puro Lomo para todos los occidentes del país Puro Lomo arroba Agro La Hacienda Lácteos Casablanca el mejor equipo de la vuelta sin duda alguna en la empresa Emporio Lácteos Casablanca líderes en productos de la mejor caridad marca Pardito cuenta con la distribuidora oficial el Emporio distribuidor de lácteos embutidos para todo el occidente arroba el Emporio piso sea y arroba en la cap piso sea spinning by el cuerpo necesita movimiento acción energía vitalidad y salud spinning by tu cuerpo necesita movimiento tu cuerpo necesita más acción spinning by me voy a la moto conecto con Miguelito con Edgar Chacón en nuestra unidad motorizada vive la feria de San Sebastián con Diquitel el mundo se hizo digital y lo digital es Diquitel Alcaldía de San Cristóbal declara y paga en línea sus impuestos Bosmoto Miguel Álvarez con Kiwa Café el mejor café gourmet de Venezuela se siembra y se selecciona en rubio el mejor aroma de café Kiwa Café en el aire informa aquí la voz de Tabá Estéreo 103.9 la número 1 y para los 980M de Tropicana la más bacana aquí en la ciudad de Cúcuta para Caracol bueno a la vera del camino nos hemos conseguido con un gran ex ciclista cuántas alegrías no le dio el bono del ciclismo del profe Castaño y cuántas alegrías no le dio al ciclismo venezolano don Álvaro Lozano llegó en bicicleta miren llegó en bicicleta bienvenido a la información de Tabá y de Tropicana la más bacana bueno muchas gracias a todos los oyentes de Tabá a Tropicana a Iván Alirio Ramírez un saludo muy especial a Alfredo Castro y pues aquí disfrutando un poquito del evento un evento que no nunca ha perdido la categoría y yo creo que la vuelta a Tachira seguirá siendo la vuelta a Tachira una de las carreras más importantes en Venezuela y sigue siendo en Venezuela una de las más importantes y pues mirando que de pronto en el ciclismo la gran mayoría de las carreras han bajado la categoría y las etapas han recortado un número de etapas antes esta carrera tenía casi dos semanas de carrera igual que la vuelta a Colombia igual que el clásico RCN y han bajado la categoría lo mismo que la vuelta a Venezuela la vuelta a Venezuela era una vuelta muy dura de demasiados kilómetros y terrenos muy duros fue su campeón de la vuelta a Tachira ¿no? y también campeón de la vuelta a Venezuela en esos años espectaculares de Álvaro Lozano muchos años durante toda mi trayectoria deportiva en más o menos como unas 12 vueltas a Tachira mi mejor actuación fue segundo la vuelta que ganó Julio Blanco hice terceros lugares cuartos lugares estuve entre los 10 mejores durante mucho tiempo gané dos vueltas a Venezuela en Venezuela gané todo gané vuelta a Trujillo gané dos vueltas a Trujillo gané vuelta a Lara gané clásicos Banjo Andes aquellos clásicos Banjo Andes que eran de las carreras más importantes en Venezuela clásico de la cadena de Caos del Torbes también se hicieron en Venezuela gané de todo lo único que no pude ganar fue la vuelta a Tachira se me atravesaba un equipo como la lotería de Tachira que era uno de los equipos más fuertes y más numerosos en esa época la lotería de Tachira corría con más o menos 4 o 5 equipos de 6 corredores eran bastante entonces se hacía muy duro competir contra ellos para usted cambió todo esto lo del ciclismo tanto en Venezuela como en Colombia porque usted bien lo dice solo 8 etapas como que le quitan la emoción si son carreras muy duras eran carreras muy duras de demasiados kilómetros en este momento pues han bajado a una categoría de menos etapas donde no hay tanta exigencia como lo era antes aquí hay etapas que han sido eliminadas etapa contra el o en montaña que se hacía contra el o en subida en las últimas carreras han hecho carreras como la subida al padre que era una subida muy dura la grita tobar las mismas de sea todas esas que se hacían en montaña eran grandes subimos el zumbador que era una de las montañas más duras que había en la vuelta en la vuelta Trujillo entonces siempre era anfitrión y banalirio ¿no? si en la vuelta Trujillo una carrera muy dura estuvimos en Boconó en Timotes gané la vuelta a Venezuela en la última etapa llegando a a la puerta al velódromo de la puerta terminando con el circuito del Valle Motatán este año volvieron a hacer esa vuelta Trujillo que salió de la mejor manera se habla que se va a hacer ahora en junio y van a hacer 10 etapas Álvaro Trujillo era una de las vueltas más importantes de que ahí que Trujillo han dado los mejores de los buenos corredores en Venezuela ha sido la vuelta Trujillo y corredores de Trujillo ¿no? lo que son Trujillo Táchira han dado los mejores corredores en Venezuela sin algunas excepciones el caso de Campos que era de los lados de Cogedes de la maquinita Gelbes que los lados también de San Carlos de Pinaquillo o sea corredores muy muy buenos que estuvieron en la en la categoría del ciclismo venezolano gracias Álvaro y usted en su tierra querida Cúcuta sí tengo un almacén de bicicletas aquí a la vuelta y pues no me queda muy lejos para para venir ¿no? y vino lo que le encanta en la bicicleta sí sí sigo haciendo deporte sigo haciendo bicicleta todos los días me hago 50 60 kilómetros me mantengo para mantener salud yo creo que después de que nos retiramos hay que seguir haciendo un poquito de bicicleta debido a que nuestro corazón se ejercita mucho cuando está encima de la bicicleta en competitivo y ahora pues lo hago de manera recreativa tengo un grupo recreativo y me encanta enseñar y que la gente aprenda lo poco que he aprendido durante unos años de ciclismo muchas gracias Álvaro para que se despida Iván Alirio Ramírez y Alfredo Castro bueno Alfredo y Iván Alirio que les termine esta vuelta en la mejor éxito y que pues que la vuelta a Táchira siga surgiendo como lo está haciendo bueno ahí estaba Álvaro Lozano Biblia del ciclismo en Colombia y con muchos recuerdos para el ciclismo venezolano voy a ir hago prevención de cambio para ir al móvil número uno con Alfredo Castro y Iván Alirio con su erolito solución de hidratación para toda la familia supermercado barata todo en un solo lugar en la feria de San Sebastián comercializadora vía Inco distribuidores oficiales de la línea de trigo marca Aveiro a ver Alfredo con Kiwa Café el mejor café gourmet de Venezuela se siembra y se selecciona en rubio el mejor aroma de café es Kiwa Café al aire estupenda nota estupenda entrevista Miguelito es que cuando se habla de Norte de Santander cuando se habla de Cúcuta y se habla del ciclismo en Norte de Santander y en Colombia se tiene que hablar de Álvaro Lozano él conforma y naturalmente está en la historia del ciclismo nacional muchos años hay que decir estuvo marcando ese primer lugar ganando muchas pero muchas cosas en Venezuela y ganando muchas pero muchas cosas en el mundo ciclista internacional de un gran corazón es más cuando estaba en sus inicios un médico le dijo usted no puede ser ciclista usted no puede ser deportista porque tiene problemas en el corazón él no hizo caso él siguió montando en bicicleta siguiendo y naturalmente marcando toda la historia que hizo y por eso en un determinado momento don Julio Rasteabrica la Biblia del Ciclismo lo bautizó corazoncito de fantasía que apellido tan bonito le pusieron al Barito para él vaya nuestro abrazo naturalmente a este paisanazo que tenemos en Cúcuta que se llama Álvaro Lozano Iván Alirio Ramírez te escucho Iván con agua linda una experiencia única en la mesa y el paladar de los venezolanos me uno Alfredo a ese saludo para Albarito Lozano un fuerte abrazo gran amigo gran persona Álvaro Lozano gran profesional también pero entre tantas victorias Alfredo a mí no se me olvida particularmente aquella vuelta a España de 1990 una vuelta a España que llenó de alegría a todo el departamento norte de Santander y a toda Colombia y que Álvaro debe recordar en este momento una etapa que finalizaba por allá en Zaragoza de 220 kilómetros la fuga de Álvaro Lozano que llegó a tener más de 20 minutos una fuga que ya le otorgaba prácticamente la victoria a Álvaro Lozano y justo cuando restaban escasos escasos kilómetros yo diría metros para el final de la etapa se le vinieron encima porque aparecieron unas ráfagas de aire que no le permitían avanzar a Álvaro Lozano que recuerdos así es el ciclismo y se les fue de las manos esa que pudo ser una gran victoria para el ciclismo del norte de Santander y para Colombia pues un ruso nos quitó la posibilidad ese día esa etapa en Zaragoza había partido en Benasque allá muy en el Pirineo exactamente en el sector de los Pirineos en España y terminó precisamente en Zaragoza sin embargo un año después pero ya en el Tour de Francia nos desquitamos de los rusos Cacaíto Rodríguez un 20 de julio el día nacional de Colombia derrotó a Pieru Grumó en un premio de montaña ganándole una etapa y donde yo pedía que le diéramos con un zapato en la cabeza al ruso porque ese ruso nos podría amargar ese día y resulta que Cacaíto si no se dejó ganar la etapa la ganó Álvaro naturalmente luchó contra viento y contra todo recuerdo al locutor mejor periodista en su determinado momento reconocidísimo García en territorio español ese relato que hizo de Álvaro Lozano corazoncito de fantasía fue realmente excepcional muchos recuerdos muchos recuerdos para Álvaro Lozano ahora que la vuelta al Táchira está en su territorio en Cúcuta en el departamento norte de Santander muy bien estupendo entramos en la vuelta número 8 Iván se vendrá entonces se cumplió la vuelta número 7 se vendrá entonces señoras y señores lo correspondiente al último sprint que vamos a tener aquí en la vuelta 8 kilómetro 88 con bonificación sprint que marcaremos con Gerardo Márquez en Trujillo llegó el progreso confitería la Guacamaya en Valera estado Trujillo con su confita estrella el popular les relata John Carrasco John te escucho venga Alfredito informando la móvil número 1 aquí está más en el malecón de Cúcuta informando en esta penúltima etapa de la vuelta al Táchira en bicicleta en el paso de la séptima circunvalación controlando la carrera el dorsal número 13 se trata de Nelson Soto colombiano de Petrolay pasaba también el dorsal número 34 se trata de Daniel Arroyave de KW Erco Chimano y el dorsal número 16 se trata de Omar Mendoza del equipo Petrolay el equipo del líder de Caicedo que va hoy por la etapa también en lo más alto de Capacho hoy estaremos en el Cerro en Cristo me imagino el apotiósico recibimiento que tendremos en la hermosa población de Capacho allá vamos al Cerro el Cristo señor informando Tama Estéreo 103.9 con una temperatura super agradable veniremos perdón allá en lo más alto en el Cerro del Cristo arrodillarse Miguelito de Confit de Ceba y una hermosa población en ese hermoso parque de Confit allá de el Cerro del Cristo allá está el Altama Estéreo 103.9 hola familia ciclística cómo están cómo me les ha ido aquí pendientes de esta vuelta al Táchira y también pendientes de la clásica de la comunidad valenciana y también aquí haciendo el resumen del Challenge de Mallorca femenino así que tenemos full ocupación de lo que nos encanta que es el ciclismo esta vuelta al Táchira está ya dando la última vuelta recordemos que son ocho en el circuito de Cúcuta así que tan pronto la terminen vamos a tener información de ese otro sprint tercero y último y saldrán nuevamente del territorio colombiano y entrarán a territorio venezolano para empezar ya ese premio de montaña del Alto de los Cacaos antes pasando por el sprint en San Cristóbal así que pendientes porque seguimos con mucha información aquí en Tá Maestéreo un saludito para las más de 649 personas que están ahí conectadas y aprovechó mientras están en propaganda en Tá Maestéreo y no tenemos información de la vuelta por el momento les quiero dar esta promoción que es de la bicicleta que estará entregando este año también quiero contarte que en este 2024 estará entregando esta espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek totalmente gratis para participar solamente ve darle un like a este video suscribirte al canal activar la campana de notificaciones y dejarme un comentario para mayor información en la descripción de este video encontrarás las bases legales del concurso continuamos con el resumen bueno y es que así es este año aquí en Biciclifos ya llevamos 7 en YouTube 4 años entregando premios entonces este año estaremos entregando una espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek si te la quieres ganar no te pierdas los resúmenes que estamos haciendo aparte de estas transmisiones en vivo hacemos resúmenes de las competencias nos vemos toda la competencia 5, 6, 8 horas de competencia 3 horas lo que sea y te lo resumimos en un video de 8 minutos o 10 minutos y allí puedes darle un like te suscribes al canal si no estás suscrito activa la campana de notificaciones y dejas un comentario con eso ya estás participando y entre más resúmenes veas pues más posibilidades vas a tener de ganarte esa bicicleta que estaré entregando en diciembre continuamos con Tama Estéreo y gracias por la sintonía no olviden darle un buen like a esa transmisión si no se lo han dado porque pues es importante para que YouTube nos recomiende con más personas y ya tenemos 624 así que dale un like y suscríbete al canal muchas gracias y continuamos con Tama Estéreo para poder llegar hasta el Cerro del Cristo en ese itinerario que nos queda por delante pasó el grupo diferencia 5 minutos 50 segundos la diferencia para indicarle a los amigos oyentes cómo ha evolucionado la fuga y reiterarles también que la fuga en ningún momento ha puesto en peligro la condición de líder de Jonathan Caicedo del Petro Light la fuga nos marcó en el primer sprint 2 minutos 52 segundos es decir en el cumplimiento de la vuelta número 2 ya para la vuelta número 13 disparó a los 4 minutos 18 segundos para la vuelta 4, 5, 10 seguía aumentando la diferencia con respecto a la anterior en el paso del sprint vuelta número 5 fue de 5 minutos 48 segundos tocó la barrera de los 6 minutos en la vuelta número 6 y ahora en la vuelta número 7 comienza un ligero descuento muy mínimo por cierto 5 minutos 50 segundos nos ha marcado el cronómetro que nos resta una vuelta aquí para cumplir con el tercer sprint exactamente al kilómetro 84 de carrera nos estarían restando 56 para el final luego ya saldremos de territorio colombiano nuevamente ingresaremos a territorio venezolano para ir a San Antonio del Táchira antes de llegar a San Antonio allí se estará cumpliendo en el aeropuerto al kilómetro 107 de carrera el último sprint se cierra el capítulo de los sprint por el día de hoy y luego tendremos en el menú dos premios de montaña el primero categoría B en altos de los cacaos al kilómetro 125 cuando resten 116 kilómetros es un ascenso de aproximadamente 12 kilómetros es de segunda categoría y luego tendremos en el final de la etapa en el cerro El Cristo al kilómetro 140.9 el segundo previo de montaña de segunda categoría queda mucha tela por cortar en esta etapa pero no hay gran descuento de los corredores del lote donde marcha el líder con respecto a los corredores de la puga Alfredo Castro preparo información en la unidad móvil número 2 con Chuy Pineda sellatuparley.com somos la página deportiva número 1 en Venezuela sellatuparley.com vamos a los toros las mejores corridas jueves 25 viernes 26 sábado 27 con las figuras del toreo ya está aquí en la avenida 4 y centenaria el mejor carro del mundo en auto ondes Chuy Pineda dígame solamente para reiterarles a nuestros amigos del 2 que en el segundo sprint pues figuró como lanzador Julio Blanco para su compañero de equipo es decir para Fernando Briseño pero venía tan lanzado el lanzador que logró pasar primero según el video y le arrebató ahí unos puntitos a su compañero a Fernando Briseño o sea que fue primero en el segundo sprint oficialmente Julio Blanco del team La Guacamaya Indet confitería La Guacamaya su compañero de equipo Fernando Briseño fue segundo y el tercer lugar le correspondió al corredor Reinaldo Arocha del bandes gobernador gobernador de los Andes así pasaron entonces por el sprint el segundo nos falta solamente uno en este circuito muy bien estupendo el ciclismo es el ciclismo y cuando se mete en la sangre difícilmente se puede salir de ahí y un hombre que estila ciclismo en el norte de Santander y en Colombia diría yo es el doctor Yaños doctor que tal buenos días bienvenido Alfredo un saludo muy especial para Colombia Venezuela y toda América sé que lo estaban escuchando ustedes siempre con ese timbre de voz especial los hinchas que están aquí recordarán a Alfredo Castro narrando en el ensayo de Santander con Caracol escuchándolo en el tour de Francia en la vuelta a España y en Italia y después de tantos años viviendo ahora en Guatemala están aquí presentes apoyándolo a usted Alfredo desde la ciclopolémica que somos un grupo de ciclistas de hinchas amigos del ciclismo aquí apoyándote a ti y una alegría inmensa de saludarte de verte deseándote la salud para toda para toda tu familia para toda tu vida para tu existencia y bueno aquí disfrutando el ciclismo de esta vuelta a Tachira que ha sido para la gente de frontera algo hegemónico algo histórico muy bien ¿cómo anda su equipo de ciclismo femenino? bueno en este momento a raíz de que el equipo solté de España el año antepasado me quedó mal me dio un herpes zoster mi esposa me dijo el deporte o el ciclismo me tocó retirarme ahorita están reconstruyéndose de las cenizas como el A de Fénix desde la escuela de niños que se llama Guerreritos por ahora el equipo Guerreras del Norte está en stand-by pero muchas de las chicas han logrado superarse y estar en grandes equipos profesionales tanto de Colombia como de Latinoamérica muy bien después de los ríos después de los los sanos ciclistas norte-santandereanos ¿qué hay por ahí en el episodio para el futuro doctor está difícil el ciclismo norte-santandereano estamos luchando hay muchos jóvenes con esperanza y ilusiones pero creo que falta más apoyo y más dirigencia Alfredo para que pueda lograrse el objetivo muy bien doctor nos vamos toco partir gracias Alfredo para ustedes excelente transmisión felicitaciones y que viva la vuelta al Táchira que viva Alfredo y que viva Colombia muy bien estupendo gracias doctor Yañez como no en el ciclismo nos vamos entonces nos vamos porque atención se va a abrir el lote nos vamos nos vamos nos vamos hay que ir rapidito porque de lo contrario nos va a dejar la marea como se dice estamos señoras y señores en la marcación en este momento ya del último Kiro nos iremos de la avenida Libertadores en busca exactamente de el puente de San Luis como se denomina naturalmente puente Guadua en la redoma y posteriormente el ingreso que tendremos vamos vamos me estaban indicando entonces Alfredo están pasando los corredores de la fuga por lo que llamaríamos la contrameta en este momento y estamos esperando por el lote estamos esperando por el lote pero la diferencia va a estar nuevamente por los 5 minutos 50 segundos por los 5.50 me estaban indicando que al cumplirse el sprint inmediatamente había que salir ya buscando el puente Atanasio Girardot para ingresar una vez más a territorio venezolano pero estoy leyendo el itinerario y dice que son nueve vueltas pero de toda manera vamos a tomar precauciones Alfredo si señor además tenemos que hacer una paradita técnica aquí en la redoma exactamente por eso voy a nuestra información con el 2 de Chuy Pineda sellatuparley.com somos la página de deporte número 1 en Venezuela sellatuparley.com Chuy Pineda con Biografe siento con energía y vitalidad gracias al kit multivitamínico de Biografe Chuy me gusta me gusta me gusta ay a mi me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta aquí el 2 de Tama exterior en el aire la señal internacional de la vuelta la radio que impone un estilo en el ciclismo aquí estamos señoras y señores en los últimos kilómetros en Cúcuta en la última circunvalación por supuesto para dejar Colombia volver al territorio venezolano e irnos hasta Capacho Cerro del Cristo me dicen que es un sonido extraordinario sintonía total allí en el Cerro del Cristo un abrazo para toda gente que a esta hora nos oye a esta hora del mediodía Don Pipo Quintero en el desarrollo de la séptima etapa bueno Chuy vamos poco a poco diciéndole adiós a la hermosa ciudad de Cúcuta a la perla del norte la noble leal y valerosa San José de Cúcuta que ya tuvo tres premios intermedios tres sprints que ha sido hoy beneficioso para el pedalista Fernando Briceño que ha llegado ya a totalizar 23 puntos y se monta ahora como líder de los sprints el saludo para nuestro gerente de Caracol y Cúcuta Andrés Guzmán que se va a desalcocho hoy en Picolino en el centro comercial Bolívar me dice nuestro gerente Andrés Guzmán allí amplificación total en Picolino de Tabá y de Tropicana 980M el comentario de Piva Quinter con leche en teravita producto tachirense en polvo de primera calidad Biotex Laboratorio elige bien elige calidad elige Biotex más fresa seguro tenemos 80 años cuidando lo que te importa agua linda una experiencia única en la mesa y al paladar de los venezolanos Aerobuilding Tabá el mejor hotel del occidente venezolano y abrió su puerta hacia el hotel de feria nuestro saludo en Pirineo 2 para Eduardo López para Manuel Conde para Alexander Romero para Don Elber y Doña Janet siempre pendiente ahí con el radiecito Don Elber un abrazo para él gran persona gran familia siempre nos honra su sintonía aquí en la edición número 59 de la vuelta al Tachir en bicicleta si señor vámonos a Flamenco la mejor comida española todo en el parador turístico El Mirador allí al pasar la curva de los peluches está Flamenco antes después de la feria hay que ir a Flamenco que delicia y por supuesto hoy Alex Manga en la cantina y en como en casa allí en la avenida 19 de abril en el centro comercial oh que gran concierto Valle Nato Cortavena hoy con Alex Manga haga el cambio Gemacauchos distribuidor de Cauchas Firestone de todas las bebidas y con los mejores precios en la urbanización Juan de Maldonado frente a la agropecuaria de la gran parada pueden seguirnos con arroba Gemacaucho sea somos el grupo Gemalíderes en la vuelta Ferroeléctricos Vizcaya descuentos en feria todo en electricidad industrial residencial y comercial estamos en la concordia detrás del estadio Táchira también en el canal bajando de la avenida Carabobo y este año estaremos en Azogata Ferroeléctricos Vizcaya mil soluciones un solo lugar Nona Pepa pedalea con el delicioso sabor de Nona Pepa además con la leche condensada para sus postres tienen que ser de Nona Pepa Nona Pepa bueno en este momento acompañamos al lote donde viene el líder Jonathan Nelson Camarga donde está Juan Ruiz representante del equipo de la gobernación de Trujillo mi estimado Pipo hubo un momento que se paró un poco el ritmo del grupo luego aceleraron las últimas dos circunvalaciones sin embargo la diferencia está superando los cinco minutos pero indudablemente que vendrá otro capítulo totalmente diferente que vendrá otra situación diferente para el transcurrir de la etapa vendrá el segundo capítulo vendrá el paso por el aeropuerto de San Antonio en el último sprint pasaremos rodando hacia Peracal y de ahí en adelante es otra cosa de ahí en adelante empezará seguramente a disminuir la diferencia y empezará la parte fuerte la parte emotiva la parte más fuerte que tiene la etapa el día de hoy rumbo al premio de los cacaos el primer premio de montaña de la etapa del día de hoy y rumbo al sitio de meta en el Cerro del Cristo saludo para William Moncada para Rodolfo Sandoval para todos los amigos que están amplificando en el Cerro del Cristo una sola radio la número uno Tamá 103.9 y Tropicana de Caracol en ese momento estoy observando al lote ahí están los muchachos de Petrolike se va colocando Caicedo en la quinta posición siempre lo van protegiendo sus compañeros de equipo el conjunto mexicano que por ahora llevan al líder a Jonathan Caicedo el dorsal número 11 del equipo Petrolike donde está apareciendo ahí el pedalista Edgar Cadena donde vimos a Omar Mendoza por supuesto Nelson Soto que ya ganó una etapa en esta edición número 59 Diego Camargo el colombiano bien ubicado va el pedalista Jonathan Caicedo por ahora no hay escaramuza ahí en el lote de los hombres que tiene una vital importancia de ser protagonista hoy para tratar de arrebentar la bailada al ecuatoriano Jonathan Caicedo que ha hecho una carrera muy inteligente pero ya van a venir los kilómetros cuando comience el ascenso de Peracal hacia Capacho hacia los Cacaos ahí vamos a empezar a tener otra panorámica otra panorámica de la etapa así que por ahora no hay tragua en el lote sin embargo vamos a esperar que sucede cuando comencemos a subir después de Peracal hacia Capacho cuando van a comenzar a atacar al pedalista Jonathan Caicedo es hoy o nunca mi estimado Pippo si señor hoy etapa definitiva y la gente a la expectativa indudablemente de la parte final de la etapa del segundo capítulo que tendrá esta etapa con una una fiesta increíble aquí en la ciudad de Cúcuta con un marco espectacular en el recibimiento de la caravana ciclística por todos los aficionados al ciclismo saludo para Martín Páez para José Luis Páez para toda la gente que aquí con su radiecito nos reportan la sintonía en el malecón de la ciudad de Cúcuta en esta en este circuito rápido en este circuito violento aquí en el malecón solo para el popular Jorge Gaitán o Gaitán en San Eduardo me pasan por aquí el papelito los amigos está también Aurelio Fernández Vanessa Estupillán Don Rafael Chacón la gente de Producto Nona Pepa estamos en territorio de Nona Pepa Nona Pepa es sabor y variedad con los mejores productos en la mesa del hogar comparte con Nona Pepa con el mejor sabor Pipo prometió productos Nona Pepa se nos va la vuelta Pipo aún no llegan bueno Don Pipo aquí está con DC Watches la élite del tiempo ¿cuál es el tiempo de carrera? tiempo de carrera una hora cincuenta y siete minutos una hora cincuenta y siete con Max Sebastro y Charcutría Don Pedro deja que tu huella pague por ti tenemos todo en víveres y charcutería precios especiales por feria compra alguno de nuestros jamones y llévate una mortadela que delicia todo en el centenario de capacho por los apartamentos y en Campo se calle uno está Max Sebastro y Charcutería Don Pedro por supuesto hoy Alex Manga se presenta en la cantina y en Como en Casa que gran concierto Vallenato Cortavenas hoy nos vemos en la cantina en la avenida diecinueve de abril Centro Comercial La O y también para almorzar vámonos a Flamenco Comida Española este ambiente de feria se vive en Flamenco en el parador turístico El Mirador al cruzar después de la curva de los peluches está Flamenco.sc inscripciones abiertas ya en el UTEPAL administración de empresas administración contabilidad y finanzas informática mercadeo y enfermería en la carrera 10 al 0424707 3112 inicia el semestre el 19 de febrero y UTEPAL un gran salto al futuro con la gobernación de Trujillo recuerden que estamos avanzando en la recuperación y rehabilitación de los centros de salud del hospital Basallo Cortés de Sabana Mendoza al igual que el José Gregorio Hernández con Gerardo Márquez en Trujillo llegó el Proce en Progreso Yui Pineda si señor vamos a la moto con la voz moto de la vuelta con Miguelito Álvarez con Egan Chocón vive la feria de San Sebastián con Digital el mundo se hizo digital y lo digital es Digital alcaldía de San Cristóbal declara y paga en línea sus impuestos y con Kiwa Café el mejor café gourmet de Venezuela se siembra y se selecciona en rubio el mejor aroma de café Kiwa Café oígame Miguelito Álvarez conecte acciones al aire en ciertos días tarde a tus tardes como un gustor para cualquier ocasión Kiwa Café siempre es mi futuro en el aire entra a informar la moto la voz moto de Tamasterio 103.9 la número 1 y de los 9.80m de Tropicana la más bacana de Caracol Radio aquí se cumple el sprint señoras y señores se ha cumplido el sprint en las penúltimas circunvalaciones un embalaje tremendo se ha soltado una guacamaya el dorsal el dorsal 84 Fernando Briseño el truquillano Briseño seguidamente en el segundo lugar lo hace el pedalista dorsal 185 hablamos de Brian Rebete del equipo Finarrat Banco Plaza tercera casilla le ha correspondido al dorsal 234 se trata del pedalista Isaías Aguero de la selección de Venezuela Osorio Cruz triple gordo ese fue el paso del sprint la diferencia que continúa aumentando sobre los 6 minutos 10 segundos diferencia importante que estamos teniendo a ver que lo dicen perfecto Carlitos ya lo conseguimos perfecto muchas gracias a Carlitos Valero como siempre el hombre del enlace colaborando aquí la gente de los diferentes medios de comunicaciones de Raulito Saavedra que lo conseguimos también la gente de Raul Saavedra y el gol aquí del Cúcuta Deportivo toda la gente aquí en sintonía de Tropicana la más bacana de los 980M en esta linda ciudad de Cúcuta del Cúcuta Deportivo que están pensando que la CLT de volver a estar en la primera A del fútbol colombiano señoras y señores diferencia el último Guaripo 6 minutos 10 segundos aquí se cumplió el último sprint en estas circunvalaciones que estamos dando por las principales calles y avenidas de Norte de Santander aquí específicamente en Cúcuta el note tranquilo no sé hasta dónde aunque la marca que tiene el ecuatoriano Caicedo va a ser sobre el pedalista Juan Ruiz creo que va a ser la marca que va a tener pero Oco Oco porque ya con este tiempo de diferencia tal vez no sea el mismo grupete que está en punta pero alguno de estos pedalistas que marchan de los 10 creo que va a estar el ganador en el Cerro del Cristo en la situación de carrera voy a ir de nuevo con Jesús Emilio el Chuy Pineda también con William el Pipo Quintero con su erolito solución de hidratación para toda la familia supermercado barata todo en un solo lugar en la feria de San Sebastián comercializadora vía Inco distribuidores oficiales de Lila de Trigo Marcabeiro a ver Chuy Pineda con Kiwak Café el mejor café gourmet de Venezuela se siembra y se selecciona en rubio el mejor aroma del café lo tiene Kiwak Café a ver Chuy conecte acciones al aire para iniciar tus días darle a tus tardes con tu gusto para cualquier ocasión Kiwak Café siempre es mi favor en el aire la señal internacional de Tama Estéreo la número uno recibiendo el cambio informando ya vamos a dejar a Cúcuta en la última circunulación la diferencia la supera seis minutos con los diez hombres en punta carrera donde viene el lote de los líderes de la clasificación general individual en ese instante dando el último recorrido aquí en la avenida Libertadores en el malecón de Cúcuta en la última circunulación para retornar a Venezuela para ir hasta Capacho donde nos va a esperar una etapa que siempre ha marcado los epílogos más importantes de ediciones anteriores envueltas al Táchira en Capacho en Cerro del Cristo se han perdido vueltas se han ganado vueltas el que sepa administrar el que tenga una estrategia para combatir los últimos kilómetros puede coronar su objetivo vamos a ver qué sucede hoy todos contra Jonathan Caicedo los del gobierno Trujillo especialmente en Camargo en Juan Ruiz vamos a ver si el pedalista Jonathan Caicedo aguanta un hombre Pro Tour un pedalista que ha corrido en Europa vamos a esperar cuando empiece para caer el ascenso que no va a marcar los últimos kilómetros y un protagonista el team de la Guacamaya con Fernando Briceño totaliza Fernando Briceño 25 puntos en la clasificación general de los Sprint montándose al liderato de esta clasificación obteniendo la camiseta azul de los Sprint con la cual partirá el día de mañana en el circuito tradicional del cierre de la vuelta al Táchira en bicicleta bien por el team de la Guacamaya bien por Fernando Briceño que ha sido el protagonista en el Malecón de Cúcuta este Malecón Chuy que tiene mucha historia de noche que la vida nocturna de Cúcuta la rumba todo está aquí en el Malecón sí señor dos horas cuatro minutos en el tiempo de carrera dice Guach es la élite del tiempo ya superamos las dos horas de carrera en este preciso momento estamos dejando ya el Malecón Bella Vía para comer aquí se come muy bien mi estimado Pipo incluso observamos muchos locales con nombre de locales que están en San Cristó es decir inversión venezolana aquí en Cúcuta sí señor mucho empresario venezolano que hace vida desde hace varios años aquí en el sector del Malecón muchos negocios de empresarios venezolanos que invierten que apuestan también al progreso de la zona fronteriza aquí en la ciudad de Cúcuta solo para Jorge Enrique Rico Ordús el que lo bautizó Pipo ¿no? sí claro don Jorge Enrique hijo no se pueden a nivel de radio nombre artístico William Quintero porque no pasa nada pero si le pongo Pipo lo hago famoso sí señor muchos no saben que Pipo Quintero su primer nombre es William ¿cierto Pipo? claro claro pero todo uno me conoce como Pipo Pipo Quintero hay que preguntarle entonces a Jurgito ¿por qué le empezó a llamar usted Pipo? don Fofito llega don Franklin Pineda es que la mamá le dice hay que decirle Fofito a ver mía se va Franklin dale camino con estar seguro 75 años en el mercado asegurador venezolano dando tranquilidad y respaldo a nuestros asegurados todo en la avenida España cruce con Quini Marí quinta estar seguros estar seguros lo que necesitas flamenco restaurante comida española la mejor de la ciudad en el parador turístico El Mirador al pasar la curva de los teluches allí está flamenco y hoy Alex Manga en la cantina y en como en casa en la avenida 19 de abril y hoy en íntimo gran concierto de vallenato corta vena Alex Manga DHL la solución para los envíos es Expresos Internacional más de 20 años representando a DHL en el Táchira con envíos nacionales e internacionales llámenos al 0424 731 0742 arroba Expresos Internacional LCCA Barrio Obrero Carrera 19 entre calles 15 y 16 y con King Deportes ingresa con un solo clic www.kingdeportes.com Sí señor bueno 7 minutos 15 segundos marca la chismosa mi estimado Pipo la diferencia 12 hombres 10 hombres en punta de carrera con el lote del líder 7 minutos 15 segundos una gran diferencia la que llevan los punteros le preguntaba a Pipo como apareció Luisito Amaro me dijo a 21 minutos hoy partió el muchacho el Chácaro que no ha tenido una gran carrera pero han sido cosas o temas fuera ¿no? de lo normal para un pedalista que siempre es combativo que honra las carreras pero que ese año no ha sido lo mejor de él por el tiempo en la clasificación general individual sin embargo está peleando la etapa y está en los punteros 7 minutos 15 7 minutos 15 segundo la diferencia de los punteros con el lote líder bien estimado Pipo Luis Mora que hace parte o que corre el territorio colombiano con el equipo de Raúl Saavedra con el Team Saavedra solo para Raúl Saavedra solo para el doctor Javier Ardila que ha tenido todo el montaje toda la logística y toda la responsabilidad del circuito aquí en la ciudad de Cúcuta y nuestro agradecimiento y felicitaciones gente del ciclismo el doctor Javier Ardila que siempre ha trabajado por el ciclismo del norte de Santander y hoy le salió al 100% toda la organización del circuito de la vuelta a la ciudad de Cúcuta en bicicleta aquí en la ciudad de Cúcuta atención que pincha atención ha pinchado en el retorno el pedalista Ricardo Zurita Dorsaldo 51 ha pinchado Zurita en el retorno al final del malecón con Confite Sebas la confitería más grande del occidente venezolano distribuyes de las mejores chupetas Big Bon productos Jollies Marranetas McDulces y Differ todo en la urbanización Juan de Maldonado más arriba del terminal en la quinta avenida y en Barrio Obrero Confite Sebas no competimos servimos Confite Sebas es donde encontrarás la mejor calidad los mejores productos de toda la ciudad no competimos servimos Tecno 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 Sistendías con la mejor tecnología en teléfonos de alta gama accesorios computación diseño y publicidad en el Piñal Carrera 1 Centro Comercial Santa Rosalía en la calle 2 y también en la principal al frente de los Vidal está Tecno Sistendías APX Publicidad imprimimos valor a tus ideas llame a Pocholo al 0414706 9744 Carrera 1 entre calles 2 y 3 de Barrio Sucre está APX Cion bajo publicidad Alex Manga hoy se presenta en la cantina y en como en casa aparte ya su mesa quedan pocas mesas disponibles para el concierto del sentimiento vallenato el cortavenas Alex Manga hoy en la avenida 19 de abril Centro Comercial La O y Chuy hoy nos vamos a Flamenco restaurante comida española que buena comida para este ambiente de feria nos vamos a Flamenco en el pardor turístico El Mirador ahí disfrutamos de la comida española Chuy Pineda en Tama Estéreo y Tropicana la más bacana si señor es la hora de almorzar la hora de visitar el restaurante flamenco con esa comida española esos platos de la comida ibérica un abrazo para toda la gente del restaurante flamenco que es hora de gusta de los mejores platos de la comida española por supuesto hoy con Alex Manga sus éxitos cantando en directo allí a los presentes que se van a dar cita esta noche en la cantina con el gran cantante Alex Manga grandes éxitos no ha tenido esos cortavenas mi estimado Franklin a ver Don Pipo Quintero con DC Watches la élite del tiempo estamos entregando el tiempo de carrera ya en la última circunulación dos horas diez minutos dos horas diez minutos dos horas diez minutos el tiempo de carrera estamos con Tropicana la más bacana la número uno de Cúcuta en los 980M y en los 89.7 FM Tropicana Tropicana la más bacana Aguatachira agua cien por ciento de manantial en todas sus presentaciones con este calor de Cúcuta Aguatachira la consigue además en todos los establecimientos del estado Emilia Tec dan solución en uniformes para su empresa equipos deportivos también todo embordado sublimación textil serigrafía viril textil y personalizados calle principal de Santa Teresa Verena 5 0424 7338 741 arrobaemiliatex.sc con nuestra marca deportiva John Arell Emilia Tec somos todos Quality Quality Park su marca de confianza pilas de gasolina filtros de pila de gasolina y bujías también al 0276 391 8716 es de Quality Park trippinidad si señor tenemos el retorno de Tropicana de Caracol la más bacana un abrazo un saludo para todo su personal para el checo Amaya para toda la gente de los deportes ahí en la señal de Tropicana la más bacana de la cadena Caracol de Colombia no vamos a ir a la moto ahora si vive la feria de San Sebastián con Digitel el mundo se hizo digital y los digitales Digitel Alcaldía de San Cristóbal declara y paga en línea sus impuestos Kiwa Café el mejor café gourmet de Venezuela se siembra y se selecciona en rubio el mejor aroma de café es Kiwa Café oígame Miguelito Álvarez la voz moto de la vuelta conecte acciones al aire en el aire informa la voz moto de Tabasterio 103.9 la número uno y el 980M de Tropicana la más bacana de Caracol en todo Cúcuta sonidazo el que tenemos comenzamos a despedirnos de tierras colombianas de Cúcuta Linda aquí acompañando a los 10 hombres el que más trabaja el que lleva el tren el que lleva las dos manitas Isaia Aguaro agarrado fuerte del manilar Isaia Aguaro en plena fila india todos los 10 pedalistas aumenta la diferencia el último guarimbo en el cual vimos el sprint el sprint el último que cumplimos en las circunvalaciones en Cúcuta ahí estaba 6.30 el último guarimbo ahora luce más agazapado el pedalista Luis Mora el dorsal 4 el que está luciendo una camiseta de color fucsia el Chacarito Mora el que lleva el dorsal 4 es el más agazapado de los 10 hombres está recargando las baterías porque luego de peracal se le va a venir la fiesta a este pedalista Luis Mora aquí la gente que se despide comienza a sacar en todo lo alto la bandera de Colombia el amarillo azul y rojo de su país de Colombia aquí está gente con la bandera también de Venezuela los venezolanos que viven en este lindo país de Colombia pedalazo a pedalazo comenzamos a dejar este lindo país Colombia esta linda ciudad Cúcuta muchas gracias que nos recibió con los brazos totalmente abiertos y en la parte posterior lo que pudimos descifrar fue un trabajo un control total del equipo Petrolay un control también ayudando ahí colaborando la gente del equipo W Chivano Erco la gente del Chivano el equipo colombiano que está haciendo sonar y de qué manera su país aquí en su propio país Colombia es Erco el equipo Chivano el que controla ayudando colaborando también a la gente del equipo de Petrolay el líder ahí está el líder y a su rueda también está el pedalista el truquillano Juan Ruiz que representa los colores del equipo gobierno bolivariano de Truquillo de su gobernador Gerardo Márquez en la situación de carrera creo que le va a alcanzar el tanque de gasolina muy seguramente al chacarito Luis Mora que va a ser el que va a querer buscar la etapa como sea en el día de hoy para darle la primera victoria ahí está este pedalista Mora gran pedalista Luis el chacarito Mora en la situación de carrera Jesús Sevillo el Chuy Pineda aquí seguimos transitando por territorio colombiano todavía no conseguimos el peaje a la vista en la situación 6 minutos 30 el último guaripo voy con Jesús Sevillo el Chuy Pineda pero antes Suerolito solución de hidratación a ver tranquilo nos están pidiendo que nos adelantemos nos vamos a quedar aquí para tomar el último guaripo lo vamos a dar por el interno Suerolito solución de hidratación para toda la familia supermercado barata todo en un solo lugar en la feria de San Sebastián comercializadora VIA INCO distribuidores oficiales de la lina de trigo Marcabeiro a ver Chuy con Kiwan Café el mejor café gourmet de Venezuela se siembra y se selecciona el rubio el mejor aroma de café lo tiene Kiwan Café Chuy conecte acciones al aire en el aire la señal internacional de Tama exterior recibiendo cambio informando ahora si vamos dejando el malecón habría libertadores abrazo para Andrés Kumara el director de Tropicana de Caracol un solo radio son Tony espectacular aquí en Cúcuto mi estimado Pivo Quintero cuando ya de a poco vamos a cambiar el decorado de la etapa Pivo si señor va a cambiar el decorado de la etapa se viene un capítulo diferente se viene el ascenso después de Peracal el saludo para toda la gente mire que que bello la despedida el recibimiento es para despedir a los cocuteños me quedo me quedo con una frase que dijo un aficionado que lo escuché clarito dijo gracias bienvenidos me quedo con esa frase que dijo un aficionado a la vila del camino cuando pasaba la 2 de Tamá es serio nos honra la gente que ama el deporte y el ciclismo y ojalá podamos venir el próximo año aquí nuevamente a Cúcuta para disfrutar con esta gran afición del ciclismo la gente aquí saca la mano vaciona aquí una bulla y está en el fondo la gente manifestando ese sentimiento por la vuelta la vuelta grande de América la vuelta al top tiene bicicleta Pipo si señor y que ha ratificado la 12 visora número 1 en territorio venezolano Tamá 103.9 no hay otra es la número 1 y en territorio colombiano tropicana la más bacana de Caracol con sus dos frecuencias 89.7 FM y 9.80 M con el deporte que belleza esta sintonía se le pararon los pelos ¿no? de ver el recibimiento del público gracias a nuestro director Manolo Ávila en Tamá y a nuestro gerente en Caracol Cúcuta Andrés Guzmán que sintonía Tamá y Tropicana lo número 1 que espectacular alianza hubo este año entre Colombia y Venezuela con Tamá en Venezuela y por supuesto Tropicana de Caracol en Colombia bueno seguimos amigos conectados entonces a esta la séptima etapa de la vuelta Altachira 2024 mucha atención porque estamos saliendo de territorio colombiano y nos adentramos en territorio venezolano ya vamos rumbo a ese último sprint que tenemos entonces el día de hoy el último que habíamos pasado era en Cúcuta pero nos queda aún uno más que es en San Antonio así que pendientes este se ubica en el kilómetro 109 luego vamos a subir el Alto de los Cacaos un premio de segunda categoría y por último la llegada allí en el Cerro de Cristo Rey que es donde tenemos las imágenes en directo a través de Benet Televisión así que invitarles a que le den un muy buen like así es ahí activen esa campana de notificaciones suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de los resúmenes de las transmisiones en vivo y de muchas sorpresas que tenemos acá en Biciclifos para ustedes continuamos con Tama Estéreo y con el gran cubrimiento de Benet Televisión y también de Jenser Barona y también de Radar Ciclístico que son los periodistas que nos están dando esa información puntual de las cosas que ocurren 8 minutos con 26 segundos es la diferencia entonces en el grupo de la fuga con respecto al pelotón principal vamos a ver qué ocurre son 10 escapados será que llegarán al Cerro del Cristo ustedes dirán ahí en el chat vayan escribiendo un saludito muy especial para todos los que están ahí en el chat por favor manden la banderita del país donde son ustedes para poderlos identificar continuamos con Biciclifos y con Tama Estéreo en esta la vuelta al Tachera 2024 Nuestro saludo a la gente de la Kiosca Blanca el emporio ahí en Coloncito por supuesto a Don Nicolás Montoya su presidente su vicepresidenta la señora Aide de Montoya por supuesto gerente general el joven Joel Montoya vaya un abrazo para toda la gente de Lácteos Casablanca vamos a ir entonces al 1 con SillaTuparray.com somos la página deportiva número 1 en Venezuela SillaTuparray.com vamos a los toros a la mejor corrida jueves 25 viernes 26 a la hora 27 con las figuras del toreo ya está aquí en la avenida 4 y centenaria Fiat el mejor carro del mundo en auto Andes Bioclass me siento con energía y vitriolidad gracias a kit multivitamínico Bioclass Pharmaceuticals oígame Alfredo Castro el narrador de las Américas con Iván Alirio Ramírez el primer analista y ciclismo de Venezuela John Freddy Carrascal Don Richard de Pablos Alfredo Castro comandante el narrador de las Américas se viene otra película de la misma etapa número 7 el ascenso al Cerro del Cristo Alfredo Conecte Alfredo Accione Alfredo Castro al aire me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta aquí la uno en Franco Venezuela me gusta yo estoy aquí Cristo es el Cerro del Cristo el que nos espera va a comenzar a quedar atrás el paso por la frontera a propósito a propósito de la frontera director del señal por aquí vaya nuestro abrazo para Alexander mi estimado primo sí señor sí señor a ver primo sí señor vaya el abrazo para Alexander Tapias el director del señal en la aduana de San Antonio a todos los muchachos del señal acá en la frontera aquí en el puente de tienditas en el atalacio Girardot y ahí en San Antonio todo encabezado por Alexander Tapias así que el abrazo para el mi estimado primo sí señor y precisamente al señal venezolano que tiene como abertura aquí como director Alexander Tapias le estamos dedicando todo este tramo de nuestra información correspondiente a la frontera colombo-venezolana gracias para los organizadores en Cúcuta gracias para el alcalde gracias para Raulito Saavedra para todos sus éxitos para todos quienes tuvieron que ver con ese bonito recibimiento con ese circuito espectacular y lógico gracias a la afición del ciclismo de la ciudad de Cúcuta en norte de Santander que asistieron a vivir esta etapa de la vuelta en este segmento llamado mano amiga en este segmento llamado mano hermana entre Venezuela Colombia Colombia Venezuela que hemos tenido la oportunidad de vivir ahora en una forma conjunta con medios de comunicación en Girando Tamá en territorio tachirense fueron muchos los gritos que escuché que decían la número uno bueno a quien se referían a Tamá 103.9 y escuché Tropicana la más bacana ahí estuvimos con Tropicana uniendo como les digo dos países como tiene que ser con la hermandad que se ha tenido durante toda la vida y que esto tenga que proseguir para nuestros hijos para nuestros nietos quienes somos habitantes de la frontera lo sentimos así de esa manera así que agradecimiento para todos la vuelta ya regresa a su estado natural la vuelta regresa a su estado Tachira Iván eso es correcto estamos ya nuevamente en territorio tachirense con la vuelta al Tachira en bicicleta usted hablaba de manos amigas de estrechar lazos de amistad y fue lo que estuvimos haciendo Alfredo precisamente una vez que comenzamos a ingresar nuevamente de territorio colombiano a territorio venezolano ahí nos dimos la mano con los amigos del ejército colombiano que también nos brindaron un gran respaldo un gran apoyo la policía nacional de Colombia y hasta tuvimos oportunidad para aprovechar y refrescarnos con unas aguas el maná así que un abrazo para ellos estuvimos intercambiando agüitas el maná charlamos un poquitito nos habíamos adelantado aprovechando que estaba finalizando el circuito y les dimos las gracias también por ese respaldo por ese apoyo a la vuelta grande de América la vuelta al Tachira en bicicleta ya una vez más en territorio venezolano ya vamos a comenzar la otra parte de esta película tendremos en el aeropuerto el último sprint una clasificación que nos sigue dejando en el primer lugar como nuevo líder de la modalidad al corredor Fernando Briseño del Team La Guacamaya tiene 23 puntos dejó atrás a Miguel Chacón le ha arrebatado la camiseta de la modalidad el corredor Fernando Briseño a Miguel Chacón de la panadería Carabobo en medio de los conocimientos de Carlitos Roa de lo que es el ciclismo me dice pero deberían sacarle tarjeta roja porque si le está arrebatando la camiseta eso es una infracción no Carlos no en el ciclismo no es así Carlitos en el ciclismo eso se vale que el líder sea atacado por un rival y que como en este caso le quite la camiseta de la modalidad señores parodiando el fútbol tarjeta roja tarjeta roja te puedes ir a descansar así suavecito le van diciendo tarjeta roja te puedes ir a descansar eso es correcto pero es en el fútbol nos acompaña precisamente Carlitos Roa es un gusto tener excelente comentarista del fútbol y el comentarista de la mano derecha de Manolo Dávila exactamente en cuanto al fútbol se refiere hoy teniendo aquí la vivencia del ciclismo la vivencia de una etapa de la vuelta al Táchira que va a terminar en Cerro del Cristo enmarcada como la etapa cinco estrellas por la presencia de público que siempre se emana del mismo esperamos únicamente encontrar aquí en el ascenso hacia Cacaos al señor gobernador del estado Táchira y darle personalmente la felicitación y el agradecimiento por todo este estado Táchira renovado que hemos encontrado por un estado Táchira que se le nota empujante con gente que quiere salir adelante que para atrás ni para tomar impulso que esto tiene que ser siempre para arriba para adelante que bueno gobernador como decía un amigo mío salve usted la patria ya el grupo de la punta ha comenzado a seleccionarse por el desperfecto mecánico pinchazo para Neptalí Jiménez el corredor marcado con el número 143 del Updayet Real Frontera corredor que se ha quedado pero esto se va a comenzar a seleccionar una vez estemos en contacto con el terreno del ascenso desde Peracala hasta Los Cacaos y muy seguramente quedarán adelante corredores como Luis Mora de la fundación Ángeles Hernández tratando de salvar los muebles luego de ser campeones de la vuelta al Táchira en el 2023 absolutos en la clasificación colectiva en la clasificación general individual este año han tenido los corredores del Ángeles Hernández Ría Tegui Deportes el santo de espaldas porque con las caídas las enfermedades los abandonos del actual campeón de la vuelta José Ito Alarcón del tricampeón Roniel Campos la caída de Luisito Mora que a coraje está aquí en este grupo de punta pues será uno de los supervivientes ojalá y las heridas no le causen el dolor que lo obliguen a quedarse otro que pudiera ascender y que pudiera seleccionar a este grupeto de la punta es el corredor Daniel Abreu corredor representante Abreu que pertenece al Carbo Mat el corredor de la policía del Táchira lo mismo que Julio Blanco es otro que también va bien al terreno del ascenso del TIN La Guacamaya Indet no son muchos los llamados pudiéramos incluir allí al propio Fernando Briseño pero Fernando ha estado gastando la energía necesaria para ganar los embalajes y los puntos en la clasificación de los sprints y eso lo pudiera pagar muy caro pero fundamentalmente corredores como Mora el propio Abreu de igual manera Blanco pudieran ser los últimos supervivientes de la puga se transita un kilómetro para el sprint del aeropuerto de San Antonio conecto la moto vive la feria de San Sebastián con digital el mundo se hizo digital y lo digital es digital alcaldía de San Cristóbal declara y pan en línea sus impuestos voy a la voz moto con Miguelito Álvarez con Kiwa Café el mejor café gourmet de Venezuela se siembra y se selecciona en rubio el mejor aroma de café Kiwa Café en el aire aquí estamos la voz moto de la vuelta al táchila en bicicleta en el sprint se va a cumplir el sprint aeropuerto aquí estamos en el aeropuerto señoras y señores en San Antonio marcando el tiempo de carrera dos horas treinta y dos minutos desde que partió la etapa va a aparecer el dorsal doscientos treinta y cuatro se va a levantar el balaje va a cruzar el pedalista cruza dos treinta y cuatro para la primera posición ochenta y cuatro primero dos treinta y cuatro dos treinta y cuatro a ver me dice por aquí Edgar ochenta y cuatro que embalaje tremendo el que se vivió aquí muchas gracias perfecto se cumple el sprint lo ha ganado el pedalista dorsal ochenta y cuatro un embalaje tremendo Fernando Briseño en última instancia le ganó como para fotofillings ha ganado Fernando Briseño segundo el pedalista Isaac Jaguaro de la selección de Venezuela Osorio Grut triple gordo tercera casilla le ha correspondido a Brian Rebete Rebete de fin arroz Banco Plaza para orientar que pasa eran diez pedalistas ahora solo quedan nueve solo quedan nueve el dorsal ciento cuarenta y tres Nectalí Jiménez del equipo Real Frontera sufrió un pinchazo en su rueda trasera ha perdido el paso no ha logrado conectar este pedalista no ha logrado conectar el pedalista Nectalí del equipo Real Frontera es el que ha perdido el paso a causa de un pinchazo aquí el último guaripo estaba sobre los tres treinta en el punto de control en Peracal vamos a ir tomando otro guaripo a ver que pasa los nueve los nueve pedalistas se mantienen en pie de lucha van buscando la etapa pedalazo a pedalazo poco a poco pareciera que Isai Aguaro en cualquier momento ya hizo el trabajo y va a comenzar también a perder el paso uno uno de estos corredores que es de terreno plano como es Isai Aguaro este pico se va a quedar de los nueve de los nueve se va a quedar Aguaro y muy seguramente el que va a atacar va a ser el pedalista Luis el Chacarito ahora ahí dimos el sprint a la altura del kilómetro ciento siete punto uno nos van a restar treinta y tres punto ocho kilómetros para el final de la etapa etapa interesante que vamos a tener en el Cerro del Cristo voy a ir con Alfredo Castro con su erolito solución hidratación para toda la familia supermercado barata todo en un solo lugar en la feria de San Sebastián comercializadora vía Inco distribuidores oficiales de la harina de trigo Marcabeido bueno familia ciclística se acercan las emociones impresionantes en esta vuelta al Táchira atención porque se acaba entonces de pasar ese último sprint de San Antonio y ahora se acercarán ya al paso del siguiente que es el primer premio de montaña del día estamos hablando del alto de los cacaos así que pendientes porque se vienen múltiples emociones y también que hemos llegado ya a mil personas así es como pueden ver en pantalla mil tres espectadores en vivo y en directo acá en Biciclifos nuevo récord de sintonía así que muchas gracias a todos los que están ahí si no le han dado un buen like le invito para que leen ese like se suscriban al canal si no lo han hecho para que disfruten de esas transmisiones en vivo también de los resúmenes y no se lo pierdan de toda la información que tenemos además también todas las competencias que vamos a tener durante todo el año además de eso también tenemos hoy para promocionarles la entrega de una bicicleta que estamos entregando acá en Biciclifos en este año 2024 y les voy a dejar esa promoción para que la conozcan los que acaban de llegar nuevamente acá a Biciclifos bienvenidos y lo que les estoy hablando es de esto también quiero contarte que en este 2024 estaré entregando esta espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek totalmente gratis para participar solamente debes darle un like a este video suscribirte al canal activar la campana de notificaciones y dejarme un comentario para mayor información en la descripción de este video encontrarás las bases legales del concurso continuamos con el resumen y bueno pues así es entonces como escucharon si se suscriben al canal van a tener la oportunidad de tener allí esa posibilidad de ganarse una espectacular bicicleta de ruta totalmente gratis así que solamente debe darle un like a los resúmenes estar pendiente suscribirse allí al canal si no lo han hecho activar la campana de notificaciones y dejarme un comentario y en esta las transmisiones en vivo también le pueden dejar un like para que disfruten al igual que nosotros de Tama Estéreo 103.9 la grande de Venezuela y también de las imágenes en directo que tenemos con Benet Televisión en la línea de meta continuamos con Tama Estéreo el saludo cordial para Adelmo Colmenares para Admirable Estéreo 106.1 en San Antonio la romántica 98.7 Radio Kids un abrazo un abrazo un abrazo a Adelmo Adelmo Colmenares ex corredor ex ciclista del equipo Lotería del Táchira sí señor originando Tama 103.9 con directo y sin barrera para todo el mundo en la página de internet de YouTube y naturalmente en streaming de Facebook ahí está directo y sin barrera gran cadena mexicana unida para hacer el seguimiento de todo lo que está pasando con el equipo Petrolai y el ecuatoriano Jonathan Calcedo que va encaminándose a sellar su liderato hoy en el Cerro del Cristo podrán en determinado momento Juan Ruiz quitarle el liderato podrá quitarle el liderato Nelson Camargo corredores de la gobernación de Trujillo podrán en determinado instante arrebatar ese liderato Jonathan Monsalve la carrera está planteada señores dejándose Antonio comenzaremos el ascenso a Peracal y nos iremos en busca de Cacao Profe Richard del Camino Flamenco restaurar la rica comida española en el parador turístico El Mirador pasando la curva de los peluches ahí está Flamenco restaurar hoy sábado Alex Manga en la cantina y como en casa hoy el gran concierto de Alex Manga en la avenida 19 de abril Emilia Tess la solución en uniforme para su empresa equipo deportivo todo embordado sublimación textil serigrafía vinil textil personalizado en la calle principal de Santa Teresa vereba 5 el 04247338741 arroba emilia tess.sc con nuestra marca deportiva John Flamel Emilia Tess Emilia Tess Emilia Tess somos todos Agua Táchira Agua Pura de Manantial en todas las presentaciones la vas a encontrar allí en todos los establecimientos del Táchira Agua Táchira Agua Pura de Manantial aquí todos tomamos en el móvil 1 Agua Pura de Manantial Kiwa Café el mejor café gourmet de Venezuela se siembra y se selecciona en rubio el mejor aroma de café Kiwa Café para en ciertos días darle a tus tardes un buen gusto para cualquier ocasión aunque igual café siempre es muy frío Bioglass 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 con full energía aquí tengo mi kit multivitamínico de Bioglass Pharmaceutical seguimos trabajando para innovar el mercado farmacéutico venezolano con productos asequibles y de mucha caridad nuestra línea inyectable octanológica y oral cómpralo en la farmacia de confianza son los productos Bioglass Bioglass vive una vida activa piensa en tu cuerpo y elige Benocomplex 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 Anunciamos que abrió las puertas del hotel de feria Eurobuilding Tamá el mejor hotel del occidente del país mejor confort con movida y buena atención con pisiras casinos restaurant salones de reuniones y minicentro comercial Eurobuilding Tamá vuelve al relato Alfredo Castro allí está preparando el telescopio en el móvil número uno desde las costillas del móvil uno Alfredo Vales camino terreno de ascenso si señor vamos a comenzar el ascenso con los nueve pedalistas reiteramos a ustedes de quienes se tratan Fernando Briseño que se fue corroborando en los espriles especiales y que pienso en la primera rampa va a comenzar a perder la rueda por ahora se mantiene mientras pasamos por San Antonio están Fernando Briseño está el pedalista 152 se trata de Danielito Abreu del equipo de Convipel aparece el número 4 Luisito Luisito vamos a ver por la localidad si señor de Pregonero el pedalista del equipo de Ángeles Hernández con el número 4 el pedalista número 185 hablamos del representante del equipo de Foy Marrot es precisamente Rebete Brian Rebete el pedalista número 82 representante Julito Blanco de la Guacamaya de precisamente Convipel la Guacamaya pedalista dorsal número 46 estoy hablando de los hombres que se mantienen estos van a ir cayendo algunos de ellos hablo del pedalista Reginaldo Arocha también el representante 101 detallando a Miloria el número 55 que viene metido ahí Diego Benavides y también el pedalista dorsal 234 Isaac Jaguaro ascendemos a Peracal Iván en efecto Alfredo en este momento ya estamos ascendiendo buscando a Peracal dos horas 42 minutos 43 en este momento buscando a Peracal para luego encarar los 12 kilómetros de ascenso hacia lo que es el premio de montaña de los Cacaos allí estaremos en el kilómetro 125 restando 16 para el final premio de montaña de segunda categoría y luego nos estará restando lo que es el premio de montaña en el sitio de meta en el Cerro El Cristo kilómetro 140.9 de carrera voy a agradecerle en este instante a todo el personal de la Arepa Cuadrada un abrazo para toda esta familia de la Arepa Cuadrada que ayer nos atendieron maravillosamente bien como siempre con Goyito Mora y con su esposa Carmencita de Mora Goyito hermano de nuestro conductor Pedro Mora también para Tomasito Ramírez para Luis Miguel Mora Orlando Pavón Guajú para Joana para Carlos García el Tévez de igual manera para Alexis Criollo Gerardo el Caballo Osman Reina Alejandro para Franci y también para todo 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 el personal Pierina allí precisamente un abrazo por las atenciones en la Arepa Cuadrada la pasamos riquísima una tarde maravillosa espectacular en medio de esta familia Mora Ramírez pero ni más faltaba le quiero agradecer también a Jo García perdona al profesor Richard que nos invitó ayer a un quesadillo realmente maravilloso que ricura Dios mío compartimos un buen rato la tarde en la Arepa Cuadrada eso se llama quesillo Alfredo entonces yo le digo quesadillo que vamos a hacer no nos pegamos una con usted porque también las quesadillas como es yo le digo la quesería la quesería esos gritos que escucho aquí del público ascendiendo en el paso por Veracal cuantas veces me regresaron de aquí mi estimado por no traer la visa pero bueno son las cosas de la vida hoy pasamos como Pedro por la casa gracias para todos los muchachos ahí atenciones a Granel voy preparando nuestra unidad móvil número 2 antes de escucho dígame solamente para reseñar que la última diferencia en el paso del esprime estuvo nuevamente por encima de los 6 minutos o sea que en el circuito no se hizo descuento no se inmutaron los corredores del equipo del Petro Light por algunos instantes pasaba uno que otro del GW Shimano de Colombia pero se les está yendo la posibilidad a muchos que tenían la pretensión de buscar la victoria de etapa con esta fuga porque lleva corredores escaladores Alfredo sí señor comienza el ascenso con 6 minutos de diferencia John Carrascal te escucho John aquí toma Alfredo Castro sí señor 2 horas 46 minutos desde que se bajó la bandera de cuadro ahí en la población de Urán y cumplimos el circuito en la hermosa población de San José de Cúcuta ahora comenzamos a ascender hemos dejado peracar poco a poco curva al lado y lado de la vía qué cantidad de público que ha salido para saludar la caravana multicolor de esta séptima etapa que nos llevará al Cerro del Cristo allá no más alto de Campacho vaya al abrazo a todos quienes reportan en cualquier parte del mundo el abrazo en Utah Estados Unidos a mi buen amigo Ismael Márquez ahí conectado a través del Real Audio www.tamaesterio.com controlando la carrera se puede generar a estos señoras y señores la gente de Petrolay que quieren etapa la gente de GW Chimano la gente de Gobernación Bolivariana de Trujillo hermoso día sol radiante temperatura alta comenzamos el ascenso rumbo a la población de Campacho escuchó al relator de las Américas a don Alfredo Castro en ese paso espectacular aquí por la alcabala de Peracán el abrazo a todos los efectivos de la Guardia Nacional el abrazo a los muchachos del Ceñada encabezado por Alexander Tapia por toda la gente que trabaja día a día por esta Venezuela hermosa por esta Venezuela linda por esta Venezuela que quiere salir escucho al relator Alfredo Castro acabo de ver la parte mecánica de la gente de la Guacamaya me parece a mí que están preparando bicicleta para Briseño están preparando bicicleta para Briseño vamos a ver viene quedando de atrás ahora señoras y señores peracal de este momento en adelante hacia Cacaos solo les pido que hagan chequeo cruzado que se ajusten los cinturones porque comienza señoras y señores el premio de montaña de alta categoría que tenemos en la etapa voy a la moto vive la feria de San Sebastián con digital el mundo se hizo digital y lo digital es digital alcaldía de San Cristóbal declara y paga en línea sus impuestos informa Miguelito Álvarez la voz moto comienza el leñero en la parte frontal del grupo con Kiwa Café el mejor café gourmet de Venezuela se siembra y se selecciona en rubio el mejor aroma de café Kiwa Café en el aire informa la voz moto de la vuelta el táchila en bicicleta de Tabaxerio 103.9 la número uno y de tropicana la más bacana del caracol aquí estamos en el peaje voy a ordenar voy a organizar como marcha la carrera dorsal 4 está en punta de carrera Luis Bora a su rueda se está colocando el dorsal 82 Julio Blanco luego lo hace el dorsal 46 Reynaldo Arocha también está con él el pedalista 152 Daniel Abreu también está ahí el 101 se trata del pedalista Emanuel Viloria está también ahí el pedalista 55 hablamos del pedalista Diego Benavides Abinal seis hombres en punta luego a un minuto 10 segundos el dorsal 234 se trata del pedalista Isaac Yaguaro está una diferencia de un minuto 10 más atrás vienen dos hombres el dorsal 84 Fernando Briseño de la Guacamaya a su rueda viene el pedalista 185 se trata de Brian Rebete a una diferencia de dos minutos 42 segundos y solo en solitario a cuatro minutos 20 viene el dorsal 143 Nectalí Nectalí Químenes del equipo Real Frontera y el lote a una diferencia de 7 minutos 10 segundos 7 minutos 10 segundos marcha el lote donde viene encabezado por toda la gente del equipo Petrolay de México viene también la gente del equipo ahí está el W Shimano Erco son los que se colocan al frente del lote controlando este grueso donde marcha el propio líder donde marcha el líder que tiene la vuelta al Táchira en bicicleta se trata del ecuatoriano Caicedo y donde viene también Juan Ruiz es en la noticia aquí en el peaje en San Antonio del Táchira con una sintonía de Tamaisterio 103.9 la número 1 bueno al profe Belio el hombre de Socopó que ahora está en Barcelona España vaya el saludo cordial para él que saludo también para toda la gente para el Beto Díaz en la finca Manco Largo allá está como siempre Beto Díaz que tiene de todo don Beto Díaz el amigo del caucho Robert saludo cordial para él don Beto Díaz señores esta es la información que tenemos aquí 7 minutos 10 y el líder pareciera no tener prisa si no se le va Juan Ruiz parece que no tiene prisa el líder en la situación de carrera Iván Alirio Ramírez a ver si ataca o no ataca en cualquier momento el pedalista Luis el Chacarito Mora situación de carrera vuelvo con ustedes comandante Alfredo Castro con su rolito solución de hidratación para toda la familia supermercado barata todo en un solo lugar en la feria de San Sebastián comercializadora vía Inco distribuidores oficiales de la harina de trigo Marcabeiro voy a ir con el comandante Alfredo Castro me uno el saludo para Alexander Tapias el orgullo deportivo del Corozo ese gran atleta que ha ganado media maratón internacional de San Sebastián vaya el saludo para usted y para Jesucito y para toda su familia el orgullo deportivo del Corozo a ver comandante Alfredo Castro con Kiwa Café el mejor café gourmet de Venezuela se siembra y se selecciona en rubio el mejor aroma del café lo tiene Kiwa Café a ver Alfredo al aire para iniciar tus días darle a tus tardes un buen gusto para cualquier ocasión Kiwa Café siempre es mi gusto si señor en contados días lo vamos a tener aquí en la media maratón de San Sebastián Alexander Tapia como comentarista principal al lado de mi primo John Freddy Carrascal en el relato precisamente de la media maratón de San Sebastián que tendremos a través de Tama Estéreo si señores a ver que marcamos esta situación mi estimado Mielito nos vamos a quedar nosotros con los hombres de punta usted concéntrese un poquitico a ver si de pronto hay un ataque atrás o que pasa precisamente con Jonathan Camargo el corredor con Jonathan Caicedo el corredor ecuatoriano del equipo de Petrolay ahí es donde está la carrera hay dos cosas en la parte frontal con más de 11 minutos vienen por la etapa ahí va a estar la etapa pero atrás está la carrera dependiendo de cómo se encuentra en este momento Luis Mora pudiéramos decir que es el máximo opcionado a ganar la etapa Mora ganó allí precisamente el pequeñín corredor del municipio Uribante de Pregonero de Las Blancas una aldea de mi pueblo Pregonero ganó en 2019 en aquella Vuelta al Táchira que se llevó Jimmy Briceño fue primero en la etapa en el Cerro del Cristo Luisito Mora segundo fue Jimmy Briceño que se consagró allí para ganar la Vuelta al Táchira de ese año 2019 ahora está aquí en punta de carrera gran coraque para él luego de la aparatosa caída de las heridas laceraciones que tiene el corredor representante de Ángeles Hernández Ríadegui Deportes vamos a ir al dos porque también ha comenzado un gran rosario aquí se está subiendo a paso no hay ataques en el grupo de punta una selección natural ya se han quedado corredores como el marcado con el número 234 del grupo de avanzada es decir se ha quedado Isaac Yaguaro se ha quedado también Fernando Briceño el corredor del Team La Guacamaya ya perdiendo más de dos minutos con el selecto grupo de la punta otro que se quedó el marcado con el número 185 Alfredo que le corresponde al corredor Brian Rebete de igual manera se ha quedado hace rato por pinchazo el corredor marcado con el número 143 es Neftalí Jiménez el corredor de Real Frontera y el grupo pasó a 7 minutos 10 segundos 7-10 donde le van a descontar a un escalador 7 minutos 10 segundos Alfredo sí señor pues está planteada la etapa para Luisito ahora entonces buscan la posibilidad de la misma ante un título ya tan escaso tan legano pues buscar la etapa queda la satisfacción de haberse ganado la etapa de Cerro del Cristo como tiene que ser de este grupo comienzan a caer como fruta madura del árbol aquí las condiciones de escalador se tienen que mostrar precisamente para poder decirle a los cacaos me matriculo hago presencia en la parte frontal de los primeros que crucen en cacao claro que si gana Julio Blanco hijo del campeón de la vuelta al Táchira en bicicleta Julio César Blanco bueno creo que las rebajas en la Guacamaya van a ser por lo menos del 80% con Jimmy Flores con su esposa Rosángela y con toda la familia de la Guacamaya otro de los opcionados aquí es Daniel Abreu yo le tengo la mirada puesta a la forma a la manera como está ascendiendo Daniel Abreu siempre siempre a la rueda del chacarito Luis Mora informa la móvil número 2 de Tamás sella tuperley.com somos la página deportiva número 1 en Venezuela sella tuperley.com vamos a los toros la mejor escorrida jueves 25 viernes 26 y sábado 27 con la figura del toreo ya está aquí en la avenida cuatricentenaria FIA del mejor carro del mundo en auto andes conecto con Chuy Pineda con el Pipo Quintero con Bioglas me siento con energía y vitalidad bueno familia ciclística ya llegando en esos últimos al parecer 30 kilómetros es lo que tenemos la información preliminar y así que esperando ya que lleguen a ese alto de los cacaos mucha atención ya en territorio venezolano nuevamente y subiendo este primer premio de montaña seguimos con Tama Estéreo 103.9 FM gracias a todos los que están viendo esta transmisión invitarles a que leen un buen like se suscriban al canal si no lo han hecho y activen esa campana notificaciones y exploten ese chat que ahí estamos conectados respondiendo sus preguntas enviando sus saludos de acá desde Colombia y en Tama Estéreo allí en Venezuela enlace directo con la mejor emisora de Venezuela Tama Estéreo 103.9 FM bueno ya lo habíamos dicho que de aquí en adelante la etapa va a tener otra película va a tener otro capítulo va a tener otro contexto y lógicamente se empieza a seleccionar se empieza a acabar el ritmo fuerte de los de punta que se empiezan a desgranar se empiezan a quedar en el camino y empieza a enfilarse con los favoritos para ganar en el premio de montaña para pasar por los cacaos y para aguantar el ritmo hasta el Cerro del Cristo observamos pedalistas que poco a poco se quedan en el camino al paso por Peracal ya dejamos atrás el peaje lo derrumbamos hasta Peracal en el ascenso que va a ser difícil complicado para muchos pedalistas está informando Tamá 103.9 y Tropicana que sonidazo ingeniero Yondayro Berrío todavía aquí con el retorno de Tropicana de Caracol 980M la más bacana los comentarios de Piva Quinter con leche en Tera Vita producto tachinense leche en polvo de primera calidad Biotex laboratorio elige bien elige calidad elige Biotex mafres seguros tenemos 80 años Juan cuidando lo que te importa y agua linda una experiencia única en la mesa y el panalar de los venezolanos Franklin nos vamos para Flamenco restaurante si señor la mejor comida española en el pardor turístico El Mirador allí está Flamenco y hoy viene Alex Manga con su sentimiento vallenato que buen concierto en íntimo hoy allí en la cantina y también en como en casa en el centro comercial la O Alex Manga en concierto Garzón nosotros somos precios bajos todos los días vive siente la feria solo en Garzón Productos Agua Linda una experiencia única en la mesa y paladar de los venezolanos la consigue ser abastos panaderías y supermercados de la ciudad dos cuadras más arriba del centro comercial Santa Teresa allí están los productos Agua Linda la alcaldía de San Cristóbal le invita a declarar y pagar sus impuestos declara y pague ingresando a nuestra página muy fácil www.sumatsc.net usted hace su parte y la alcaldía con cifre bueno agradecer a todas las personas que se están suscribiendo full sintonía de Biciglifos pasando más de mil espectadores quería comentarles que me han contactado por redes sociales preguntándome si se puede pautar acá en Biciglifos y pues la respuesta es sí si ustedes tienen una empresa si tienen un negocio y quieren publicitarlo acá en Biciglifos lo pueden hacer pueden escribir a Biciglifos arroba gmail punto com y allí se les estaramos estaremos en contacto para que ustedes conozcan todos los planes de trabajo publicitario de Biciglifos para todos los resúmenes y las grandes vueltas que estamos acá entonces ahí les dejo la inquietud si quieren publicitar con Biciglifos ahí estaremos atentos a sus propuestas y mi diseño Juancito Ruiz Nelson Camargo hombres que quieren hoy dar un golpe en la mesa es hoy o nunca Pipo se queda Dorsal 123 se queda Miguel Chacón se queda Miguel Chacón ahí en el camino se queda le cuesta la fuerte montaña empieza a hacer media en la humanidad de Miguel Chacón que se va quedando en el camino y hoy cerramos el libro de los sprints con un líder el pedalista del Team La Guacamaya les hablo de Fernando Briceño que llegó a 29 puntos cerrando ya por hoy el libro de los sprints restando los que se disputen el día de mañana en el circuito pedalista que va perdiendo el paso es el pedalista Daniel Abreu el dosar número 2-0-3 del Diges Prondes Colombia Santiago Abreu Santiago Abreu pierde el paso en el terreno de ascenso se empezó a desgranar la mazurca hace rato mi estimado Pippo aquí comienza la carrera a clasificarse en la parte posterior de los punteros son 7 minutos de diferencia pero arriba los que van adelante van a pelear la etapa y los de la general vienen aquí en el lote de líder donde viene Jonathan Caicedo donde viene el pedalista Pinto donde aparece Camargo donde aparece Juan Ruiz aquí comienza la zaranda en ese torrero de ascenso Don William bueno etapa bonita no fuerte en dos tramos lo que fue el tramo de la ciudad de Cúcuta del circuito de nueve circunvalaciones de velocidad de remate en los sprint con Fernando Briceño como protagonista y ahora este tramo de la montaña aquí hay otro pedalista el pedalista en el San Soto de los Gregarios que van perdiendo el pedalista Jonathan Caicedo de sus compañeros pierde el paso se queda Soto se va quedando Soto mi estimado aquí Don Pipo Quintero gente que ha trabajado por el pedalista Jonathan Caicedo pierde el paso en el terreno de ascenso en el San Soto aguanta Jonathan Caicedo de ecuatoriano ahí es el grupo que persigue se le quedan tres, cuatro pedalistas que le acompañaban que le ayudaban en el ascenso y aquí se quedan a la hora del camino pero el paso lo mantiene Jonathan el pedalista Alejandro Osorio el dorso número 31 del equipo del Cochimano pierde el paso el pedalista Daniel Arroyave el dorso número 34 gente del equipo de Chimano el conjunto colombiano que también ha sido cooperante con el equipo de Petrolife de México va perdiendo unidades Jonathan Caicedo Pipo Quintero bueno aquí observamos el otro grupo el otro grupo que persigue donde va el líder vamos observando aquí a la distancia el marejo el ritmo que mantiene el ecuatoriano Jonathan Caicedo con tu hogar salud te ofrece el servicio de atención médica a domicilio todo en su hogar afilia a su familia no hay límite de edad y todo el año lo atendemos con médicos profesionales en su casa para mayor información al 0424 5027941 Servifra Seca Unicentro El Ángel Cuarto Piso arroba tu hogar salud y con Tortas Sanita las mejores tortas chocolate piña arequipe tortas frías calle 16 con carrera 12 de la romera arroba Tortas Sanita Tortas Sanita a la fiesta la más sabrosa y más bonita si Tortas Sanita calle 16 con carrera 12 Tortas Sanita Vámonos Vámonos a Flamenco Restaurantes y Señor Comida Española lo mejor de la feria allí en el parador turístico El Mirador en la curva de los peluches al pasarla allí está flamenco.sc y por supuesto Alex Vanga y nos vemos allá luego de la etapa más tarde ahí nos vemos en la cantina o como en casa para que Alex Vanga nos deleite con el vallenato en el gran concierto que tenemos hoy sábado Kino Kino en todas partes Kino de su Lotería del Táchira Sí señor aquí observamos al perista número 52 Juancito Guerrero del equipo final Big Man Bikes pierde el paso también el dorsal número 43 el pedalista Franklin Chacón del conjunto van desgobierno en la guayra también el dorsal número 65 pierde el paso el pedalista Rubén Pavón del equipo Club Politáchira Alcaldía Córdoba Farma Honro está perdiendo el paso en el terreno de ascenso gente que va quedando a la vera del camino como el dorsal número 151 John Rodríguez del equipo Camin Peque Garbobat Instituto de Deporte Tachinense pierde el paso el dorsal número 104 se trata el pedalista Joseph Villarreal del equipo Lotería del Táchira Brevisalud La Celestial son hombres que van perdiendo el paso con el lote que persigue a los punteros de la etapa mi estimado Pipo bueno aquí observamos otro grupo que se queda hay uno dos está también por acá el pedalista dorsal 151 que va teniendo dificultades John Rodríguez sobre este sector el 104 también lo observamos quedándose aquí en el ascenso en la suida rumbo hacia apartaderos se trata del pedalista vamos a ver Justin Villamizar está ahí sobre la vera el camino lo dejamos ahí se quedan un par de pedalistas ya del grupo donde va el líder que se va desgranando se va partiendo se va seleccionando se va estirando en el ascenso hacia el premio de montaña de los cacaos con supermercado barata orgullosos de lo nuestro te invita a disfrutar consumir y querer lo nuestro barata todo en un solo lugar para millo barrio obrero ferrero caballo y ahora barata fácil nunca fue tan fácil comprar en barata barata te invita a consumir lo nuestro y a celebrar con orgullo la emoción de ser venezolano barata cerca de ti no vamos al uno sellatuparlite.com somos la página deportiva número uno en Venezuela sellatuparlite.com vamos a dos tonos las mejores corridas jueves 25 viernes 26 y sábado 27 con las figuras del toreo y hasta aquí la avenida 4 y centenaria fiada el mejor carro del mundo en auto andes y bioglas me siento con energía y vitalidad gracias al kit multivitamínico bioglas farmacéuticals oígame alfredo castro está john freddy carrascal el redactor de los pesos pesados y señor y por supuesto está don iban adirio ramírez con richard de paulo alfredo conecte acciones al aire ay a mí me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta y la uno ascendiendo a cacaos en tres horas ocho minutos de tapa tiempo disiguaches la élite del tiempo como decíamos del grupo de punta iban a ir cayendo como fruta madura del árbol iban a ir perdiendo el accionar y la carrera queda abarcada con tres hombres en punta en el momento uno de ellos luisito mora correcto me parece que el otro al menos por los vehículos acompañantes me parece que el otro es el corredor marcado con el 152 se trata del corredor Abreu el corredor Daniel Abreu y el otro el 101 en Manuel Miloria son los tres de la punta vamos a nuestra moto y nos ratifica naturalmente de arriba hacia abajo como se está moviendo la carrera estamos con vive la feria de San Sebastián con digital el mundo se hizo digital y lo digital es digital alcaldía de San Cristóbal declara y paga en línea sus impuestos voy a la moto Miguelito Álvarez Edgar Chacón Kiwa Café el mejor café gourmet de Venezuela se siembra y se selecciona en rubio el mejor aroma de café Kiwa Café en el aire informa la dos motos de esta maestría 103.9 la número uno y de Tropicana la más bacana de Caracol Colombia aquí acompañando a los tres hombres que marchan en punta ya le voy a armar como va la película como va la séptima película hoy el séptimo capítulo de esta película interesante que estamos teniendo en el día de hoy una tripleta de punta acompañándola aquí poco a poco pedalazo a pedalazo entre curva y curva en apartaderos comienzan los ciclistas el primero que trabaja en estos momentos está el dorsal 101 haciendo el trabajo Emmanuel Viloria del equipo Lotería del Táchira otro pedalista que trabaja a ver el papelito y lo decimos aquí de una venga para acá el papelito y lo vamos a decir de una saludamos ahí está armando ustedes háganme el papelito y venimos para acá con eso Oco está también a su rueda el pedalista dorsal 4 se trata de Luis Bora a su rueda se está pegando el pedalista 152 se trata de Daniel Obreo del equipo de Carbomap ya lo tengo aquí ubicadito todo el cronograma como marcha esta etapa los tres pedalistas en punta la tripleta que está en punta en estos momentos le voy a reseñar más atrás viene el dorsal 82 dorsal 82 hablamos del pedalista Julio Blanco de Tim La Guacamaya Blanco a una diferencia de 40 segundos en los guaripos que realizamos en el puesto de control de la policía del estado Táchira y en Apartaderos esta etapa pasó también el dorsal 52 dorsal 52 Juan Guerrero del equipo Abinal pasó a una diferencia de 48 segundos luego lo hizo el dorsal 46 Reynaldo Arocha del equipo van del gobierno de Lara este pasó a una diferencia de 2 minutos 25 segundos y el Lope señores parece mentira sabe el último guaripo 8 minutos exactos que diferencia y no hay preocupación para nada ni del líder ni del pedalista que estaba ahí llevándolo como siempre pedalazo a pedalazo que era el corredor Camargo el dorsal 12 tranquilo el líder ahí pegadito a la rueda de Juan Ruiz en la situación de carrera el pedalista marcado con el dorsal 11 ecuatoriano Jonathan Caicedo que luce uniforme de color amarillo en su camiseta y que defiende el Petrolay equipo mexicano está ahí a su rueda como una estampilla el dorsal 22 Juan Ruiz el pedalista Juan Ruiz del gobierno bolivariano de Trujillo él sabe que esa es la marca y si ese pedalista no se iba no pasaba absolutamente nada esa es la situación de carrera prevención de cambio Alfredo Castro con su aerolito solución de hidratación para toda la familia supermercado barata todo en un solo lugar en la feria de San Sebastián comercializadora vía Inco distribuidores oficiales de la harina de trigo Marcabeiro a ver Alfredo con Kiwa Café el mejor café gourmet de Venezuela se siembra y se selecciona en rubio el mejor aroma de café es Kiwa Café al aire ahí está señores ahí está la carrera planteada por ahora tres hombres en punta que buscan la victoria final de Estapa en destaco naturalmente las diferencias que se van dando sobre pedoristas que perdieron la rueda del Instituto Mora del propio pedalista Breu y también del pedalista Viloria que son los tres que hacen en este momento la punta tanto el Chacarito Luisito Mora que buscará Estapa hoy es entre los escaladores que viene ahí el que va se puede destacar pero faltan ahora las fuerzas y falta también que no haya le haya hecho daño ese golpe ese golpe de la caída de la estapa que terminó exactamente en la grita 20 kilómetros para línea de meta van a faltar y van pareciera Alfredo que se mojó la pólvora en la parte posterior no ha habido ni siquiera luces artificiales la diferencia superior a los 8 minutos casi a los 9 cuando estamos sobrepasando apartaderos en este momento con el la tripleta de punta es decir con Luisito Mora el corredor marcado con el número 4 del equipo fundación Ángeles Hernández donde está también el corredor marcado con el 101 Emanuel Viloria de la lotería del Táchira Previsalud La Celestial y donde está el corredor marcado con el 152 se trata del corredor Daniel Abreu estos 3 corredores buscan la victoria de etapa ya en apartadero esperando un poquitito por los corredores en este momento todavía no los tenemos a la distancia vamos a ver si alcanzamos a establecer un punto de cronometraje se sostienen los 3 están pasando por nuestra visual en este instante los 3 corredores es decir Luis Mora de igual manera el corredor del equipo Lotería del Táchira Previsalud La Celestial Emanuel Viloria y el otro el marcado con el 152 que es Daniel Abreu le decía ahí están pasando los 3 Alfredo se sostienen los 3 corredores que marchan en punta de carrera miramos abajo allá en la curva y no aparece el cuarto corredor que venía a 40 segundos de diferencia va a estar sobre los 50 es decir el corredor representante del Team La Guacamaya Julio Blanco perdiendo más tiempo Blanco con este momento nosotros nos ponemos en movimiento ahí está Julio Blanco ahí está haciendo esfuerzos por llegar Julio Blanco el corredor del equipo Team La Guacamaya Inder de Trujillo pero atrás en el lote no hay ni siquiera fuegos artificiales eso es correcto quiere decir que puede seguir encendiendo la diferencia porque la carrera sobre la etapa está en la parte frontal aliatada atrás hay una tensa calma dentro de los primeros hombres de la clasificación general individual no se mueve ninguno dígame Iván van a tratar definitivamente han guardado para la mulera es el punto si hay ataques se van a presentar en la mulera es decir antes de coronar el premio de montaña de los cacaos sería digamos de alguna manera una de las últimas oportunidades porque luego nos quedaría la rampa a la pared de 2,5 kilómetros hacia Cerro el Cristo Alfredo señores por ahora ciclistas que no se mueven que se mantienen en ese grupo Jonathan Caicedo el ecuatoriano líder de la carrera y perteneciente al equipo del Petrolai Juancito Ruiz Juancito Ruiz el representante del equipo de la gobernación de Trujillo Wilson Camargo Nelson Camargo también de la gobernación de Trujillo Luis Pinto otro de los que se mantiene ahí Jonathan Monsalve también está el pedalista Edgar Pinzón Edgar Pinzón aparece Pedrito Sequeira está metido entre esos hombres Edwin Becerra son los que manejan la parte frontal de la clasificación general individual que por ahora se han tornado inamovibles Profe Richard te escucho Profe Con Flamenco restauran lo mejor de la rica comida española en el parador turístico El Mirador hoy sábado y activado Carlos Alex Manga en la cantina y como en casa hoy el gran concierto con Alex Manga en la avenida 19 de abril hoy es la cita allí en la cantina informa consellatuparlay.com bueno viene movidita entonces esta etapa quiero saber ahí en el chat quienes son sus favoritos de estos tres que están liderando Luis Mora Daniel Abreu y Emanuel Viloria todos los tres venezolanos quienes de esos tres son sus favoritos quiero leerlos ahí en el chat también decirles que ya somos 1178 personas en vivo nuevo récord de sintonía en las transmisiones en vivo de biciclifos de ciclismo así que muchas gracias y también te cuento que si no les da un buen like a esa transmisión se lo des y te suscribas al canal ya casi llegamos ahí el contador abajo dice ya somos 83.640 personas será que llegamos hoy a 83.700 yo creo que si solo faltan 60 personas somos 1194 así que te invito para que te suscribas y me apoyes con un buen like y la suscripción al canal que es totalmente gratis esto sería fantástico para llegar próximamente a la meta de los 100.000 suscriptores muchas gracias a todos los que ya lo hicieron y a los que no los invito para que me puedan ayudar seguimos con Tama Estéreo la espectacular sintonía que tiene esta emisora 103.9 FM Tama Estéreo y las imágenes en directo de Benet Televisión allí en la línea de meta así es en el Cerro de Cristo Rey así que vamos para allá en los próximos minutos en los próximos kilómetros relata Alfredo Castro desde la escotilla del móvil uno prepara nuevamente el telescopio sí señor con tres hombres que siguen marchando al frente hay mancomunado esfuerzo entre los pedalistas el representante Luisito Mora el dorsal número 152 que marcha con extraordinario trainer de ascenso estoy hablando de Danielito Abreu y también del pedalista dorsal número 101 que maneja precisamente la carrera en el ascenso Emmanuel Viloria lo hacen de manera mancomunada pero el que más tira del grupito definitivamente es Luisito Mora el que más le pone picante a esto es Luisito Mora aquí se miran por encima del hombro quien pasa quien trabaja como es el manejo buscamos cacao y luego estaremos haciéndolo también el Cerro del Cristo los tres buscando cacao seguramente seguramente también Luis Mora buscará pasar en primera posición por el premio de la montaña estará tratando de arañar esos puntitos aun cuando no le van a alcanzar para asumir el liderato de la modalidad el líder de la montaña es el corredor Nelson Camargo del gobierno de Trujillo tiene 29 puntos está sólido allí por ahora Jonathan Caicedo del Petrolai ocupa la segunda posición con 19 puntos el tercer lugar le corresponde a Jürgen Ramírez a Jürgen Ramírez Delfina Arroz Banco Plaza tiene 17 puntos de momento Luis Mora tiene en este instante 12 puntos si pasa en primera posición llegaría a 19 puntos a 19 puntos el corredor representante de los colores del team de la fundación Ángeles Hernández Ría Regui Deportes pero no le alcanza para destronar a Nelson Camargo porque hoy cae el telón para los premios de montaña hoy tendremos campeón de los premios de montaña y por ahora ese título está en poder del gobierno de Trujillo con Nelson Camargo señores con esto con nuestra unidad móvil número 2 quedará en contacto y ahí permanente con la moto porque hay cercanía de la moto con los tres hombres de punta para el premio de montaña de cacao así que me voy con Chuy sellatuparley.com somos la página deportiva número 1 en Venezuela sellatuparley.com vamos a los toros las mejores corridas jueves 25 viernes 26 sábado 27 con la figura del toreo ya está aquí en la avenida 4 y centenaria Fiat el mejor carro del mundo en auto donde Don Chuy Pineda con Bioglass me siento con energía y vitalidad gracias al kit multivitamínico de Bioglass Chuy me gusta 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 la señal internacional de Toma Esterio 103.9 FM acompañando el otro se pone Jonathan Caicedo al frente vienen 15 pealistas Caicedo trabaja individualmente aquí empieza el trabajo el esfuerzo cada uno de los que quieren optar para colocarse o no la camiseta de líder en este instante acompañamos en la parte posterior de los fronteros viene el lote aquí vamos con el lote en este instante mucha atención Caicedo defiende la camiseta ahí estamos observando uno a la derecha la máquina de perfecto mecánico mi estimado Pipo se va quedando aquí el 2 al 6 Angelito Riva del equipo de hermanos Hernández mucha atención de Ángeles Hernández Riva mira hacia atrás espera a su compañero todavía no conecta no llega Becerra mi estimado Pipo se queda Luis Pinto también se queda ahí en el camino dificultades en la bicicleta en la máquina y empieza aquí a trabajar este grupo no se rinde el líder no disminuye el líder se mantiene ahí entendiendo que hay la fuga de Luis Mora de Viloria y de Abreo por eso trabaja ahí en este grupo el ecuatoriano el ecuatoriano Jonathan bueno perdemos un momento el audio de Tamá ya regresamos y el entrenamiento del liderazgo de la camiseta amarilla de la vuelta al Táchira en bicicleta sí señor a ver Franklin con Máfrez Seguros tenemos 80 años cuidando lo que te importa amplia gama de cobertura seguros para tu familia patrimonio y vehículo Máfrez Seguros arroba Máfrez y un bajo B vámonos a Flamenco comida española en el parador turístico allí en el mirador pasando la curva de los peluches allí está Flamenco arroba Flamenco punto SC y hoy en como en casa y en la cantina un gran concierto íntimo con Alex Manga el sentimiento vallenato el vallenato corta venas en la avenida 19 de abril allí va a estar Alex Manga ya está en la ciudad con nosotros a Sogata preparado para disfrutar la feria de San Sebastián exposiciones concursos música y gastronomía hoy 20 tenemos el espectáculo artístico musical visita la cántara el sitio más exclusivo de Asogata el 26 de enero la otra semana vamos a Pueblo Nuevo el sentimiento vallenato juntos por primera vez Giancarlo Centeno Eber Vargas Aniel Velázquez y Emerson Plata junto a Esteban Mejía entradas a la venta en el campo táctica el FR Móvil Technology hiperhorro la gran cosecha Garzón y Bagueló y leche en teravita leche en polvo tipo La Campiña producto tachirense leche en teravita un producto de primera calidad la consigues en todos los supermercados y abastos del estado Táchira Chuy Pineda sí señor empiezan a atacar al líder Gianna Tancaizado lo ataca Briseño lo ataca también el pedalista Camargo y lo ataca Juancito Ruiz en ese momento en el terreno ascenso pierde el paso Carlito Galvis en ese instante Galvis ahí saca la carabañola se refresca Carlito Galvis desconecta con el lote del líder en ese instante unos 100 metros aproximadamente Pipo está empezando la zaranda en el lote a trabajar la gente de gobierno Trujillo se defiende Jonathan Caicedo Jonathan Caicedo el ecuatoriano el trabajo en el grupo se defiende con todo Jonathan Galvis se queda ya pierde unos 120 metros sobre el grupo del líder de Jonathan Caicedo que está trabajando fuertemente y capacidad la del líder para trabajar para buscar en la lucha en el ascenso mantener el liderato de la vuelta Altachira en bicicleta correcto don Frank lo vuelvo a escuchar sabías que Suerolito favorece la reposición de líquidos de forma inmediata evitando la deshidratación durante el ejercicio físico contiene sales de sodio potasio cloro citrato además de glucosa pídalo en farma oncológica farma todo locatel y todas las farmacias es Suerolito Fiat regresó a Venezuela y Altachira regresó de la mano de Auto Andes con la confianza que nos ha caracterizado por más de 40 años con asistencia técnica y de repuestos en Auto Andes Avenida Cuatricentenaria allí está Fiat y con Digital presente en la vuelta a Altachira planes inteligentes ahorra hasta un 50% en el precio del Giga activando los nuevos planes inteligentes el mundo se hizo digital y los digitales Digital Subipineda en Tama Estéreo la número uno si señor Galvis Galvis no conecta todavía con el Ote empieza a trabajar la gente del gobierno de Trujillo a ver donde le puede hacer daño a Jonathan Caicedo que sigue sólido ahí ahí arremetiendo el equipo del gobierno de Trujillo con Briseño por supuesto con Camargo con el pedalista Juan Ruiz pero va Jonathan Caicedo defendiéndose como puede en ese instante bien ubicado ahí viene el líder en el Ote que viene ahí la posibilidad de desbancarlo no mi estimado Pipo bueno buen ritmo para Jonathan Caicedo atención que se queda Benavides Diego Benavides el dorsal 55 también se queda ahí sobre el paso donde ha quedado Galvis a unos 120 metros sobre el grupo del líder observamos aquí al líder trabajando fuertemente dentro de este grupo donde empiezan ya a apretar empiezan ya a tomar nuevamente el ascenso fuerte que nos llevará al kilómetro 125 allí tendremos el premio de montaña en el alto de los cacaos sí señor me voy a la moto vive la feria de San Sebastián con digital el mundo se hizo digital y lo digital es digital la alcaldía de San Cristóbal declara y paga en India sus impuestos Kiwa Café el mejor café gourmet de Venezuela se siembra y se selecciona en rubio el mejor aroma de café es Kiwa Café Miguel Álvarez Egan Bernal conecte acciones al aire en el aire informa la bombota de Tabá en serio 103.9 la número uno con sello de calidad Tabá señores se ha cumplido el premio de montaña categoría B alto los cacaos van 125.3 kilómetros no van a restar 15.6 kilómetros con este líder de la montaña que tiene que es de Capacho el Pioco Camargo ha cruzado en la primera casilla el pedalista se trata del chacarito Luis Mora Luis Mora primero Luis Mora primero en la situación de carrera segundo para el dorsal 152 se trata del 152 hablamos del pedalista Daniel Abreu tercera casilla tercera casilla lo hace Emanuel Viloria del equipo Lotería del Táchira Lotería del Táchira fue el tercero estos tres pasó la tripleta luego en la cuarta casilla lo hace el dorsal 81 dorsal 81 hablamos del pedalista Carlos Torres del equipo Team La Guacamaya Carlos Torres pasó a una diferencia la diferencia para Carlos Torres fue de 33 segundos luego pasaría también el dorsal 46 dorsal 46 hablamos del pedalista Reinaldo Arocha de Bandes pasó a una diferencia de 45 segundos luego estaría pasando una diferencia el dorsal 55 se trata de Diego Benavides pasó una diferencia de 2 minutos 0,9 segundos y más atrás donde viene el lote donde viene el líder diferencia de 6 minutos 40 segundos se produce la noticia comienza a encender las alarmas el líder se colocaba al frente a su rueda se estaba colocando Camargo toda la mancha de color verde uno es del equipo de Petrolay la otra mancha del equipo del W Chimano Erco los que están al frente los que controlan los que colocan el pedalazo fuerte para ir buscando el descenso y buscar Cerro del Cristo en la noticia voy a ir prevención de cambio no sin antes agradecerle aquí al vehículo comisario a su conductor Leonardo Chacone y ahí llevo los acompañantes Giovanni Chacone y Andrea la hija del comisario Henry gracias por todo Leo también me reporta sintonía toda la gente con una miniteca full volumen en Capacho Panadrín independencia del amigo Javier Quijano que la sintonía de Tamá 103.9 la número uno voy a ir al móvil número dos Chuy Pineda Pipo Quintero con su aerolito solución de hidratación para toda la familia supermercado barata bueno se vienen esos últimos 14 kilómetros 14 kilómetros para la meta mucha atención ya en breve vamos a tener las imágenes en directo acá en Benet Televisión vamos con Tamá Estéreo porque ya pasaron el alto de los cacaos y se va entonces para la meta al aire Últimos kilómetros dejámoslo dejámoslo subir los cacaos empezamos en el descenso con el alto empieza de líder y ese instante va descendiendo aquí también intenta conectar el pedalista Jason Rujano el hijo de José Bécara de niño Rujano Jason Rujano le da Bonilla que le acompaña a su compañero de equipo el 7-2 ahí se queda un poquitito y Rujano pedalea en solitario para tratar de conectar con el hoste del líder de la carrera donde viene el pedalista ecuatoriano Jonathan Caicedo del equipo de Petrolite de México por supuesto da vaca fuertemente el gobierno de Trujillo último kilómetro mi estimado PIPO descenso vertiginoso después del paso por el premio de montaña de los cacaos de categoría B que entrega 7-4-2-1 respectivamente como queda la montaña al paso por el primero del día de hoy la general individual el líder de la montaña es Nelson Camargo del gobierno bolivariano de Trujillo tiene 29 puntos el segundo lugar es ahora para el pedalista Luis Mora tiene 19 puntos Luis Mora que sumó 7 en este paso por el premio de montaña de los cacaos y tercero con 19 Jonathan Caicedo del equipo del Petrolite son los 3 primeros en la clasificación general de los premios de montaña cumplido el primero del día de hoy porque el segundo que es espectacular está en el Cerro del Cristo donde está lleno totalmente el Cerro del Cristo con el sonido de Tamar dice Guaches la élite del tiempo entrega el tiempo de carrera a Pipo el tiempo de carrera 3 horas 35 minutos 3 horas 35 minutos entramos en los últimos 10 kilómetros de la etapa en los últimos emocionantes kilómetros de la etapa que va a dilucidar al ganador de la misma con posibilidad delante Deva Mora pero en la parte posterior ahí pelean todos intentando hacerle la jugada al pealista Jonathan Caicedo pero el ecuatoriano tiene fuerza resiste el ecuatoriano al pealista Jonathan Caicedo los ataques del equipo del gobierno bolivariano de Trujillo con Jimmy Briceño con Nelson Camargo con Juan Ruiz en ese instante van a buscar otra forma otro momento para pacar a Jonathan Caicedo aquí está Franklin Pineda y hoy nos vamos a Alex Manga en la cantina allí está Alex Manga hoy con un gran concierto sentimiento vallenato sí señor los esperamos hoy en la avenida 19 de abril centro comercial Alex Manga en íntimo qué buen concierto y Otex Laboratorio Sorocín encuentra el alivio que necesita para esos síntomas bueno quiero saber ahí en el chat quién quién gana hoy la etapa todo el mundo está diciendo Luis Mora el Chacarito Mora o será que Abreu será Emanuel Viloria quién quién vamos a ver si es Luis Mora todo el mundo se está decantando por él y también qué ocurre en la general escriban en el chat si Caicedo va a resistir los ataques de Ruiz porque es que los están atacando también con sequera mucha atención ojo porque se viene el final de la etapa últimos 13 kilómetros y si no le has dado un buen like a esa transmisión te invito para que se lo des dale ese buen like suscríbete aquí al canal es totalmente gratis y no te vas a perder ninguno de la información ciclística que tenemos siempre en biciclifos resúmenes y transmisiones en vivo este año 2024 que venimos con toda señor está la información de Tamay Tropicana 980M estamos también con la gente al día en la provincia de Pamplona estamos con Star Televisión para todo el territorio colombiano don Checo Maguilla Jorge Iván Mendes Barrios con toda la cobertura con toda la cobertura en el Máster de Tropicana y de Star Televisión donde Chuy Pineda si señor a nuestro primo Alberto Andrade que está en la sintonía permanentemente oyente de Tamay Serio en el ciclismo en la vuelta al tache en la bicicleta siempre en sintonía el ingeniero Alberto Andrade Pineda mucha atención también ahí está esperando María Muñoz el recibimiento de su amorcito que va aquí en la carretera camino a Capacho al Cerro del Cristo acompañando al lote en ese instante no vamos al uno no vamos al uno oyente de Tamay Serio escucho una con Franklin pero el Ibenuno sella tuparlay.com apoyando la vuelta al tache y todos los eventos de nuestra feria internacional de San Sebastián con nuestra candidata Romielis y todas las bellas candidatas sella 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 tuparlay.com Chuy Pineda sella tuparlay.com somos la página deportiva número uno en Venezuela sella tuparlay.com vamos a los toros las mejores corridas jueves 25 viernes 26 sábado 27 con la figura del toreo y hasta aquí la brilla le emiten la señal del internet pero ya que regresamos señoras y señores llegamos al momento álgido de la carrera van a comenzar a cumplirse los primeros kilómetros de Capacho libertad Capacho y posteriormente el ascenso al Cerro del Cristo se dilumbra ya que el pedalista ecuatoriano aguantará la revetida le quedarán kilómetros y 500 metros de ascenso para poder hacer ese remate Juan Ruiz y zangar la cara por Venezuela Iván se sostiene la tripleta con el corredor Luisito Mora es el número 4 para todos los seguidores de Luis Mora sé que hay mucho chacarito por este lado el número 4 bueno va en un triciclo no es difícil distinguir a Luisito Mora que tratará hoy de emular lo hecho en el año 2019 cuando se consagró en el Cerro del Cristo aquella vuelta que ganó Jimmy bueno ofrecemos unas excusas totales porque es que se nos había caído la señal del internet espero que no vuelva a fallar porque precisamente ya en los últimos kilómetros pero aquí ya retornamos con la señal es el corredor Emanuel Viloria del equipo Lotería del Táchira Previ Salud son los 3 pero la moto en el premio de montaña nos reseñó el paso del corredor marcado con el número 81 algo que me llamó poderosamente la atención porque el 81 es Carlos Torres Carlos Torres del Team La Guacamaya Intet confitería a la Guacamaya prácticamente a 33 segundos de diferencia así que pudiéramos tener un cuarteto la diferencia es mínima entre los 3 de punta y el corredor que le hace persecución escuchamos ese comentario con leche entera Vita producto tachinense leche en polvo de primera calidad sí señoras sí señores voy preparando la moto estamos con Biotex laboratorio elige elige calidad elige Biotex marcando ya sobre 3 horas 41 minutos el premio de montaña lo confirmamos con confite Sebas la confitería más grande del occidente venezolano y torta pasadita tiene las mejores torta chocolate piña de equipe y torta fría voy a ir a la moto y van correctamente vamos a la moto ya van a ingresar en los últimos kilómetros en los dos capachos los tres de la punta una puga que se dio en el circuito en Cúcuta y que ha logrado sostenerse y que va a definir la victoria va a definir al ganador de esta mítica etapa en el Cerro del Cristo momento álgido de la etapa viene la moto vive la feria de San Sebastián con digital el mundo se hizo digital y lo digital es digital alcaldía de San Cristóbal declara y paga en línea bueno se viene la definición de la etapa se viene la definición el mejor café gourmet de Venezuela atentos atentos últimos kilómetros el mejor aroma de café bueno hemos llegado a 83 mil hemos llegado a 83 mil 700 suscriptores oye muchas gracias a todos los que se han suscrito al canal muchas pero muchas gracias porque full sintonía con Biciclipos y con Tama a más serio ya hacemos el quino respectivo comenzamos a buscar Cerro del Cristo Blanco como dice Jesucristo allá vamos en breve en breve en breve tenemos la llegada a ver nos vamos a detener aquí vamos a tomar el tiempo de que no me traje porque Luisito Mora quiere tomar diferencia el Chacarito Mora por el momento por ahora el Chacarito Mora al parecer está punteando mucha atención que está punteando el Chacarito Luis Mora ya está en las últimas de ascenso vamos aquí está el Chacarito Mora aquí está también Manuel Viloria aquí está estos pedalistas que le coloquen el pecho a la brisa tres hombres que siguen aguantando tres hombres que siguen colocándole el pecho está con todo Abreo está el pedalista Daniel Abreo Abreo es el que lleva el uniforme de color amarillo ahí está Abreo esta tripleta que ninguno de los tres quiere dejar para nadie cualquiera se quiere ganar se quiere ganar la etapa Emanuel Viloria este corre para la lotería aprieta los dientes Viloria se agarra fuerte del manilar comienza a ser la bailarina Emanuel Viloria a su rueda pegado el pedalista el Chacarito Mora este es un Volkswagen con motor de gandola definitivamente el Chacarito Luis Mora con 4-6 puntos de sutura en su brazo derecho pero aquí va Mora con mucha garra con mucha categoría Chácara el pedalista Mora y el de San Antonio del Táchira que no se le queda es Abreo Daniel Abreo el orgullo de Llano Corque tripleta que va en búsqueda de la etapa del Cerro del Cristo para marcarla en la historia esa es la situación de carrera vamos a esperar le voy a decir por el interno aquí como marchan los pedalistas que están persiguiendo va a aparecer lo estoy viendo viene Torres Torres le pegó el descenso no ha descendido viene el pedalista Torres va a pasar Torres diferencia para Torres aquí estamos ya buscando los hornos van a aparecer va a aparecer Torres 44 segundos en la diferencia de Torres comienza Torres a apurar el paso y estoy observando al pedalista Mora Mora se le quiere ir a esta tripleta pero Abreo con todo el que más aprieta los dientes es Emanuel Viloria en la noticia tres pedalistas en busca de la etapa venga Alfredo con su erolito solución de hidratación para toda la familia supermercado barata todo en un solo lugar en la feria se viene se viene la definición entre los tres entre Abreu Viloria y Mora pero Luis Mora parece que es el más fuerte todos con Luis Mora atención atención que se viene lo que se produce también es que hay alarmas alarmas encendidas el propio líder descendiendo con todo el propio líder en el momento que lo pasamos iba descendiendo con todo y va a disminuir la diferencia ya lo vamos a esperar aquí en pleno ascenso donde está ubicadita la cancha de fútbol de salón vamos a tomar el guaripo para todos los pedalistas voy Alfredo con usted la noticia tres pedalistas en punto de carrera con Kiwe Café el mejor café gurbelo de Venezuela se siembra y se selecciona en rubio el mejor aroma de café lo tiene Kiwe Café Alfredo al aire bueno atención porque entonces ya llega acá la caravana de avanzada así que ya estamos en las puertas del Cerro del Cristo Cerro del Cristo aquí está más se viene la definición de la etapa así es amigos Luis Mora con Abreu que no se le despega no se le despega de la rueda y Viloria también esperándote en el alto para que entregues la bendición a toda esta manada naturalmente que viene buscando la línea de meta tres por ahora se adelantan para quien será la etapa para Bora será la etapa para Torres será la etapa para Viloria son tres que vienen haciendo en este momento la punta de la carrera de atrás recorta el líder se vino con todo buscando al líder también la punta de la carrera pero por ahora tres hombres buscan el pie de cuenta hacia Cerro del Cristo han dejado todo para los últimos 2.5 kilómetros el terreno del ascenso el final hacia el Cerro el Cristo pero ha logrado Jonathan Caicedo sobrepasar sin problema alto de los cacaos descendiendo perfectamente el corredor del equipo Petrolay ya a punto de ingresar en los últimos 2.5 kilómetros de la etapa así que la etapa se juega adelante la general la asegura en este instante Jonathan Caicedo que ya ganó en el circuito de las avenidas España y 19 de abril donde estará finalizando la vuelta mañana domingo así que Caicedo conoce perfectamente el circuito y por ello hoy trata de asegurar su título de la vuelta impresionante impresionante lo que se viene la definición ojo porque Caicedo entonces la última información es que Caicedo se quiere escapar del lote principal lo está intentando y empieza a descontarle al trío cabecero que está ya en los últimos 1.8 kilómetros para la meta hoy señoras y señores se rebosó la copa aquí no hay cama para tanta gente el espectáculo ciclístico garantizado el público mirando la distancia esperando que aparezca el primer hombre que ponga el sello en el cerro del Cristo y le diga señor deme la bendición soy el ganador de la etapa esperamos los últimos kilómetros puede ser el chacarito Luisito Mora el dorsal número 4 de Ángeles Hernández puede ser Viloria el dorsal número 101 vamos vamos esperamos por Abreu esperamos por los 3 hombres en punta aquí en lo más alto se vino Luisito Mora en solitario buscando la etapa pregonero Luisito Mora Luisito Mora se viene solitario 19 asciende señoras y señores Luisito Mora rascándole la espada a San Pedro rascándole la espalda a la montaña sense con un gato asciende con todo señores la bandera que adresaba estandeándose en la distancia se va a venir el final de la etapa atención atención chacaritos atención pregonero atacó el niño de la localidad ataca ataca así es Luisito Mora viene en busca ataca el chacarito Mora hijo de las blancas una hermosa aldea del municipio Uribante Luisito Mora pese a la caída a las heridas las heraciones no le ha importado para sobreponerse y repetir aquí en el sitio de meta en el cerro del Cristo lo que hizo en el año 2019 sonrisa en su cara del señor gobernador del estado Freddy Bernal con la bandera que adresaba en la mano será encargado precisamente de dar la victoria a un chacarito casi cuatro horas tres horas cincuenta y un minutos cincuenta y dos en este momento de carrera de tal manera que ya estamos prácticamente en el segundo el chacarito va a estar apareciendo en pantalla va a ingresar en el último kilómetro Luisito Mora va a ingresar en el último kilómetro lo que quiere decir que va a asegurar la etapa en el cerro del Cristo con el parador turístico el mirador allí donde está la rica comida española estamos con toda la información de imagen rumbera rumbera rumberísima ciento seis punto cinco en Mérida hoy sábado Alex Manga en la cantina y como en casa hoy el gran concierto Alex Manga en la avenida el 19 de abril Alfredo mientras me tomo un cafecito Kiwa Café transito un kilómetro para línea de meta un kilómetro para el arribo que pasa en la meta final que pasa en la meta final últimos instantes Luis Mora Algarabía en la meta final hay alegría en la meta final hay felicidad a Maesterio les lleva con el ciento tres punto uno la número uno pedalazo pedalazo detalle detalle está perdiendo está perdiendo Emanuel Viloria veinte segundos con Luisito Mora en el segundo lugar y luego aparece el corredor marcado con el número ciento cincuenta y dos Alfredo Alfredo en la tercera posición no pudo llegar Carlos Torres sí señor el pedalista número ciento cincuenta y dos que Danielito Abreu venía con el trío y se quedó Abreu también así que dando pedalazo de gloria buscando la victoria de la etapa Mora para línea de meta comienza la expectativa la cámara ahí viene Mora ahí viene Mora cámara de fotografía relatamos y miramos cuando nos desparezca Luisito Mora en la curva Iván ya pasó Mora amigos Mora acaba de ganar tenemos las imágenes un poco más rápidas espectacular espectacular Mora 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 en los últimos cuatrocientos metros del Chacarito Luis Mora dice yo no me demoro de ninguna manera yo llego a línea de meta accionar preciso sobre la máquina tomado de la parte alta del vanilar haciendo una manica perfecta sobre su máquina el público le acompaña golpea la paranda va a aparecer Mora se viene para el final señores bueno Luis Mora Luis Piñita como le quieras decir porque la Piñita de Capacho es muy famosa sí señores y Morita va a dar la satisfacción hoy saludos para toda nuestra gente de la radio en la ciudad de pregonero Iván Puribantina 104.7 Gerardo Roa David Osorio Fabián Santana para todos deben estar a reventar de la alegría Monseñor Geraldo le queremos decir dos minutos treinta segundos para el grupo del líder dos treinta está perdiendo el grupo del líder suficiente la diferencia para que se consagre Pedro Mora en la victoria de la etapa señores y diría el Monseñor consagrar el vino de la misa y el momento cumbre que está viviendo la emoción Iván está tan emocionado también Pedrito Mora Pedro Mora no es Luis Mora por supuesto el Chacarito el de las blancas el pequeñín corredor sí señor aquí no hay cama para tanta gente da maestría 103.9 se va a coronar el hombre de pregonero se va a coronar Luisito Mora aquí en el cerro el Cristo el sol el sol de la localidad de Capacho Libertad y Capacho en solitario ha salido para observar el espectáculo que vive y que nosotros le transmitimos a través de la número uno va a aparecer en la curva Luisito Mora aparece en la curva Pedalista la vista que remate espectacular levanta como el pistolero hizo la seña del pistolero viene Viloria cerdo contador gana la etapa segundo lugar para el Pedalista Viloria Viloria entra en el segundo lugar diferencia 11 segundos 231 se trata del corredor Jordan Tabar de Espresos Unidos correcto llegan sobre 2 minutos 45 segundos llega el dorsal número 35 Brandón Roja de Chimano 2 minutos 48 segundos para este corredor el 62 y el 66 de Club Loitachira llega Carlitos Galvis el dorsal número 62 y llega Rubén Correcto son los últimos corredores en arribar a sitio de meta vamos a indicar entonces atención ganador de la etapa Luis Mora ganador de la etapa Luis Mora de la fundación Ángeles Hernández el nativo del pregonero del municipio Uribante 3 horas 56 minutos 20 segundos el segundo lugar para el corredor Emanuel Viloria de la lotería del Táchira Previsalul La Celestial a 11 segundos tercero fue el marcado con el 152 le corresponde en este caso a Daniel Abreu del Carbomax Instituto del Deporte a diferencia de 31 segundos cuarto cuarto ingresó les dije que aparecía el lote cuarto encabezando el grupo llegó el corredor Juan Ruiz del gobierno de Trujillo Juan Ruiz del gobierno bolivariano de Trujillo cuarto lugar a 1 minuto 13 segundos a 1.15 a 1.15 arribó el corredor marcado con el número 24 otro de Trujillo del gobierno bolivariano Nelson Camargo Nelson Camargo allí a la rueda de Camargo ingresó también Jimmy Briseño UPA cuarto quinto sexto de la etapa para los colores del equipo gobierno de Trujillo el cuarto Juan Ruiz el quinto fue Nelson Camargo el sexto Jimmy Briseño eso quiere decir que lo intentaron quiere decir que lo intentaron porque el séptimo lugar le correspondió al líder a Jonathan Caicedo a Jonathan Caicedo a 1 minuto 16 segundos Caicedo le descontó unos 3 4 segunditos vamos a esperar por el boletín preliminar en el puesto 8 de la etapa ingresó el corredor Edwin Becerra Edwin Becerra a 1.16 a 1.16 noveno fue el corredor marcado con el número 213 que le corresponde a Luis Pinto del multimarcas Venezuela país de futuro a 1.58 décimo décimo para Jonathan Monsalve de la selección Venezuela a 2 minutos 9 segundos y a 2.30 en el puesto 11 ingresó el corredor marcado con el número 153 es decir el corredor representante de los colores del carbomata el 153 Jonathan Camargo 2 minutos 30 segundos para él no se modifica no se modifica no se modifica la clasificación general individual no hay modificaciones en la general un ligero descuento del corredor Juan Ruiz del gobierno de Trujillo sobre Jonathan Caicedo unos 4 segunditos pero no fueron suficientes porque había aparecido esta mañana a 33 segundos de diferencia también Nelson Camargo el marcado con el número 24 llegó con el mismo tiempo del líder mantiene su posición en la general individual tercero es decir que Trujillo tiene a 2 en el podio a Juan Ruiz y a Nelson Camargo a falta de una etapa para el final de la vuelta uno que perdió algo de tiempo fue Luis Pinto Luis Pinto que perdió alrededor de los 50 segundos lo mismo que Jonathan Camargo que perdió un aproximado de 1 minuto 45 segundos frente al líder Jonathan Caicedo así que termina la etapa con una participación multitudinaria en el Cerro del Cristo impresionante Iván Alirio lo que hemos vivido en este final en este remate de etapa acá en el Cerro del Cristo el señor gobernador bajó la bandera de cuadros acá exactamente donde estamos ubicados en la móvil número 1 de Tama Estéreo 103.9 Ivancito va con más información a ver profesor Richard de Pablo que se me hizo que se me hizo el profe Richard de Pablo acá en el Cerro del Cristo para ir con más publicidad cuando siguen llegando corredores van a aparecer en la curva llega otro corredor a ver el marcado con el dorsal 165 acaba de cruzar se trata de Jackson Rodríguez del equipo de Freddy Bernal se declaró esto no Alfredito que bárbara esta cuesta del Cerro del Cristo Jackson hijo Johaxson será Johaxson Rodríguez correcto hijo de Jackson Rodríguez el de Rubio llegó a una diferencia por encima de los 8 minutos esta pasa señores esta pasa no hay nada que decirle la vuelta se la va a llevar un ciclista ecuatoriano que la sentenció y naturalmente de manera muy especial en la ciudad de Mérida tuvo su mejor día y su mejor comportamiento ex profesional porque acaba de salir del UCI Pro Tour del equipo de la educación y si pos el pedalista Jonathan Caicedo representante en esta oportunidad del Petro Light bajó de categoría de ser UCI Pro Tour porque acaba de correr el año pasado la vuelta a España y corrió el giro de Italia también así que es un corredor que viene del profesionalismo y la verdad dime a quién le ganaste y te diré cuánto vale tu victoria en este momento una victoria grandiosa para el ecuatoriano pero donde también Juan Suito Ruiz demostró que viene haciendo pero haciendo muchos pero muchos réditos para poder ganar una vuelta a España segundo el año pasado segundo este año así que grandioso lo que está haciendo el pedalista del equipo de la gobernación del estado de Trujillo Profe Richard le escucho un flamenco restaurante la mejor comida española en el parador turístico El Mirador hoy sábado Alex Vanga en la cantina y como en casa en la avenida 19 de abril Agua Táchira aquí tenemos la nuestra agua pura de malantial en todas las representaciones todas las presentaciones las encuentra Agua Táchira Vídala en Abasto Bodegas y Supermercado Kiwa Café el mejor café gourmet de Venezuela se siembra se selecciona el rubio el mejor aroma de café Kiwa Café el auténtico café gourmet para iniciar tus días darle a tus tardes tu buen gusto para cualquier ocasión Kiwa Café siempre es muy raro cruza cruza Diego Camargo el dorsal número 12 10 Petrolay el colombiano cruza Camargo 10 minutos de diferencia para un corredor que por el nombre por la trayectoria llegó a la vuelta el Táchira cargado de gran favoritismo Perdió cualquier cantidad de tiempo hoy llega el dorsal número 114 Johan Jaime del Team Carabobo del Team Carabobo Johan Jaime acaba de cruzar acá también el rayo de meta correcto pendiente Johncito del boletín preliminar porque nosotros estamos entregando nuestros numeritos con la victoria del Chacarito Luis Mora impresionante verlo llegar con vendas de igual manera con las laceraciones a un producto de la caída en la etapa que nos condujo hasta la ciudad de la grita y de igual manera verlo con ese estado de ánimo pidiéndole al público que lo aplaudiera y de más remendado que quien Frank 6 Frank 6 si si como no como no por supuesto Richard impresionante le causó un gran impacto el Chacarito Luis Mora a todo el mundo aquí eso se llama coraje en el ciclismo el ciclista tiene esa particularidad se cae y antes de buscar una camilla busca en la bicicleta nuevamente para montarse y es una demostración de gran coraje porque le vimos las heridas abiertas se le veía hasta el hueso a Luisito Mora en el brazo y de verdad que espectacular como hoy gana la etapa una fuga que se dio precisamente en el circuito allá en Cúcuta una fuga donde se involucraron Fernando Briseño Julio Blanco Reinaldo Arocha donde estaban también estaba Isaac Yaguaro donde de igual manera aparecían corredores como Brian Rebete también recuerdo de esa fuga al corredor Daniel Abreu por supuesto lo mismo que Franklin Chacón que fue el que sufrió el pinchazo otro que también estuvo en Manuel Viloria lo mismo que el corredor Diego Benavides fueron los integrantes de esa fuga que en el circuito en Cúcuta llegó a tener una diferencia de siete minutos de siete minutos un grupo que nunca se inmutó por los punteros producto de que adelante Alfredo el mejor ubicado en la general era precisamente Luis Mora a una diferencia superior a los veinte minutos exactamente estaba perdiendo Luisito Mora en la clasificación general individual veintiún minutos treinta y seis segundos por ende el grupo del Petrolai dominado por el Petrolai no se iba a interesar tampoco en desgastar en trabajos de persecución ha ganado en buena lead indiscutiblemente una gran etapa con una elevada temperatura Alfredo una humedad elevadísima y luego el ingrediente del terreno del ascenso hacia los cacaos y primeramente el final de la etapa aquí donde estamos en el Cerro El Cristo han logrado sostenerse han logrado definir la etapa y han logrado darle una alegría al municipio Uribante a Pregonero al municipio más grande territorialmente del estado Táchira Alfredo Castro si señor voy a preguntarle por aquí a Peluchini si podemos ir con nuestro compañero de la moto si señor vamos a ir a ver porque la verdad hay una marejada de público aquí impresionante voy a conectar entonces con Miguelito eso si lo hago mientras me tomo un Kiwa Café el mejor café gourmet de Venezuela se siembra y se selecciona en rubio el mejor aroma de café Kiwa Café bueno ya estaremos entonces en un instante porque nos ha llegado aquí la hojita nos ha llegado la hojita oficial de los comisarios así que vamos a ir a los numeritos la hojita oficial de los comisarios entregamos la etapa inicialmente Iván vamos con el resultado de la etapa Luis Mora Fundación Ángeles Hernández ganador de la etapa tres horas cincuenta y seis minutos treinta y cuatro segundos tres cincuenta y seis treinta y cuatro el segundo lugar en Manuel Viloria en Manuel Viloria Lotería del Táchira hombre que alegría nombrar a la Lotería del Táchira ese gran equipo que todos recordamos que todos tenemos en la memoria Lotería del Táchira segundo lugar en Manuel Viloria el Trujillano a once segundos de diferencia a once segundos me confirma Miguel si estás pidiendo cambio atención tercer lugar Daniel Abreu tercero Daniel Abreu que se convierte en el segundo tachirense porque el primero Luis Mora así que Daniel Abreu en la tercera posición a diferencia de treinta y dos segundos me confirma ahí Peluchini por favor nos está pidiendo cambio la moto por favor si lo tenemos me confirma porque no entiendo nada por la comunicación interna Daniel Daniel Abreu tercero de la etapa a treinta y dos segundos cuarto Juan Ruiz cuarto Juan Ruiz del gobierno de Trujillo a diferencia de un minuto cuarenta y dos segundos uno cuarenta y dos Juan el quinto Nelson Camargo Nelson Camargo en el puesto número cinco de la etapa a uno cuarenta y cuatro sexto lugar Jimmy Briceño cuarto quinto y sexto para el gobierno bolivariano de Trujillo a uno cuarenta y siete a uno cuarenta y siete también llegó en el puesto número siete el corredor Jonathan Caicedo líder en la general individual Iván lo vamos a Luis Bora y siete segundos repito puesto número ocho Edwin Becerra de la fundación Ángeles Hernández a un minuto cincuenta segundos la casilla número nueve le ha correspondido a Luis Pinto del Multimarcas a uno con cincuenta y nueve y el puesto diez para Jonathan Monsalve de la selección Venezuela a dos minutos diez segundos Miguel está pidiendo cambio perfecto vamos a ir entonces con Miguelito a la moto con Kiwa Café el mejor café gourmet de Venezuela se siembra y se selecciona en rubio el mejor aroma de café Kiwa Café para iniciar tus días darle a tus tardes junto a un gusto para cualquier ocasión aunque igual café siempre es mejor entra a informar la moto Iván Alirio Ramírez Alfredo Castro abrazos van besos vienen y dice Luis cuidado con mi brazo aquí está el ganador de la etapa Iván Alirio lo tengo aquí ya mire habilitado totalmente si usted también quisiera preguntarle algo Luis Bora bienvenido a la información de Tama Estéreo 103.9 la número uno gana la más bacana de Caracol hola un saludo Iván un saludo a todos los chácaros que están escuchando en este momento este triunfo para ellos para Ronald Hernández que que quería que el equipo brillara en esta vuelta al Táchira lo han hecho día a día y hoy de verdad un día glorioso para nosotros y qué mejor que aquí en el Cristo Rey qué cácaro qué cácaro sacó usted hoy demostrando cuántos puntos de sutura en su brazo derecho aquí está sí unos dos en el rostro y como diez en el brazo derecho pero eso no ha impedido nada de verdad la garra agradecerle sin duda alguna mi equipo Daniel Abreu ha entregado a fondo de verdad unos buenos rodadores de la fuga creo que Daniel y yo han sido unos artícipes artícipes de la fuga hemos sabido trabajar con el viento trabajar cuando el viento estaba a escala cuando el viento estaba al lado cuando el viento estaba a favor para poder sacar un chón de diez minutos la gente dice ay pero cómo sacaron diez minutos porque hay que caminar duro en el plan y en la subida poder subir tranquilo para tener gas para el final y así lo hemos hecho aunque que por ahí digo que que se lleva a todo el mundo pero gracias a Dios hemos dedicado este triunfo a Ronald Hernández a los patrocinantes Reategui Deportes a OptiSalud CaminPay Conectados Marketing a toda mi familia obviamente a Ronald Hernández a Altina a mis compañeros de equipo a Aldrin Salamanca a Paso a Omar Pumar hoy antes de salir he dicho que hemos tenido muchos días oscuros y hoy quería que el equipo brillara y que mejor que hacerlo de esta manera con un triunfo bueno muchas gracias a ver Miguelito me oyes bueno que hay que enviarle un saludo por cierto Luis me informaron que por poco tuviste una caída en la etapa como fue eso como como me dicen Luisito que por poco te caíste en la etapa alguien se te atravesó por ahí en el camino no supe hay perros muchas personas pero ¿me escucha? correcto correcto te escucho perfecto Luisito hay que saludar a la familia en Las Blancas ahí está Uribantina 104.7 a reventar en Pregonero Luisito ¿me estás escuchando? ahora sí le copio bien a ver Luisito hay que saludar a toda la familia maravillosa ya en Las Blancas por favor contento por el triunfo un saludo a mi familia a mi madre no porque ella está aquí pero sí a mi papá hermanos orinos el pueblo chácaro que siempre ha creído limón la dicen no es orgullo de Pregonero y este aquí estamos dando la cara espero el pueblo me apoye siempre dicen no Luis es el mejor Luis es un campeón pero siempre necesito apoyo y muchas veces me ha faltado y usted lo sabe como es el chácaro es muy amoroso pero agarrados como ellos mismos bueno Luisito una cosita como se hace para luego de una caída tan estrepitosa como la que usted tuvo ahí en lo que es San Félix seguir en la vuelta muchos se retiran pero usted se negó a retirarse con unas heridas tan profundas Luis lo perdimos Miguel no escucho no escucho a Luisito así que hay alegría es que está rodeado de mucho público también Luisito y eso nos afecta el rendimiento del inalámbrico Alfredo vamos con el resultado de la general individual como ha quedado la general Alfredo eso es correcto atención corridas siete etapas en robaca de distancia hoy 140 kilómetros atención que la clasificación general individual queda de la siguiente manera líder el ecuatoriano del equipo del Petrolay Jonathan Caicedo con tiempo de 22 horas 58 minutos 12 segundos segundo lugar Juan Ruiz Juan Ruiz corredor de la gobernación de Trujillo a 28 segundos tercer lugar Nelson Camargo Nelson Camargo de la gobernación de Trujillo también a 59 segundos en menos de un minuto mire usted quedó Juan Ruiz a 28 segundos si ese comisario no se hubiera atravesado recordemos en la etapa de la grita esos segunditos habían sido menos Iván habían sido menos pero quedó ahí prácticamente respirando en la herida al ciclista ecuatoriano sigo entonces quinta posición quinta posición para Luis Pinto 1'21 es la diferencia sexto lugar Edgar Pinzón Edgar Pinzón 3 minutos 14 séptimo lugar Edwin Becerra Edwin Becerra 3 minutos 51 octavo lugar Pedro Sequera Pedro Sequera 3 minutos 59 noveno lugar Jorge Abreu Jorge Abreu 4 minutos 40 décimo lugar Jurgen Ramírez Jurgen Ramírez 8 minutos 20 perdidos puesto 11 Carlos Galvis a 8 minutos 24 puesto 12 para Gusneider Gil a 10 minutos 10 minutos a no Gusneider está a 8 51 Gusneider correcto en el puesto 13 Edgar Cadena a 10 minutos 17 segundos puesto 14 para Jason Rujano el hijo de cara de niño a 10 minutos 20 segundos y puesto 15 para Brandon Rojas a 10 minutos 32 segundos ahí está señores primero segundo y tercero podio que se mantiene bueno aquí está otro de mis grandes amigos hermano mejor dicho hermano del alma el doctor Emerson Mora celebrando aquí esta victoria sabes por qué la celebramos Emerson por aquí por aquí Emerson por favor sabes muy bien por qué la celebramos porque nosotros emprendimos Emerson una labor en pro de Luisito que logramos sacar adelante salimos airosos exitosos y mire estos logros la caída me destrozó el corazón porque Luisito estaba peleando la vuelta al Táchira pero una son de cal otra son de arena Emerson y hoy con mucho coraje con excesivo coraje Luisito Mora pues ha logrado indiscutiblemente ganar una etapa para reivindicarse a pesar de las múltiples heridas Emerson Iván buenas tardes ya buenas tardes a toda la afición del ciclismo tachirense un agradecimiento a Tama Estéreo saludo a Manolo Dávila y bueno si mira realmente ha sido una vuelta muy dura para la familia Ángeles Hernández llegamos con un favoritismo bien ganado por lo hecho el año pasado en vuelta al Táchira RCN consolación los muchachos excepcionales de verdad con un rendimiento muy 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 marcado hicimos un bramón excelente sin nada que lamentar pero bueno el ciclismo es así Iván tú lo sabes lo sabe la afición el que conoce el ciclismo se lo explicaba también a Ronald Hernández allá en Estados Unidos el jefe el jefe del equipo ese es el ciclismo se llega bien como se evita un virus como se evita una caída como se evitan tantas circunstancias el ciclismo brinda alegrías brinda tristezas hoy ganamos mañana no pero ese es el ciclismo ahora por el tema Luis Mora muy sentida la etapa de hoy es un triunfo que realmente le agradezco primeramente a Dios con Luis se hizo un esfuerzo muy grande tú sabes Iván que Luis estaba marginado prácticamente del ciclismo que creo que estas fueran las fechas y aún no estaría corriendo Iván y no vamos a recordar momentos amargos pero realmente a mí me da una gran satisfacción Luis gana el año pasado la vuelta a República Dominicana este año gana esta etapa era un candidato a pelear la vuelta todos sabemos cómo subió Luis a Mérida con unas condiciones excepcionales de tal manera que bueno ese es el ciclismo pero hoy a celebrar a celebrar en Pregonero en las blancas de aquella aldeita donde sacamos a Luis Mora donde fuimos a compartir aquel agazajo con su familia cuando lo traemos a Ángeles Hernández y nada Iván de todo corazón en nombre de la familia de la fundación Ángeles Hernández lucha contra el cáncer una familia que realmente está arraigada aquí en la ciudad de San Cristóbal es un equipo de la ciudad hay que sentir amor e identidad por este equipo porque es un equipo tachirense el que está dando hoy la cara en esta etapa de alta montaña bueno Emerson muchas gracias muy agradecido a celebrar en medio de tantas vicisitudes por las cuales ha atravesado el equipo fundación Ángeles Hernández la enfermedad de el actual campeón de la vuelta al táchira de bicicleta José Alarcón yo estoy escuchando como quien dice una madre amplificación por aquí enorme se oye allá cerca de donde está el monumento gracias a esos amigos que nos están amplificando muy amables y de verdad que pues decía que en medio de tantas vicisitudes el retiro por enfermedad de José Alarcón que quiso guapear pero no pudo de igual manera un corredor como Roniel Campos incluso Roniel Campos asustó a todo el equipo porque llegó a convulsionar y tuvo que abandonar también la caída de Luisito Mora impresionante el santo de espaldas definitivamente para este equipo Fundación Ángeles Hernández que tenía que buscar algo porque Luis estaba peleando la montaña también la caída lo sacó de esa clasificación y había que buscar algo para reivindicarse y una etapa tan memorable como esta cae como anillo al dedo Emerson si si indiscutiblemente que es es algo que nos refresca un poquito el alma después de tantas vicisitudes nada Iván mira la filosofía en el equipo día a día fue ir pasando la página a tantas adversidades era la única manera no podíamos pensar en el ayer cada día se partió con una oportunidad con una nueva oportunidad Aldrin Salamanca Pumar Francisco Paso todos teníamos claro que cada día se partía con esperanzas con esperanzas de hacer las cosas bien de buscar el triunfo y bueno bendito sea Dios hoy se nos dio bueno Franklin gracias Emerson muy amable ya para ir cerrando nuestra transmisión felicitaciones hermano de verdad que si si señor se te aprecia un montón Emerson así es Iván Alirio Max Sebastro y Charcutería Don Pedro en Capacho amplificando el sonido de Tama Estéreo la número uno un abrazo grande para nuestros amigos de Max Sebastro y Charcutería Don Pedro que están con nosotros durante toda la vuelta Agropecoli Nutromicola La Hacienda somos distribuidores exclusivos de Pollitos Bebé de la incubadora Puro Lomo para todo el occidente del país Supercauchos Robert en Santa Bárbara de Marinas en la avenida Froilán Lobos Osa cauchos rines para todo tipo de carros y maquinaria agrícola lubricantes baterías alineación y balanceo computarizado y allí consigues el rincón Febeco con flamenco restaurante comida española que bueno se come en el parador turístico El Mirador al pasar la curva de los peluches y hoy Van Alirio nos vamos a Alex Manga en la cantina y en como en casa en la avenida 19 de abril un concierto íntimo Alex Manga si recuerdo que Manolo hizo una nota y fui invitado maravilloso pero no me ha llegado la invitación lo mismo que nada es hoy Alex Manga pero me toca que ir hay que ir si señor Manolo va no si vamos claro nos vamos con Manolito para allá a ver como baila Manolo la música de Alex Manga atención a la general de los sprint Fernando Briceño a que horas nos vamos para Alex Manga luego de las 8.30 de la noche Iván sería bueno antes 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 para tomar un buen puesto y disfrutar del vallenato cortavena exactamente la general de los sprint Fernando Briceño es el líder líder de los sprint Fernando Briceño del team La Guacamaya Inde de Trujillo el segundo lugar tiene 27 puntos Fernando Briceño segundo lugar Miguel Chacón el ex líder de la modalidad Miguelito Chacón este corredor del equipo Pancarabobo Alcaldía de Páez Restaurante Boloña 17 puntos el tercero Brian Rebete el corredor de los colores del equipo Fina Arroz Banco Plaza tiene 17 puntos cuarto Kevin Roa con 16 Kevin Roa que pertenece al Carbomat IDT y también aparece aquí en los sprint con 14 puntos Jorman Fuentes Kevin Roa con 16 Fuentes con 14 puntos la montaña Nelson Camargo sigue al frente de la modalidad ya campeón de la montaña Nelson Camargo campeón campeón de la montaña Nelson Camargo con 29 puntos subcampeón Luisito Mora de la fundación Ángeles Hernández con 26 tercer lugar Jonathan Caicedo con 19 cuarto Juan Ruiz con 16 Juan Ruiz con 16 y quinto para Jurgen Ramírez el de Abejales con 17 puntos en la montaña hablemos de la etapa de mañana la de cierre se nos acaba la vuelta Pipo la etapa de mañana mi señor Annalirio mañana el circuito etapa número 8 117 kilómetros con 300 metros tendrá el sitio de partida Avenida España Castillo de la Fantasía con llegada en el velódromo JJ Mora con 4 premios intermedios 4 sprints el primero de ellos en la vuelta número 3 ahí en Avenida España en el Castillo después en la vuelta número 5 y el tercero en la vuelta número 8 y cerramos en la vuelta número 10 los premios intermedios los sprints en el día de mañana en la etapa final la etapa tradicional el circuito en la Avenida España con finalización en el velódromo JJ Mora bueno hay que recordar y reiterar Pipo que este circuito lo ganó Caicedo en 2016 en los Panamericanos de ciclismo pero mañana mire que muchas cosas han pasado en un circuito de las Avenidas España y 19 de abril que lleva el nombre de Santos Rafael Bermúdez así como el premio de montaña más alto de la vuelta que se cumplió en Mérida lleva el nombre de Nicolás Reitler así que se le sigue rindiendo homenaje también a las glorias del ciclismo venezolano hay que buscar el circuito de Rubio Fernando Fontes pero no lo han vuelto a hacer no han vuelto a hacer el circuito de Rubio para recordar también al Catire al Rubio de Rubio Fernando Fontes sí señor así que mañana el circuito importante para que la gente vaya mañana 11 de la mañana hora de salida 11 de la mañana sí señor 11 de la mañana porque también hay un circuito femenino sí señor hora de salida 11 de la mañana queremos ver las avenidas España y 19 repletas de público por una razón también obvia hoy fue impresionante yo creo que hoy se vació récord aquí en el Cerro del Cristo qué espectáculo la llegada al Cerro del Cristo fabulosa y mañana no puede ser la excepción porque la carrera está abierta la carrera todavía hay posibilidades un equipo muy sólido el más regular de la vuelta al Táchira es la gobernación de Trujillo dirigidos por Carlitos Maya y por Leonardo Sierra que no se van a quedar tranquilos que no se van a pasear el circuito ténganlo por seguro sí señor va a ser un circuito mañana bravo fuerte e importante para que usted vaya a acompañar mañana en la avenida España la vuelta al Táchira en bicicleta quiero saludar al tío a Rodolfo Sandoval también a la gente de San Antonio William Moncada que han venido a apoyar la vuelta al Táchira y el recibimiento y hoy el agradecimiento al gerente de Caracol en la ciudad de Cúcuta a Andrés Guzmán al ingeniero John Day a Iván Barrios director de Tropicana con el sonido espectacular hoy muy bien mi estimado Pipo acá para acá Alicia Villamizar la voz romántica de Armonía 102.5 ¿cómo está Alicia? bueno mira que hoy muy contenta muy feliz de verdad que quiero felicitar a toda la gente de los medios de comunicación porque lo hicieron súper bien yo estuve ahí justo en la plaza Ibar y la adrenalina de la gente maravillosa igual aquí sigue es contagiosa de verdad que sí y me alegra también por ti quiero felicitarte John Freddy tú eres la voz romántica de mi programa y mira que la chica te sigue nada mucho que bueno que bueno en el fútbol en el ciclismo en cualquier cosa gracias Alicia bueno gracias a ti gracias a Tamás Stereo junto con Armonía 102.5 Capacho un saludo para todos mis equipos para nuestro amigo Osvaldo Rafael para Freddy que también está allí y bueno gracias a ustedes perfecto nos vamos nos vamos nos vamos señoras y señores vamos bajando a la Santa María en esta séptima etapa gigante transmisión para toda Venezuela para toda América para todo el mundo de verdad agradecimiento al norte de Santander a la gente de Tropicana la más bacana Cúcuta bueno muchas gracias a todos a todos y cada una de las personas que estuvieron ahí conectadas en breve vamos a tener las imágenes en directo de la premiación agradecimiento especial a Tamás Stereo 103.9 FM que nos han permitido tener allí la posibilidad de tener todos estos audios momentos de felicidad así que muchas gracias nos lo dejamos con la despedida de Tamás Stereo y regresamos con Bennett sin duda alguna mi hermano querido así lo hicimos en Cúcuta hermano dame esa mano un abrazo para todos Tamás Stereo 103.9 aquí en Venezuela que buen recibimiento aquí en Capacho que fiesta la que se vivió nosotros nos vamos yo dejo la mejor música la del primer lugar de sintonía la Tamás Stereo en feriada la San Cristóbal de Gala por estos días mañana el gran circuito de la vuelta al Tachin en bicicleta desde muy temprano en la avenida España avenida 19 de abril me imagino será multitudinario el cierre de esta quincuagésima novena edición de la vuelta al Tachin en bicicleta chao feliz tarde aquí está la mejor música de la número uno Tamás Stereo 103.9 FM muchas pero muchas gracias porque estuvieron ahí con nosotros siempre pendientes y los vamos a dejar con el audio de Benet Televisión con la premiación ahí estamos viendo entonces ya la premiación de la etapa así que quedamos ahí pendientes y muchas gracias a las más de 1200 personas que se conectaron y a las más de 400 personas que se han estado suscribiendo durante estos días y hoy más de 120 personas se suscribieron en la transmisión muchas gracias y si no te has suscrito te invito para que te suscribas vamos a tener ahora las imágenes y el audio de Benet Televisión para que ustedes estén ahí pendientes entonces con lo que se viene acá en biciclifos el día de hoy finalizando ya con esta la séptima etapa de la vuelta al Táchira pero también en breve vamos a tener el resumen de la clásica de Mallorca el challenge de Mallorca femenino para que no se lo pierdan los dejo con Benet Televisión y ya venimos para finalizar la transmisión alcaldesa del municipio Bolívar el premio en metálico y al segundo lugar en Manuel Viloria de lotería del Táchira Brevisalud La Celestial llamamos al ganador de la etapa de la fundación Ángeles Hernández el chacarito Luis Mora entregan Pablo Luste viceministro del Deporte y Juventud acompañado de la primera autoridad política de nuestro estado el señor gobernador Freddy Bernal Rosales premio en metálico y el ramo y allí está el podio de etapa de dos naciones unidas en el deporte muchachos detrás de ustedes está el champán para que compartan con el público que se bajan rapidito las autoridades ahí está el respectivo la respectiva celebración muchachos la respectiva fotografía del registro histórico de esta etapa binacional que además de lo competitivo marca la integración de dos naciones hermanas unidas por el ciclismo ahí están Daniel Lambreo el Manuel Viloria y Luis Mora no se me vayan a ir quédense allí porque viene el respectivo entrega de su venir iniciamos con el cuerpo de investigación científicas penales y criminalísticas al primer lugar José Moreno comisario general al segundo lugar Harrison Borges comisario y al tercer lugar Robert Zambrano comisario hacen entrega de los respectivos trofeos al primero segundo y tercer lugar allí están recibiendo el trofeo Luis Mora y Manuel Viloria y Daniel Abreu el tridente que llegó hoy en esta exigente etapa de la vuelta en bicicleta en su edición número 59 que se mantengan allí los muchachos porque la alcaldía del municipio Capacho Nuevo su alcalde Luis Mendoza hace entrega también de un reconocimiento para el primer segundo y tercer lugar acompañado por supuesto de autoridades del municipio el alcalde Luis Mendoza hace entrega de un reconocimiento a este trío de muchachos triunfadores aquí en lo alto del cerro el Cristo Rey continuamos con la entrega de souvenir o reconocimiento llamamos al alcalde Ernesto Becerra y a Armando Chacol para que entregue por parte de la alcaldía del municipio Capacho Viejo el respectivo reconocimiento a los triunfadores de la etapa del día de hoy Ernesto Becerra y Armando Chacol para que entreguen el reconocimiento por la alcaldía del municipio Capacho Viejo por favor entregan de reconocimiento por las autoridades de Capacho Viejo Continúan los reconocimientos para estos tres muchachos y por supuesto el ganador de la etapa del día de hoy la respectiva fotografía y siguen los reconocimientos de la etapa de la etapa de la etapa de la gobernación del estado de la asamblea de la asamblea de la asamblea William Parada todavía faltan muchachos muchachos del Kino Tachira del Kino Tachira del Kino Tachira al director Germán Castro acompañado de Joel Quisbonjado para que entreguen el reconocimiento el superirio a los tres bravos ruteros de esta séptima etapa porque el Kino Tachira está de vuelta llamamos ahora a los amigos de Bioglas Farmacéutico que también entregan un kit multivitamínico ahí está Sergio Hernández y parte del equipo de Bioglas Farmacéutical haciendo entrega a los ganadores de la etapa de este kit multivitamínico llamamos a la licenciada Carla Zambrano de Concafé para que también haga entrega de el reconocimiento respectivo porque la vuelta y con café son del Kino se mantienen allí los chicos porque siguen las entregas de los superirios llamamos a Diego Torres del grupo Ciro para hacer entrega del souvenir a los tres bravos ruteros de la etapa del día de hoy prevenido por allí los amigos de Digitel llamamos a Ana María Espina para que haga entrega el souvenir acompañado también de algunas personalidades de esta empresa para hacer entrega para hacer entrega es el merecido reconocimiento a gente de los tres купos para chefe y incluso no 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 Los amigos de Bennett allí de King Deportes a Miguel Sosa para también hacer entrega de este souvenir por parte de las imágenes corporativas de King Deportes. Pueden ir recogiendo sus cositas, los que les haga estorbo los pueden dejar de este lado. Allí están los souvenirs, el kit multivitamínico de Bioglass Pharmaceutical de Digiteil con Café, Bennett. Los trofeos de las alcaldías de Capacho Nuevo y Capacho Viejo. El reconocimiento también de las demás autoridades que han venido a darle con estos premios el reconocimiento a los tres bravos ruteros de la tarde de hoy en esta etapa que nos trajo desde la frontera, exactamente desde el municipio Pedro María Ureña. Luego un circuito de nueve circunvalaciones en la hermana República de Colombia, en Cúcuta, capital del norte de Santander, hasta acá, hasta esta mítica llegada de la Vuelta al Tácher en bicicleta. Damos inicio al acto con motivo de imposición de camisetas de esta edición número 59 de la Vuelta al Tácher en bicicleta Venezuela toda. ¡Gracias! Nelson Camargo Gobierno Bolivariano de Trovillo Mejor Tachirense Se le impondrá La camiseta De puntos rojos Patrocinada por Silfredo Zambrano Alcalde del municipio de San Cristóbal Impone la camiseta Marcos Albarrán, presidente de Lotería del Táchira Acompañado de Jessica Moreno Diputado a la Asamblea Nacional Nelson Camargo Allí va El mejor tachirense Camiseta de puntos rojos Patrocinada Por Silfredo Zambrano Alcalde de la inferiada ciudad De San Cristóbal Y allí está Del Gobierno Bolivariano de Trovillo Nelson Camargo Mejor tachirense El más combativo De esta séptima etapa de la Vuelta del Táchira En bicicleta Camiseta de puntos azules Patrocinada por La Lotería del Táchira Llamamos A Emanuel Viloria De Lotería del Táchira De Lotería del Táchira De Lotería del Táchira Previsalud La Celestial El más combativo Camiseta de puntos azules Patrocinada por el Instituto Oficial De Beneficencia Pública Y Asistencia Social Del Estado Táchira Lotería del Táchira Llamamos Llamamos Para imponer la camiseta Por puntos de color rojo Patrocinada por el Grupo Ciro A Juan Ruiz Del Gobierno Bolivariano de Trovillo Imponen El Viceministro De Juventud y Deporte Pablo Yusti Acompañado de Gerson Noguera Directivo de Marketing Del Grupo Ciro Al Que va a estar identificado En la clasificación por puntos Juan Ruiz Camiseta patrocinada Por el Grupo Ciro La camiseta de color rosa Patrocinada por el Instituto Nacional del Deporte Será portada por Brandon Rojas Del Club Colombiano GW Erco Shimano Imponen La camiseta Grecia Colmenares Diputado de la Asamblea Nacional Acompañada de José Gregorio Freitas Presidente del Instituto Del Deporte Táchirense Y Del Comité Organizador De la Vuelta al Táchira En Bicicleta Venezuela Toda 2024 Llamamos a Brandon Rojas Del Equipo Colombiano Del Equipo Colombiano Erco Shimano Para que le sea impuesta La camiseta de color rosa Que lo identificará En lo adelante Como el líder De los más jóvenes De la Vuelta al Táchira En Bicicleta 2024 Venezuela toda Y allí está Y allí está El pedalista Colombiano Brandon Rojas Imponen la camiseta Grecia Colmenares Diputado Y José Gregorio Freitas Presidente del Instituto Del Deporte Táchirense Y del Comité Organizador De la Vuelta al Táchira En Bicicleta 2024 2024 Venezuela toda Y vamos ahora A identificar Al más veloz De la Vuelta al Táchira En Bicicleta Con la camisa De color azul Patrocinada Por King Deportes Llamamos Al representativo Del Team Lo Bacamaya El pedalista Fernando Briseño Acompañado Os van a imponer La camiseta Miguel Sosa Representante De King Deporte Y José Leonardo Rojas Diputado A la Asamblea Nacional Allí está El pedalista Fernando Briseño Que ahora Va a estar Identificado Mañana Ustedes lo verán En el punto De salida De la octava Y última etapa Identificado Con la camisa Del color azul Patrocinada Por King Deportes Y allí están Miguel Sosa Representante Del patrocinante De esta camiseta Y José Leonardo Rojas Diputado A la Asamblea Nacional La imposición De la camiseta Verde de la montaña Será para Nelson Camargo De Club Bolivariano El rey de la montaña Mañana no hay montaña Allí está El líder Y campeón De la montaña Nelson Camargo Al ganador De la etapa Para que lo identifiquen Ustedes Con la camisa De color blanco Patrocinada Por Banco Plaza Llamamos Llamamos a Luis Mora De la fundación Ángeles Hernández Camiseta De color blanca Patrocinada Por Banco Plaza Imponen la camiseta El presidente De la asociación Tachirense De ciclismo Rubén Osorio Y yo Aquí está Hoy levantando Los brazos Como el ganador De la etapa De la fraternidad Colombo-Venezolana La etapa binacional Etapa histórica Que por segunda vez Luego de 25 años Vuelve a tocar Territorio colombiano Y llamamos Al líder sólido De la vuelta Altachira En bicicleta El ecuatoriano Jonathan Caicedo Del club Mexicano Petrolay Para que le sea impuesta La camiseta De color amarillo Camiseta patrocinada Por el gobierno Bolivariano De Venezuela Y del ministerio Del poder popular Para la juventud Y el deporte Jonathan Caicedo Imponen El viceministro De juventud Y deporte Pablo Justin Acompañado Del gobernador Del estado Tachira Freddy Bernal Rosales Allí están Las autoridades Para colocarle Al histórico Pedalista Ecuatoriano Que rompe Si mañana No pasa nada Extraciclístico Rompe De la hegemonía De los venezolanos En la puerta Al Pachira En bicicleta De los últimos años Del club Mexicano Petrolay Vestido De amarillo Allí lo tienen Patrocinada Esta camisa Por el gobierno Bolivariano De Venezuela Y el ministerio Y el ministerio Del poder Popular Para la juventud Y el deporte Llamamos ahora A todos los líderes De nuestra Vuelta Al Tachira En bicicleta Que ha llegado hoy A esta hermosa ciudad Ahí está El beso Y el registro Gráfico ¿Por qué no está Caicedo Que le repitan El beso Llamamos A todos los líderes Por favor Subir a la tarima De premiación Para la fotografía Respectiva Que quede allí El registro Gráfico De todos estos Bravos ruteros De la vuelta Al Tachira En bicicleta 2024 Allí están Luis Mora Fernando Briseño Nelson Camargo Todos los muchachos Están allí Allí está El más joven El más combativo El líder De los spring El líder De la etapa El campeón De la montaña Y el líder De la clasificación General individual El ecuatoriano Jonathan Caicedo Fotografía Que registra El hecho histórico De esta etapa Binacional Etapa de la integración Colombo-Venezolana Vamos a callarnos Allí muchachos A ver Tenemos por aquí Un reconocimiento Al equipo Darías Sport Entrega El alcalde Ernesto Becerra Al último Capachense ¿Cierto? Entrega El reconocimiento Al ciclista Capachense Que ha cruzado La línea Y es precisamente Nelson Camargo Entrega Armando Chacón Presidente Del Instituto Municipal De Capacho Viejo A Nelson Camargo Allí está El Capachense Que cruzó la línea Y además Tienen ustedes allí Al campeón De la montaña El primer campeón De la vuelta Al Tachira Bicicleta 2024 Y con esta entrega De reconocimientos Damos por concluido El acto ceremonial Y protocolar De premiación E imposición De camisetas De la vuelta Al Tachira En bicicleta 2024 Mañana En punto de las 10 El circuito Que cierra Esta edición 2024 De la vuelta Al Tachira En bicicleta En las avenidas España Y 19 de abril De la enferiada San Cristóbal El circuito Que lleva el nombre De un mítico Del ciclismo Venezolano El pedalista Santos Rafael Bermúdez Lo dejamos Con la Bueno familia ciclística Así llegamos a la parte final De esta transmisión En bicicleta En bicicleta De la vuelta Al Tachira 2024 Su edición Número 59 Para mí William Porras Es motivo De orgullo De satisfacción Haberles llevado Ese cubrimiento Especial La vuelta Al Tachira En su etapa Número 7 Así que Muchas gracias Felicitaciones Para todos Aquellos Que pudieron Lograr acá Vivir Esos momentos Espectaculares Donde Luisito Mora El Chacarito Mora Logró conseguir La victoria En Cerro del Cristo Y también Como Jonathan Caicedo El ecuatoriano Se defiende Se defiende En esa general Y que a menos Que pase algo Extra deportivo O de pronto En el circuito Cosas que pueden ocurrir Mañana sería El campeón De la vuelta Al Tachira Por primera vez Un ecuatoriano En la historia De esta grande De América Nos despedimos Mi nombre es William Porras Y desde Colombia Ha sido un gusto Haberles informado Nos vemos en una Próxima ocasión Los dejo con las imágenes De la llegada De Luis Mora El Chacarito Chao, chao Que estén muy bien Ay, se me olvidaba En breve El resumen Del challenge De Mallorca Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.